Sobreviví 5000 días en Minecraft Hardcore Comenzando con absolutamente nada y llegando a tener muchísimas cosas Como transformar el Nether, hacer una base y hasta transformar una Ancient City Quiero que sepan que todo esto es el resumen de una serie que tuvo alrededor de un año de duración Y lo que hice ahora fue juntar todos los videos para hacer un gran video con todo el contenido especial Estamos en modalidad Ultra Hardcore, lo que quiere decir que si me hago daño Solamente voy a poder regenerar vida con manzanas, pociones de regeneración, manzanas de notch también O sea, prácticamente todo lo que me dé el efecto de regeneración Una serie nueva para el canal y bueno, vamos a hacer cosas nice, cosas muy nice Vamos a hacer una mesa de crafteo, unos palos, pico, vamos a agarrar esta piedra que está por acá Ok, pico, hacha y todas esas cosas Asada que estoy viendo un poblado allá al fondo, nice, nice, comenzamos súper bien Bien, esta serie va a ser una serie que va a durar mucho tiempo o por lo menos eso espero Y que, no sé, se me ocurrió, estaba un día haciendo cosas en Minecraft y dije Ey, ¿por qué no hago una serie? Si les gusta tanto los 100 días en el océano, en el amplificado y prácticamente todo Así que esta serie, nueva en el canal Bueno, tenemos un poblado bastante rápido Muy rápido, de hecho Vamos a agarrar este trigo de acá A ver cuánto es 12, 14, 16 Acá hay más 17 y 18, perfecto Tenemos comida aquí de pájaros, o sea, de, digo, pollos Pájaros Ah, mira, acá tenemos más trigo, vamos a agarrar más trigo Yo creo que 32 más o menos No, más Mira, 35 Hasta el momento estamos súper... ¡Uh! Tenemos casa de herrero Casa de herrero, vamos a ver qué tenemos Bueno Pechera Botas Espada de hierro Obsidiana Nada mal Nada mal porque, mira, hasta horno Perfecto, ya nos ahorramos un montón de cosas Vamos a hacer con este hierro Un pico Bueno, no No, vamos a hacer una... Un pantalón Y lo que queda de hierro lo buscamos después Ey, bastante afortunado de encontrar esto al principio Me gusta, me gusta Ok De momento vamos súper, súper bien Vamos a agarrar vaca Así vamos agarrando comida y cuero El cuero lo vamos a utilizar, obviamente, para hacer libros y librerías Y la carne, bueno, para comer Ok Estoy teniendo como mucha suerte con la generación del mampa Vamos a ver qué tiene este portal Mira, en principio tenemos un bloque de oro Que podemos utilizar para ir al nether y esas cosas Tenemos manzana de oro Esto es muy importante Esto es un ítem extremadamente importante Vamos a agarrar todo este oro Agarramos la pechera Uh Esto está nice Esto está nice Me voy a alejar Mira, tenemos toque de seda Tenemos una manzana de oro Como dije anteriormente Y tenemos una pechera Aunque lo más importante de todo esto va a ser El pico con toque de seda Ok Parece ser que ya terminé de explorar absolutamente toda la aldea Y que no debería quedar nada O bueno, por lo menos eso parece Aunque estoy escuchando Por acá alguna especie de yunque Puede ser Vamos a agarrar esta mesa Nice Ahora sí creo que está 100% explorado Papas No, zanahorias Mira, papas Perfecto Uy, no, 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 no Comienzo increíble Ok, tenemos una papa y dos zanahorias Que nos van a servir de una De hecho, creo que ya estoy hasta Lo suficientemente armado Como para hacer una buena base Miren, para esto puede servirme el pico con toque de seda Podemos esperar a que se llene de abejas Bueno, vamos a ver Si tiene alguna abeja adentro No, no tiene abejas adentro ¡Ah! Mira, vamos a matar a este golem Pero así Uno, dos, tres, cuatro ¡Bien! A ver cuánto me dio Cuatro No está mal Vamos a usar esto para hacer un pico de hierro Y con el pico de hierro Vamos a ir ahora a buscar el bloque de oro Uy, las manzanas van a ser súper importantes en este video Van a ser extremadamente Bueno, en esta serie, mejor dicho Así que Voy a necesitar muchísimo Pero muchísimo oro Para hacer todas las manzanas y todas las cosas Ahora Bien Tenemos que hacer una base Y tenemos que obviamente hacernos Bueno, deberíamos completar de hecho La armadura Debería agarrar hasta más madera O sea, es que Es que fue un comienzo muy, muy bueno Voy a agarrar un poco de madera Aprovechando que no tengo Ya que Bueno, exploré Toda la aldea Y encontré bastantes cosas Y con esta madera Vamos a hacer una mesa de crafteo Vamos a hacer un escudo Perfecto Y yo con esto así voy 100% protegido A ver, me pareció haber visto por acá Una Un poco de caña de azúcar ¿Puede ser? Sí Acá tenemos caña de azúcar Nice, nice, nice Épico Vamos a agarrar esta caña de azúcar Ok, tengo que evitar al máximo Cualquier tipo de pelea Cualquier tipo de arquero Cualquier tipo de Es más, vamos a dormir Vamos a dormir Porque es que si no Uy, uy, uy Enderman A ver, vamos a hacer una Vamos a hacer un barco A ver si se quiere sentar Perfecto Oh my god Perdí un corazón Pero no es problema Porque tengo la manzana En cualquier caso Ahora vamos a matar al Enderman Uno Dos Tres Ahora bien Tengo que empezar a buscar La casa O mejor dicho El bioma Donde voy a hacer la casa Preferiría que fuese un bioma De planes Básicamente para evitar Cualquier tipo De Problema A ver Vamos a agarrar toda esta caña de azúcar Que está por acá De hecho voy a dar una vuelta Bastante rápida A todo el pantano Para buscar todo lo que haya De caña de azúcar Y así de una vez Vamos a full Bien Luego de estar durante 10 minutos Aproximadamente buscando caña de azúcar Encontré un total de 4 stacks de caña de azúcar Bueno Creo que fue un poco Excesivo Pero digamos que Tengo lo suficiente Para hacer librerías Y esas cosas Voy a ir a dormir Porque no quiero perder Más corazones De los que ya he perdido hasta ahora Voy a agarrar altura Para evitar cualquier tipo De problema Vamos a poner esto que sí No puede ser Ok Bien Voy a hacer unos panes más Aprovechando que tengo Bastante trigo Para hacerlo Ok Y ahora Tengo que buscar un bioma De planes Estoy viendo uno exactamente A ver si por casualidad Está vacío Estoy pensando que Vencer al dragón Va a estar O bueno La dragona en este caso Va a estar muy Muy complicado No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Ya supongo que Hasta entonces Voy a estar Mejor equipado Y voy a poder hacer Muchas más cosas Ok El planes Me está gustando Me está gustando Porque es amplio Y es lo suficientemente grande Como para poder hacer Bastantes construcciones Bien Está decidido Voy a utilizar este planes Para hacer mi base Vamos a hacer Otra mesa de crafteo Vamos a agarrar un poco más de madera Aprovechando que no tengo Y con esto me hago unos cofres Para guardar las cosas Debería ser una pequeña plantación De caña de azúcar En todo caso de que Me vaya a quedar sin caña de azúcar Que lo dudo Pero bueno A ver Vamos a plantar Esta caña de azúcar Por acá Perfecto Vamos a guardar Todo lo que tengamos Acá en el inventario Que no sea de utilidad En el momento Y yo creo que vamos a ir Directamente De minería Ahora vamos a hacer Esto acá Vamos a ponerlo de una vez Y yo creo que estoy Súper bien De hecho me voy a llevar Este pico de piedra Este pico de iron Ok Me da la impresión De que no me falta nada De hecho Voy a ver si por casualidad Hay alguna cueva superficial Que esté por acá Uy Wait Vamos a guardar las coordenadas Importante guardar las coordenadas A ver esto es una cueva Si es una cueva Vamos a entrar en esta cueva A ver que tal Carbón Agarramos carbón Como no Y iron Ey Nada mal Aunque bueno Iron no es que necesitemos Mucho Bueno ahora que lo pienso Si vamos a necesitar Bastante iron Rabin Por si se lo preguntan Si estoy utilizando Un Un full gamma Prácticamente para que ustedes Puedan verlo bien Si no les gusta Háganmelo saber en los comentarios Y Lo desactivo para el próximo video Ok Tengo que empezar a andar Con mucho cuidado A partir de acá Porque en estas cuevas Por lo general Hay creepers No te puedo creer esto No te puedo creer esto Yo no te puedo creer esto Ok Ok Acaba de pasar Una de las peores cosas Que podría haber pasado Me caí Yo creo que mejor Voy a la superficie Y vuelvo más tarde Porque es que no tengo O sea no me traje la manzana Y no me traje Madera tampoco Si 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 Yo voy a hacer eso Voy a hacer eso Voy a la superficie Y vuelvo Dicho eso Subí a buscar la manzana de oro Y me preparé con todos Los materiales necesarios Para volver Una vez más A la cueva Tengo que recuperar ese cofre Y tengo que evitar A los dos bichos estos Que están Un arquero ahí Y el otro está por allá Si no me equivoco Vamos a hacer así rápido No te voy a mentir Está difícil Ahora si hago así Perfecto Un esqueleto afuera Y ahora falta el otro Que estará por Nice 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 Ahora voy a seguir buscando hierro ¿En qué capa estoy? Estoy en capa 38 O sea que todavía falta bastante Para poder llegar a A lo que quiero Estoy escuchando la va a mi derecha A ver si por casualidad Hay algo interesante Nice Esto está muy nice Ok Tengo que ir con mucho cuidado Mira tenemos más oro por acá Vamos a ver cuánto oro hay 8 de oro A ver cuánto hay por allá Y 10 de oro Tenemos en total 18 de oro Perfecto Ey Brutal Con 18 de oro Me puedo hacer 2 manzanas más de oro Uy No, 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 no Hay que tener demasiado cuidado Es que es muy difícil Es muy difícil Cuando me salen bichos de la nada O sea Ok Creo que voy a seguir buscando En las cuevas Hasta que encuentre algo de diamante Porque es que si no No tiene sentido estar acá Durante 28 horas Haciendo lo mismo Si no encuentro diamantes Creo que estoy escuchando agua A ver Si Estoy escuchando agua O sea Literalmente llevo Yo que sé 10, 15 minutos más He conseguido varios minerales Por ejemplo Conseguí algo de hierro Conseguí también Oro Y bueno Como pueden ver También bastante piedra Ok Tenemos agua A ver ¿Eso es diamante? No, no es diamante Pero si tenemos bastante oro Ok Voy a agarrar este oro A ver cuánto es 7 de oro Me hago el casco que me falta Perfecto Y me voy a hacer Me voy a hacer una cubeta Bien Y ya con esto estoy Súper bien equipado Hasta me ogué Conseguí diamantes A ver cuántos son Uno Dos Dos Ok Hay más Cuatro diamantes No está mal En fin Voy a seguir buscando diamantes Hasta encontrar una cantidad Decente De diamantes Encontré la fuente de agua A ver Es una ravine Por lo que veo Sí Es una mega ravine A ver Tiene que haber diamante aquí Porque sí Vamos a agarrar este oro Que está acá Uy Uno Dos Tres Perfecto Vamos a agarrar este oro Que son Ocho más Ok Encontramos una cueva de Esto es como se llama Una cueva de stalactitas O stalagmitas No sé Me importaría llevar bastantes de estos Porque me pueden servir para hacer Lava infinita Y agua infinita Claro Eso si no lo han parchado todavía Ok Y en total tenemos Veintisiete de Dripstone Me gustaría encontrar más diamantes Pero Wait Me parece que la ravine de afuera No la terminamos de explorar Ok Cuatro diamantes más Tenemos para hacer ahora Una pechera O Puedo hacer el pico de diamante Y hacerme la mesa de encantamientos Yo creo que voy a seguir buscando diamantes Ok Me voy a hacer un pico de diamante Me voy a quedar con este pico de diamante Pero además Me voy a hacer un pico de hierro Y voy a guardar el pico de diamante Para utilizarlo solamente cuando sea Muy necesario O sea No quiero No quiero malgastar herramientas Por así decirlo Estuve mirando durante unos minutos extra Y durante ese tiempo me encontré con más diamantes Y más oro Un generador No te puedo creer Ya hay diamante Perfecto Esto está perfecto Esto está perfecto ¿Qué tenemos en los cofres? Ok Tenemos hilo Pólvora Que nos viene bien Melón O bueno Semillas de melón en este caso Y tenemos semillas de Calabaza Y acá tenemos Golpeo 2 Etiqueta Mira la etiqueta si me interesa Me la voy a llevar Más pólvora Perfecto Más iron Más cuerda Esto lo voy a dejar Porque no es que sea muy importante Y Y acá teníamos diamante Perfecto Uy 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 A ver cuántos son Dos What Tengo que tener demasiado cuidado Estoy a 3 corazones Nada por acá Ok Bien 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 Tapo acá Tapo acá Bien Tengo que salir con mucho Pero mucho cuidado Me voy por acá Matamos al creeper Explota Perfecto Uy 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 Oh my god Dos corazones Dos corazones No Yo me voy a la superficie Me voy a la superficie Creo que estoy viendo la casa Si, 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 si O bueno la base Ahora Voy a comer todo lo que necesite Y voy a empezar a buscar Desde ya Manzanas de De árbol Voy a hacerme un hacha de hierro Y ahora si voy a ponerme a buscar Manzanas De árbol Ok Ya te he hablado de varios árboles Ahora solamente me tocaría esperar un poco A ver Si tengo suerte de conseguir una manzana Ok Y la primera manzana Otra manzana Perfecto Tengo dos manzanas Tengo dos manzanas Eso es suficiente para poder hacer O bueno Por lo menos recuperar gran parte de la De la vida Y creo que la voy a ir recuperando Muy lentamente De hecho voy a aprovecharme De los corazones de De resistencia que me dan O bueno de absorción Y ahora crafteamos la primera manzana De oro Que alivio Esto es un alivio increíble Porque ya no voy a estar Con dos corazones caminando por ahí Voy a cocinar un poco más de De oro mientras tanto Ok Voy a pensar que puedo hacer Con este diamante Yo creo que me voy a hacer una A ver Me puedo hacer un casco Y unas botas O me puedo hacer O una pechera O un pantalón Obviamente que lo mejor que puedo hacer Es una pechera de diamante Y con lo que me queda Puedo hacer otras cosas De hecho Con lo que me queda Me puedo hacer un La mesa de encantamientos No sé No sé O sea Voy a guardar estos diamantes mejor Y ya después veo como termino Por el momento voy a esperar Que se termine de cocinar esto Para poner Todo el oro a cocinar Y después Veo que hago Bien a ver si Otra manzana Perfecto 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 Nah 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 Increíble Increíble Teniendo en cuenta Que las manzanas Son muy importantes Oh Dos manzanas Oh my god Bien 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 Teniendo en cuenta Que las manzanas Son muy importantes En esta serie Voy a estar Farmeando bastantes árboles Durante un buen rato A ver cuánto puedo sacar En total de De manzanas Y bueno De ser posible Buscaría un stack De manzanas Aunque claro Un stack de manzanas Se equivale a Mucho más De un stack de árboles Bueno Nada Voy a seguir picando árboles A ver que tal Y eso Bueno Han pasado bastantes Minutos ya Han pasado alrededor De unos 20 minutos Creo yo Que he estado traiendo árboles He recolectado 10 manzanas Y prácticamente Creo que no ha pasado Nada más Yo creo que con 10 manzanas Por el momento Estamos súper Súper Nice Voy a usar este oro Voy a hacer unas manzanas De oro también Duki Hacemos 6 en total Perfecto Y ya con esto Puedo recuperar Toda la vida Hago 2 manzanas más Perfecto Y me alcanza Para hacer una manzana más Y ya estaría Voy a hacer la mesa De encantamientos Voy a hacer Hago un libro Y ahora hago La mesa de encantamientos Tengo bastante madera Por lo tanto No me voy a preocupar Por madera Por un buen tiempo Y No sé qué decir Estoy avanzando bastante Y hacemos la última manzana Que puedo hacer Con el oro que tengo Bien Y nos quedamos Con un total De 6 manzanas de oro Que van a ser Vamos a decir Que no es suficiente Pero sí que van a ser Las necesarias Para poder Seguir sobreviviendo Durante todo este tiempo Lo veo bien Lo veo Súper Súper bien Yo creo que voy a volver A la cueva Aprovechando que tengo Ya 6 manzanas de oro Tengo una protección Mucha más decente Y sobre todo Que puedo dejar cosas Acá En el cofre Ok Tenemos una ajolota Por acá Y tenemos también Una matista Perfecto Bueno No sé por qué No sé por qué Me emociono Si ni siquiera sé Para qué funciona Creo que en uno De los 100 días Me habían dicho Que no picar Estos bloques Porque simplemente No dan nada Y no Y prácticamente No sirven de nada Ahora ¿Qué pasa si yo Agarro esto Con silk touch? Me da Medium Amatista Tengo pequeño Mediano Y grande Ahora ¿Qué pasa si yo pico esto Con un pico normal? Supongo que me lo da No No me lo da ¿Y si pico este? Ok Este sí me lo da Este sí me lo da Perfecto Ahora Lo que sí me interesa Es agarrar toda esta amatista Que no sé para qué me va a servir Sinceramente Pero Es mejor tenerlo Y no usarlo A no tenerlo Y necesitarlo De hecho Me voy a llevar solamente Un stack Voy a agarrar un poco De obsidiana Que creo que Me hace falta Para hacer el portal Ya tengo la mesa De encantamientos Así que por eso No me voy a preocupar Voy a poner el agua aquí Mientras tanto Y voy a ir picando Y ahora Voy a seguir haciendo Un camino en capa 11 A ver si puedo encontrar Algún diamante Estoy escuchando lava Muy cerca Y en efecto Tenemos Tenemos lava Con mineshaft No, increíble A ver En qué coordenadas Creo que está Hasta exactamente De abajo de la casa O bueno De la base A ver Puedo entrar en el mineshaft El problema es que En el mineshaft Van a haber arañas De estas venenosas Tengo que tener Mucho más cuidado Que de normal Mira Diamante Ok Acá tengo que tener cuidado Porque me pareció Haber visto un Esqueleto por acá Mira Más diamantes Ok Esto está súper Súper bien A ver cuántos son Solo tres Va No pasa nada A no ser No, sí Solo tres Acá tenemos más diamante A ver cuántos son Espero que no sea uno solo Es uno solo No sé por qué me da la impresión De que los diamantes Oh, no es uno solo A ver Solo dos Lo sabía Lo sabía Lo sabía Oh my god Voy a tratar de De resistir con lo que tengo Para utilizar la absorción No sé Aquí yo sabía Qué iba a pasar O sea Yo sabía que en cualquier momento Caía un creeper volador Y hacía ¡Pum! Que ahora sí Voy a entrar En el mineshaft Lo mejor que podría pasar Es encontrar un mineshaft Con una manzana de noche O sea Un minecart Con una manzana de noche Más diamantes A ver cuántos son Uno Dos Quizás más No, no me digas que no hay más Por favor Mira, acá hay más Tres Y Cuatro diamantes Más diamantes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis diamantes Ey, nada mal Tenemos quince diamantes Más cinco en la base Son veinte Y creo que ya con eso Podemos hacer Toda la armadura de diamantes Sin embargo Voy a seguir mirando un poco más A ver si puedo encontrar Por casualidad Unos pocos diamantes más Como para Terminar de hacer Todas las herramientas Y todo lo que sea necesario De hecho Creo que este lore Es mucho más importante En esta serie Que el mismísimo diamante Creo que necesito conseguir Solamente dos O tres diamantes más Para poder hacer El hacha La espada Y la pala Y prácticamente Tener todo lo necesario En cuanto a diamantes Se refiere Diamantes Oh, sí Ok, ya con esto Creo que es suficiente Para poder terminar con todo Ok, parece que son Cinco diamantes O seis Cinco, cinco, cinco Vamos a agarrar el oro Que está por acá arriba Lo agarro Y me voy A la base Ok, ya estoy en la base Ahora Voy a agarrar Los diamantes que tengo acá Ah no Me quedaban solamente dos O sea, perdón, tres Voy a hacerme Bueno, primero Voy a poner a cocinar Todo el oro que tengo Tengo también para hacer El portal Y ahora vamos a hacer La armadura de diamante Hacemos pantalón Botas Casco Y me voy a hacer también Todo lo que sea Herramienta Bueno, de hecho Vamos a agarrar estos palos Que están por acá Y me hago Un hacha Una pala Y una Espada Perfecto Y ya con esto Botamos todo esto Tuki, tuki, tuki Y estamos Full Diamante Con herramientas de diamante A ver Quiero ver que se puede hacer Con la matista Tengo entendido Que se puede hacer Esto que está acá Y se hace con Cobre Así que Y se viene a traer Ese poco de cobre Hago así entonces Y hago Así Y tengo Un spyglass Que supongo que se llama Monóculo ¿No? No sé No sé cómo se llama en español Lo siento Y si hago así Y hago Así Wait Acabo de descubrir El optifine definitivo Si pongo esto Y además le doy Al optifine Oh my god Esto está perfecto O sea ¿Qué puedo decir? Está perfecto Creo que después de haber estado Durante todo el tiempo Minando Es hora De hacer la casa Ahora ¿Qué tipo de casa voy a hacer? No lo sé Seguramente voy a hacer Una cabaña bastante pequeña Creo que la puedo hacer En esta zona Creo que quedaría Bastante bien De hecho Voy a rellenar un poco Esto con tierra De momento me voy a enfocar En poner la La base O sea Lo que va a ser La base de la casa De la construcción Y ya después Me voy a poner a construir Ok Llevo bastante rato acá Llevo aproximadamente Dos horas construyendo esta casa Aunque no lo parezca Lo importante Es que ya la casa está lista Ya moví Algunas cosas hacia adentro Como pueden ver Acá adentro Tengo la cama Los cofres que tengo Y una mesa de crafteo Los hornos Los dejaré a fuera Porque ya después Me encargaré de otras cosas En el episodio anterior Estuve construyendo esta casa Miné durante todo el episodio Conseguí armadura de diamante Conseguí herramientas De diamante en general Y conseguí Lo necesario Para armarme Algunas manzanas de oro ¿Cuál es el problema? Que ya tengo todo full diamante Por lo tanto La minería Queda totalmente fuera De este episodio Y si me interesaría Empezar a moverme un poco más Con el tema healing Verán El healing es algo Extremadamente importante En esta serie Y por lo mismo Necesito buscar Todas las formas De regenerar vida Así que Leyendo un poco De esos comentarios Vi que muchos mencionaban Las zanahorias doradas Los beacons Las manzanas encantadas Y hasta el uso De un tótem De inmortalidad Cosas que son muy difíciles De encontrar Y en el caso de las zanahorias Que no me dan El efecto de regeneración Pero hay dos cosas Que si me interesaron Una de ellas Fue la sopa sospechosa Y la otra Es el ajolote Básicamente Debo hacer que un ajolote Me ayude a matar A un hogado Para que luego Me dé regeneración Durante 3 segundos Lo sé No es mucho tiempo Pero es una alternativa Muy buena Para conseguir corazones Así que ya con esto Se pueden hacer un poco La idea de lo que es Este episodio Yo no sé absolutamente Nada de el ajolote El ajolote lo añadieron En esta versión De Minecraft En la 1.17 Y yo estoy totalmente Ignorante Con respecto al ajolote Ahora La pregunta es ¿Dónde consigo un ajolote Que me pueda ayudar A hacer ese tipo de cosas? Me dijeron Que el ajolote Tiene que atacar A un mob Y yo después Matar al mob Cuando el ajolote Lo esté tarjeteando Esto supuestamente O en teoría Me debería dar Un poco De regeneración Unos 5 o 10 segundos De regeneración Ahora sinceramente Si me gustaría ver Dónde puedo conseguir un ajolote Y me gustaría comprobar eso Una de las cosas Que si me dijeron Y voy a estar haciendo En este episodio Va a ser buscar A un aldeano ¿Por qué un aldeano? Porque si yo le asigno A un aldeano La granja Es posible Que en uno de los segundos O terceros tradeos Me busque cambiar Manzanas Por esmeraldas Bien Entonces eso es lo que voy a hacer Voy a buscar una aldea En la que pueda hacer Un portal del nether Que por cierto No he ido al nether Hablando de nether Voy a tratar de ir al nether Voy a hacer un portal acá Me hago el mechero Y finalmente Voy a encender el portal Del nether Oh Que no me vea Por favor Ok Literalmente se generó El portal En la peor zona En el peor bioma Para comenzar En el nether Pero bueno No puedo hacer nada Tengo comida Tengo todos los materiales Necesarios Debería llevar un poquito De madera Antes de salir De exploración Voy a agarrar un poquito De madera Antes de irme Solo por si acaso Y ahora si Voy a ver Cuanto me tardo En conseguir una aldea Llevo aproximadamente Unos 20 minutos Buscando aquí la aldea Se preguntarán Por qué estoy buscando aldeas Si el principio De la serie Fue en una aldea Eh... Si Digamos Que no tenía las coordenadas A la mano Y cuando busqué las coordenadas Me di cuenta De que ella estaba Demasiado lejos De la aldea Así que simplemente Decidí seguir buscando Una aldea De todos modos Me conseguí esta aldea Que por lo visto No está tan lejos De la base Lo que pasa es que Estuve dando Eh... Vueltas en círculos Como pueden ver Ahí en la parte De las coordenadas Pueden ver que estoy De hecho bastante cerca De la base Ahora Lo ideal sería Que yo me ponga A buscar una zona Que no esté tan elevada Para poder hacer el portal Y así poder Trasladar a los aldeanos Con mucha facilidad Voy a hacer el portal En esta zona Voy a ver Voy a poner esto aquí así Ya sé que las coordenadas Las tengo que hacer En 57 64 1412 En realidad Las coordenadas De la altura Tampoco es que sean Muy importantes Pero bueno Tengo que buscar Un poco más de obsidiana Pero antes Creo que voy a explorar Un poco la zona esta A ver que puedo sacar de acá Mira Esto me da Mira ¡Oh! Manzanas Esto es increíble Y así fue como estuve Durante un buen tiempo Revisando toda la aldea Hasta que eventualmente Termine Y fui a buscar Un pozo de lava Del que pudiese sacar Bastante obsidiana Pero antes Ocurrió algo bastante Peculiar Ok Me acabo de encontrar Un ahogado Que me está tirando Tridentes ¡Oh! No puede ser No puede ser Me acaba de dar el tridente Oh my god O sea Es que me acabo de encontrar Al primer ahogado Y me da un tridente Con 5 usos Eh Nah Increíble O sea Es que ni siquiera Tengo botín en la espada ¿Qué pasó? Y ahora sí Volvemos A donde estábamos Lava Lava Por fin Mira voy a poner el agua acá Que se extienda todo lo que se tenga que extender Mira acá también Perfecto Y creo Que voy a agarrar Todo el obsidiano O sea Creo que voy a agarrar Todo este lago de obsidiana Seguramente sea una exageración Pero Teniendo en cuenta Que voy a necesitar Una cantidad bastante grande de lava O sea De obsidiana Porque tengo que Hacer todavía el portal de la aldea Tengo que hacer El portal Del nether Y seguramente necesite obsidiana Para hacer futuros portales Así que Creo que voy a aprovechar De llevarme Toda la obsidiana necesaria De una vez Y ya después veo Que hago Finalmente Terminé De quitar toda la obsidiana En fin Tengo 112 bloques de obsidiana Que los voy a utilizar En 20 años Aproximadamente La cosa está En que ya tengo la obsidiana suficiente Para poder Terminar de hacer el portal De la aldea Así que ahora mismo Voy a ir caminando Hacia la aldea Que está Uy está bastante lejos Si me alejé bastante La cosa Que voy a hacer el portal Del nether Acá Voy a encender el portal Y me voy a ir A la base Ok voy a dejar Todo esto por acá Voy a dejar todo Lo que no sea necesario De hecho Me voy a hacer un escudo Porque el mío O sea el que estoy usando Ahora mismo Se está quedando ya A nada Y voy al nether El motivo de mi visita al nether Era prácticamente Porque tenía que subir El portal Al techo del nether Y así poder facilitar Mucho más El traslado De los aldeanos Voy poniendo Toda la obsidiana Perfecto Voy a quitar esta escalera Voy a poner esto acá Si te está gustando el video Suscríbete Es literalmente gratis Y Enciendo el portal Voy a quitar el portal De abajo primero Y ahora sí Debería funcionar El portal de aquí arriba Pues perfecto Funciona todo Fenomenal Ahora tengo que agarrar Las coordenadas De la aldea Para transformarlas O sea para dividirlas Entre ocho Tengo que ir a esas coordenadas Tengo que ir a coordenadas 7 con 176 Positivo Bien finalmente Estoy en la zona En la que tengo que hacer El otro portal Solamente Me falta poner Todos los bloques De obsidiana Me falta encender el portal Y yo creo Que me voy a meter De una vez Estoy dudando bastante Porque creo que no Encendí el portal De la aldea Pero Debería O sea si funciona bien Debería caer exactamente En el portal De los aldeanos No funciona bien Claro ¿Saben por qué no funciona bien? Porque lo hice En el lado contrario Tenía que haber ido A negativo Bueno la verdad Es que no creo Que esto sea un mal spot O sea teniendo en cuenta Que es una cueva Así que voy a dejar El portal ahí Y voy a ir Al lado contrario Ahora cuando construyo El portal Si debería caer En la zona De los aldeanos Voy a cruzar los dedos Por favor Nice Ahora si A esto me refería Esto es lo que tenía Que pasar La primera vez Que me metí En el portal En fin Tengo ya Prácticamente Todo lo necesario O sea ya Simplemente me tocaría Mover a los aldeanos Con un bot O algo por el estilo Pero bueno Eso tampoco es que sea Mucho problema Y ya con todo El portal construido Era hora de pasar A la siguiente fase Y bueno Como ya es costumbre Me tardé muchísimo En encontrar a los ajolotes De hecho Tuve muchísimos problemas Para encontrarlos Básicamente Porque no aparecían O sea el mundo Estaba como bugeado Y no aparecían Así que Digamos que perdí Mucho tiempo Buscando ajolotes Pero Antes de conseguir A los ajolotes Y reiniciar el minecraft Si que es cierto Que me encontré Con varias estructuras Me encontré Con barcos hundidos Me encontré Con pirámides Del desierto Y me encontré Hasta con portales En ruinas De los que pude sacar Bastantes cosas Espera Manzana Oh Manzana de oro Perfecto Este cofre está Mucho mejor Que el anterior Me gusta Me gusta O sea Tengo 5 bloques de oro 16 de oro Una manzana de oro Y zanahoria De oro O sea 5 zanahorias De oro Pueden creer esto Acabo literalmente De encontrarme Otra aldea Y sigo sin encontrarme Un ajolote Ya yo no sé Si reír Llorar O tirarme al piso Y dar vueltas Oh my god Oh my god Nah ya Ya con esto GG En cuanto a manzanas Ah Un templo No si ya Esto es espectacular Esto es espectacular Sinceramente Bueno Ya que estamos acá Vamos a probar suerte Si me sale una manzana de noche Me vuelvo loco De verdad Me vuelvo loquísimo Acá Con cuidado De no activar la palanca Oh Y ahora que lo pienso Puedo utilizar la tenete también Para buscar el O sea Para cuando vaya al nether Y eso Una manzana de oro Perfecto Esmeraldas A ver que hay en este cofre Más esmeraldas Dos suyas de montar Me vienen Fenomenal Mira la pólvora también De hecho Todo este cofre Me viene genial Último cofre Nada Mala suerte Que no había Más en la noche Voy a agarrar toda esta tnt Y voy a utilizarla En un futuro Para minar Netherite Agarro uno Dos Otro poblado Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Tapa acá rápido Tapa, cua Dejándose hablar ¿Qué acaba de pasar? Ok Una geoda Ah Un spawner Y todo esto rápido Ok Aquí tengo más pólvora Más pan Unos discos musicales Que nunca utilizo Así que No me los voy a llevar Tampoco Acabo de encontrar diamantes Porque estoy en una cueva Tratando de buscar Una holote Mira Acá está Uuu Ok Tengo bastante oro Hierro Corazón del mar Esto me viene Espectacularmente bien Uy, uy, uy Esto está épico, eh Por fin Llevo tres horas Buscando Al ajolote Tres horas Buscando un ajolote Voy a agarrar este Que está más bonito Y ya está Sinceramente Yo no me esperaba O sea, de verdad Es que es una locura Tres horas buscando Un ajolote Reinicio el launcher Y pum Aparecen en mi cara No En fin Voy a la base Finalmente llega a la base Llevo Muchísimo tiempo Caminando Pero bueno Lo importante es Que ya tengo Un ajolote Bien Estoy pensando Que quizás Debería ser Una granja De aldeanos Pero no cualquier granja O sea, estoy pensando Que podría ser Una granja Gigante O sea, estamos hablando De algo Masivamente gigante De esta forma Puedo tener Una producción Grandísima De aldeanos Y por lo tanto También tener Más posibilidades De hacer un trading Hall Bastante funcional Bien, voy a hacer Unas librerías Y voy a ponerle Estas tres librerías Acá Bien Voy a encantar Eficiencia 1 Porque sinceramente Necesito hacer Un hueco Extremadamente grande Y por lo tanto Voy a necesitar También Agilizar un poco Mira, además Me salió con Irrompibilidad A pesar de que es 1 Está bien Y también tenemos El logro de encantador O bueno Sí, enchanter Así que Perfecto Bien, estoy pensando Que quizás Esta zona de acá Esta porción Toda esta parte de acá Sería un buen lugar Para hacer esta granja Básicamente porque Está alejado de la casa Bueno, a ver Está cerca Pero alejado Me refiero Hay un espacio acá En el que puedo Construir varias cosas Así que Voy a tomar Esta porción de terreno Y la voy a limpiar En su totalidad Bien Ya marqué Todo el lugar Que quiero quitar Tengo que remover Toda la tierra De todos esos pilares O sea Prácticamente estoy haciendo Un cuadrado Pues eso Ahora creo que voy a empezar A remover toda la tierra Bien Finalmente Luego de varias horas Picando piedra Y montañas Y quitando tierra Y muchos bloques En general Y bueno Además de haber llenado Tres cofres completos Terminé de quitar todo Ahora bien Estoy pensando Poner en toda esta zona Tierra Para poder empezar A trabajar En la granja Eso sí Hay una cosa extra Que tengo que hacer Y es quitar Todas esas paredes Y acomodar Un poco el terreno Para que se vea Un poco Natural Que no sea tan Exageradamente Cuadrado Así que Creo que se me va a llevar Un poco más de tiempo Pero no es problema En fin Voy a agarrar tanta tierra Como pueda Y me voy a poner A rellenar toda esa zona Ok Terminé de colocar Toda la tierra Ya Ahora debería empezar A contagiarse Y creo que ya se está Empezando a contagiar Me da la impresión De que sí Mira sí Se está empezando a contagiar Bien Tengo que dejar una zona Para las camas Creo que va a ser Esta zona de acá Va a ser todo de camas Aunque claro Tengo que construir La pared de la granja Por lo tanto Toda esta zona de acá Va a ser la pared Así que diría que Esta zona de acá Va a ser La zona de camas Toda esta hilera Creo que voy a hacer Toda esta zona de acá Así Y voy a ir poniendo Cada cuatro bloques Un cubo de agua Bien No sé muy bien Cómo hacer esta zona Sinceramente Estoy Bastante Dudoso De cómo hacerla Ok El agua alcanza Solamente cuatro bloques Así que si lo hago De ocho Podría poner Dos, tres, cuatro Y acá pongo otro Debería funcionar Perfecto A ver Ok Parece que funciona No se ha quitado ninguno Así que Voy a creer Que funciona Pues nada Voy a hacer todo esto En toda esta zona de acá Y voy a tener que ver Cómo poner después Los composters Bien Gran parte del trabajo Ya está listo En este punto Tengo que ir a buscar Trampillas Y tengo que ir a buscar Lana Para poder hacer Tantas gamas Como sea Posible Así que Mi aventura a partir de ahora Será buscar Lana Y madera Bien De alguna forma Me las arreglé Para tener Aproximadamente Un stack De lana Que eso es Aproximadamente Unas Veintiún Camas Veintidós Puede ser De todos modos Ya tengo Para hacer Todas las camas Necesarias Y tengo también Para Hacer todas las trampillas Necesarias O bueno Al menos Eso espero Ahora bien ¿Qué es lo que quiero hacer? Con las trampillas Tengo que hacer un sistema En el que todos los aldeanos pequeños Caigan Por esta zona acá Que se supone Que tengo que quitar también Bastantes bloques de piedra Y hacer un sistema De Recolección De aldeanos Por así decirlo Y Y bueno Eso básicamente Es hacer eso Ok Es obvio que estas trampillas No me van a alcanzar Para todo esto ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tapar Esto acá Y voy a hacer Cinco Un, dos, tres De esta forma Me puedo ahorrar Trampillas Puedo también plantar Muchas más Muchos más vegetales Y con eso Quizás Con eso quizás Puedo hacer que Caigan más aldeanos Así que Voy a hacer esto Voy a hacer este sistema Y luego Voy a tener que Cavar toda esta parte de abajo Así que todavía queda Mucho trabajo por hacer Ok Estoy pensando en hacer Lo siguiente Voy a utilizar Este polvo de hueso Que tengo Voy a utilizar Estas papas Que tengo Voy a tratar de Ampliarlo todo Tanto como sea posible Y ya después Veo que puedo hacer Pero por el momento Me veo bastante limitado Creo que se me pasó Un poco la mano Con el tamaño De la De la granja O sea solamente Para que tengan una idea Todo esto de acá Son aproximadamente 50 55 papas Solamente esta zona de acá Ahora Saquen una cuenta De más o menos Cuanto voy a necesitar Y sí En realidad necesité Muchas papas Para poder llenar Toda la granja De aldeanos En total Necesitaba 1156 Papas Además de todo esto Para poder multiplicar Las papas Iba a necesitar Mucho polvo de hueso Por lo tanto Decidí ir Al nether Voy a ir con mucho cuidado Sobre todo Por los magma cubes Que Ya estoy viendo Algunos cuantos Oh Pero si tengo Un soul sand valley al lado O sea que no es tanto problema Eso está muy nice Pasamos al soul sand valley Ahora Acá tengo que tener Bueno Si me hago daño Es mucho mejor Acá tengo que tener Mucho cuidado Sobre todo con los esqueletos Porque están Todo el rato disparando Tienen ventaja Obviamente por la No 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 Como lo pisé No te puedo creer Como lo pisé Oh my god Me muero Me muero No te puedo creer Lo que acaba de pasar Ok No me ve Agarro todo lo que pueda Mientras tanto Hay fortaleza No te puedo creer Hay fortaleza Parece ser una fortaleza Muy Muy grande Me gusta No lo voy a negar Me encanta Vamos a ver Que me tengo que mover Con muchísimo cuidado Tengo que ir Hasta esta zona A ver Voy a ir a buscar Esos bloques de allá Ya sé donde está la fortaleza Así que La fortaleza la dejamos Seguramente para el próximo episodio O algo así Y en este me voy a centrar En terminar la granja De aldeanos Hay un generador de blazes Eu Me voy Manito Me voy 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 Me podría quedar Lo que pasa es que el fuego Es que O sea Literalmente Me agarra el fuego Y GG Tuki Nomás Listo Primera vara de blaze Eso está muy nice En la casa tengo A ver En la base En la base tengo Una Una estón de pociones Que puedo utilizar Para hacer Pociones De Inmunidad al fuego O resistencia al fuego No sé como Como se llaman Puedo hacer Pociones de inmunidad al fuego Si utilizo Magma cubes O bueno El magma Es que estoy En una zona Muy 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 peligrosa Muy peligrosa O sea Tengo Tengo A un cast Una fortaleza Que con un blaze Me mata En una zona de basalto Con magma cubes Literalmente Un pasito mal Y A la cama Me dieron una Listo 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 Sinceramente siento Que estoy arriesgándome Mucho más De lo que debería Estando acá Sin Sin moverme Estoy Sin manzanas de oro Con cinco corazones En Ultra hardcore Y no puedo regenerar Absolutamente nada No creo que sea buena idea Estar acá Pero necesito buscar cosas Necesito buscar Verrugas bisales Porque con eso puedo hacerme Pociones de resistencia al fuego Puedo invadir todo con facilidad Voy a ir por todo esto tranqui Sin prisa Por acá No hay nada Voy a ver si puedo buscar también Los cofres de De la Del fortress A ver si por casualidad puedo encontrar Algún diamante O O algo extra Y estoy viendo Uno Dos cofresitos Voy a tapar esto acá rápido ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué susto me acaba de pegar! ¡Qué susto me acaba de pegar! ¡Ah! ¡Dios! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Con calma Con calma Todo esto por acá Tuki 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 Listo A ver No me quiero quedar mucho más tiempo Porque es que siento que va a pasar algo malo Y no quiero que pase algo malo Así que Voy a volver a la base Ya tengo los bloques de hueso Que con eso ya puedo hacer lo que quería Que es Terminar de hacer la granja de De papas Y de aldeanos Voy a poner todo esto acá Voy a poner Eh Combustible Y voy a poner Esto Ahora voy a poner esto Y ya con esto puedo hacer pociones de Resistencia al fuego Para el próximo episodio En realidad las terminé utilizando en este mismo episodio En una de las visitas que hice al Nether Por el momento voy a seguir construyendo lo de la Lo de la granja Tengo que Tengo ya los bloques de Bueno lo que estaba buscando Que eran los bloques estos de hueso Y Y bueno Ahora voy a ponerme a Multiplicar todo lo que pueda De comida Aunque no lo crean Acabo de terminar De poner Todos Los vegetales necesarios Para que la granja Sea Efectiva Ahora bien Falta mucho todavía Falta Tengo que terminar de construir Todo el sistema De recolección De De aldeanos pequeños Que lo voy a hacer Utilizando Agua Eh Y bueno Prácticamente el mismo sistema Que utilicé En la granja de aldeanos Del 210 de minecraft Amplificado Eh Quise llenar toda esta parte De más camas Quitar Algunas partes extra Y Acomodar en general La estructura Por el momento Voy a remover esas paredes Voy a acomodar La estructura Para que quede exactamente cuadrada Y voy a colocar también camas Ok Ya han pasado Muchísimas horas Desde el último clip Que acaban de ver Seguramente Se me escucha esto diferente Porque estoy Cansadísimo Llevo como 10 horas Enfrente de la PC Haciendo Esto De todos modos Ya estoy prácticamente listo Me falta solamente poner A los aldeanos aquí adentro Me falta buscar quizás Un poco más de iluminación Para todas esas zonas Que no creo que sea necesario Pero de todos modos Prefiero buscarlo Y evitarme prácticamente Que aparezca cualquier tipo de bicho Ahora Me falta también iluminar Esas esquinas Me falta como digo Traer a los aldeanos Y ya con eso Prácticamente Estaría listo Pero hay una cosa Que me gustaría hacer Antes de terminar Con este video Sufrí mucho Ok Sufrí demasiado Quitando toda la tierra Quitando toda la piedra Y quitando prácticamente Todo Así que estoy pensando Que podría ser hasta buena idea Ir al nether Y buscar un poquito de netherite Tengo 28 bloques de TNT Que no vienen nada mal Bien Ya con todo esto Estoy listísimo Es que yo me voy por abajo Tranquilinho Oh vaya No puede ser Vamos a tomar una poción De regeneración Ok Eso estuvo Ah Que está bajando Ok O sea Literalmente acaban de ver Lo que pasó Me tiró una flecha Y con esa flecha Me pegó Siete veces O sea El ultracombo Poción de resistencia Al fuego Bajo por acá A ver Espero por lo menos Conseguir Para hacer Un lingote de netherite Uno solo Yo con un solo Lingote de netherite Me las arreglo Bien Ahora a poner TNT Dos tres Dos tres A explotar Nope Duki Les voy a adelantar Listo Easy peasy Easy peasy Easy peasy Me voy a dormir bastante rápido Y apenas me despierto Por la mañana Llevo a los aldeanos Tengo que ser cuidadoso Al momento de montar a los aldeanos Mira por ejemplo Este lo agarro Ahí está Listo De una Tengo que buscar Como mínimo A dos aldeanos Me preparé Preparé la granja Por así decirlo Para que Al momento de llevar a los aldeanos No Deberían poder invadir los hombres Estoy pensando que lo primero que voy a hacer Cuando Cuando se empiecen a acumular los aldeanos Es hacer un trading hall Obviamente Y voy a asignarles trabajos De primero Flecheros Como siempre hago Para poder tener esmeraldas Y poder tradiar después Con más aldeanos Y de segundo Lo que voy a hacer Es poner herramientas de diamante Porque las utilizo tanto O por lo menos necesité tanto Utilizar herramientas En este episodio Que No me extraña Que en los próximos episodios También necesite herramientas Primero aldeano Segundo aldeano Tercero Cuarto Quinto Y sexto Ok ya con esto La granja es totalmente funcional De hecho acabo de ver Dos pequeños ojos por allá Ok Voy a iluminar todo lo que me falta Eh Toda esta zona está iluminada Tuqui 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 Yo creo que en general Ya con todo esto estoy Listo No deberían entrar bichos No deberían En fin Bien todavía hay muchas cosas por hacer Tengo que mejorar Obviamente toda la estética De esta zona Toda la estética De la parte Tanto interna Como externa Pero eso lo podemos dejar Para otro episodio En este episodio Haré todo lo posible Por conseguir una armadura Completa de netherite Y trabajar con los primeros Tradeos De aldeanos Aunque claro Además de todo esto Pasaron cosas Que mantuvieron el video Con tensión Como por ejemplo Estar con medio corazón Durante dos horas Recuerdo que un gran porcentaje De las personas que ven mis videos No están suscritas A mi canal Si te gustan mis videos Y los sueles ver Te invito a suscribirte Además es gratis Y siempre puedes cambiar De opinión Entonces el día de hoy Lo que me gustaría hacer Además de conseguir Toda la armadura de netherite Y prácticamente Todas las herramientas De netherite Sería terminar de construir Esa zona de allá Y empezar a construir El trading hall De esta manera Podría tener herramientas De diamante infinitas Y muchas cosas más Pero bien Vamos a comenzar con esto Luego de que me vaya a dormir Para evitar cualquier tipo De inconveniente Estoy pensando Que lo que tengo que hacer Sería Primero que nada Buscar bastante hierro Para poder hacer Varios picos de hierro Y así Ir al nether Ahora bien Es muy difícil Conseguir obsidiana Con Perdón Obsidiana Eh Conseguir Ancient debris Con picos de hierro Pero Si logro conseguir Hacer algunos bloques De TNT Me vendría genial El problema es que Claro En el episodio anterior También gasté Los bloques de TNT Que tenía Y eso Me va a complicar Mucho las cosas Wait Wait Puedo hacer camas Así es Las camas iban a ser Mi herramienta principal Para buscar netherite Aunque esto Era muy arriesgado Por lo que Las posibilidades de morir Iban a ser Muy altas A ver Voy a tratar de agarrar Ese ghast Antes de ponerme a buscar Magma cubes Porque así puedo hacer También más pociones De regeneración ¿Le doy? ¡Molete! A ver Me gustaría saber Si el ghast Soltó algo Por lo que veo No soltó Lágrima de ghast Me estoy quedando sin vida Estoy ya Cuatro corazones y medio Y no sé Si utilizar la poción De resistencia O sea de regeneración Ya tengo para hacer La poción de resistencia Al fuego Bueno ya tengo todo Así que vamos De vuelta al overworld Ok ya estoy de vuelta Voy a buscar los frascos De agua Bien Voy a poner esto A hacerse Pociones de resistencia Al fuego Pongo esto por acá ¡Tuki! Pongo esto por acá Y ahora solamente Tengo que esperar A que esto se transforme En poción sin efecto Y ahora El ingrediente secreto Ya las pociones De resistencia al fuego Están Pero ahora Tengo que hacer algo Que hice en el episodio anterior Y es Buscar La nueva Bien Ya se está haciendo de noche Ya recolecté Gran parte de la lana Que quería Tengo para hacer Alrededor de 12 camas Creo que es suficiente Por el momento Lo que sí estoy pensando Es que voy a tener Que tener mucha suerte Para poder encontrar Algo de Ancient Debris Con tan poca cantidad De camas Mejor irme a preparado Poción de resistencia Al fuego Vamos a bajar por acá Por acá Ancient Debris Primer bloque De Ancient Debris Ok Dos bloques De Ancient Debris Ya con eso Me faltaría buscar Solamente un poco más Y ya estaría Voy a botar el hacha Esta de piedra que tengo Voy a agarrar Dos bloques De Ancient Debris En realidad Me encantaría Que fuesen tres Y no solamente dos Pero bueno Ya veremos que tal Me voy a tomar La poción de regeneración Para evitar cualquier tipo De problema Poco a poco Me suben los corazones Un poco más Y voy Tres Dos Uno Supongo que tengo ya Para hacer la primera pieza De Netherite Así que Bien Bien Ya estoy en la base Voy a poner a cocinar Los bloques De Ancient Debris Que he recolectado Hasta el momento Que a ver Tampoco son muchos Pero son más que suficientes Para poder dar los primeros pasos En cuanto a la armadura Aunque estaba dejando algo De lado Y es que no sabía Cómo debería utilizar El lingote de Netherite Que había conseguido Por un lado Podría hacerme un pico De Netherite Muy chetado Y por el otro Protegerme mejor En un mundo En el que la supervivencia Lo es absolutamente Todo Se me ocurre otra cosa Bastante Bastante buena Por cierto Tal y como dije En el episodio anterior Y si se recuerdan bien Fuimos a buscar A un ajolote ¿Qué pasa? Si yo renombro ese ajolote Y hago que pelee conmigo Me debería dar Alrededor de 2 o 3 segundos De regeneración Cada vez Que mate un enemigo Así que Es una gran posibilidad Para recuperar Toda la vida Que tengo Perdida hasta el momento Y poder Aguantar un poco más de tiempo En este survival Que Por lo visto Va a ser muy pesado Voy a buscar Un poco de hierro Para poder hacer El yunken Renombrar Al ajolote Y llevarlo de aventuras Conmigo No sé Qué está pasando No sé cómo sobreviví Lo que acaba Que acaba de pasar No entiendo nada Y bueno Ya estaría 51 de hierro En total No tengo No tengo carbón Aquí vamos de nuevo A buscar carbón 12 de carbón Más que suficiente Para cocinar Un stack de hierro Que no tengo Pero Es más que suficiente Tuki Tuki Y ya está Utilizando todo lo que tengo acá Voy a hacerme Mi primer lingote De netherite Y ahora Si tengo Cómo hacer un pico De obsidiana Iba a decir Si tengo cómo hacer Un pico de diamante Pero no No tengo cómo hacer Un pico de diamante Así que F por el momento Supongo Voy a reservarme El uso del lingote De netherite Lo voy a guardar En este cofre de acá Y mientras tanto Lo que sí se me ocurre Que puedo hacer Es básicamente Agarrar a un aldeano Y convertirlo En flexero Para posteriormente Buscar un libro De reparación Es lo único Que veo así Como posible Entonces Voy a hacer eso Voy a hacer eso Voy a ponerme a full Con los aldeanos Ahora bien Tengo que buscar un espacio En el que esté seguro Y sobre todo En el que me permita Moverlo más adelante A ver lentamente Lentamente Lento pero seguro Ahí está Topamos esto por acá Tuki tuki Ya sé que en esta zona de acá Hay un aldeano Bien Tengo 38 niveles Tengo varios picos de diamante Que ya están muy afectados Y sinceramente No sé que voy a hacer Pero yo voy a terminar Este episodio Si o si Full netherite Como opción A Puedo ir a buscar más diamantes Hacerme un pico de diamante Y seguir buscando netherite O como opción B Travear con aldeanos Y estar durante un largo rato Haciendo eso Hasta conseguir Cosas interesantes En ambos casos Voy a tardarme Mucho tiempo Por el momento La granja como pueden ver Está funcionando Increíblemente bien Tengo una cantidad Exagerada de aldeanos Y Por lo mismo También tengo una cantidad Exagerada de papas Y justo que estaba hablando De aldeanos Creció el primer aldeano Al que le iba a asignar Un trabajo Ok Ya creció el aldeano Tenemos un aldeano por acá Al que le puedo asignar Un trabajo De hecho Se lo voy a asignar de una vez Aprovechando que estamos Listo Ya con esto le asignamos el trabajo Ahora solo tendría que fijarlo La cosa es que me tengo que hacer Un hacha de hierro Y me tengo que poner a talar Muchos bloques de madera Tengo que talar Masivamente Me va a tomar un tiempo Porque voy a tener que hacerlo Con picos de hierro Perdón Con hachas de hierro Pero de momento Es la única opción que veo Voy a hacer unos palos Voy a hacer 3 8 Voy a hacer 4 hachas Y ahora voy a dedicarle tiempo A talar árboles Bien Puede que se me haya pasado Un poco la mano Consiguiendo madera De hecho Creo que es demasiada madera Y creo que no tengo La cantidad de aldeanos necesarios Como para tradiar tanta madera Primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto Perfecto Ya con esto estaríamos Ahora simplemente Voy a tapar por acá Y tengo que esperar A que todos los aldeanos Que estén acá adentro Crescan Que vendría siendo Alrededor de unos 20 minutos Que ustedes no los van a ver Pero habrá que esperar Mientras tanto Voy a tradiar un poco con este A ver si me da Las primeras esmeraldas Tenemos el primer logro también Fenomenal Y ahora si Simplemente me tocaría esperar A que los pequeñitos estos Crescan Bien Parece ser que algunos aldeanos Ya han ido creciendo No sé cuáles Pero Me parece que hay unos Que ya han ido creciendo Aquí tenemos uno Acá tenemos otro Acá tenemos otro más Este aún nada Y este aún nada Entonces Mientras tanto Voy a ir trabajando Con estos que están por acá Y tengo que buscar pedernales Para poder hacer Las 5 mesas Que me faltan de flechas Vamos a hacer Varios bloques de madera Hacemos así Hacemos así Tenemos las 3 primeras mesas De flechas Vamos a hacer 2 más Para poder completar Todos los eldenos que hicimos Y iré colocando Todo esto de uno en uno Y creo que ahora Podremos cambiar palos con todos Ahora bien Vamos a continuar En donde lo dejamos Palos Palos Y más palos Cambiamos por esmeraldas Y ya tenemos el primer stack De esmeraldas Que con esto yo creo Que puedo avanzar muchísimo La cosa sería Que tengo que sacar Algún aldeano de allá adentro Para transformarlo en En herrero Bien Terminé de tradear ya Con los bichos estos Este ya creció Y este supongo que también creció A este le vamos a asignar La herrería Por mi parte Debo decir que tengo 3 stacks de esmeraldas Quizás un poco más En efecto Tengo un poco más De 3 stacks La verdad es que no sé Qué voy a hacer con tanto Pero supongo que puedo sacar Cosas interesantes Por el momento Solo me interesaría Buscar la estación de trabajo De herrería No sé cuál sea Específicamente Ok En principio Este da herramientas No De hecho Me equivoqué De estación de trabajo Y me di cuenta Luego de haber subido Totalmente el nivel Del aldeano Anterior Así que fue Una pérdida muy grande De tiempo Voy a llevarme las esmeraldas Y por favor Que ya me dé Cosas de diamante Vamos Cosas de diamante Vamos Ahora con las hechas de diamante Puedo hacer cosas Mucho más rápido Y no me tengo que estar preocupando De si las gasto O no Ahora lo único que me interesaría Es conseguir que me traden Picos de diamante Si logro eso Tengo todo listo Bien Uno Y ya con esto Esperemos a que suba de nivel Y con un poquito de suerte Me sale un pico de diamante Ah claro Es que este es el Ay dios Bien Como pueden ver Acabo de poner un aldeano Que es totalmente erróneo No me molesta Porque de todos modos Tenemos hachas de diamante infinitas Y espadas de diamante infinitas Cosa que Necesito Picos de diamante Porque necesito ponerme Full netherite Y para eso Obviamente Lo mejor siempre va a ser Un pico de diamante Vamos a mover este aldeano lentamente Abrimos un hueco por acá Y yo creo que este ya Tendría que ser el último aldeano Que voy a poner Ok Venimos por acá Tu kitty Esto le tiene que dar un trabajo Vamos a tirar todo esto acá Si Este me va a dar herramientas Eso me gusta Y así fue como estuve un rato más Tratando de subir a los aldeanos de nivel Y ya subiendo de nivel Por favor Dime que me va a dar el pico Que si no me vuelvo loco Bien Necesitaría 5 esmeraldas más Mira sabes que yo me voy a ir a dormir Que es que si no va a ser muy peligroso esto Viendo que solamente me falta conseguir 5 esmeraldas Voy a picar algunos bloques extra de De madera Que parece Parece mentira que gasté toda la madera Sacando picos de diamante Es increíble Pero bueno Vamos a agarrar un poco más de madera Y ya cuando tenga todo lo necesario Pues iré a tradiar las esmeraldas que me faltan Para conseguir el pico de diamante Estoy a medio corazón Me acabo de caer sin querer Necesito conseguir algo de vida Ya Y es a partir de este momento En el que comienza la tensión extrema A causa de estar A medio corazón Durante 2 horas De grabación A ver estoy pensando Cómo puedo recuperar energía O sea Cómo puedo recuperar vida Pero Lo único que se me ocurre de momento Y con poco Y con poco riesgo Sería utilizar el ajolote Debo absolutamente nada más Mientras tanto Vamos a terminar de conseguir Lo que me hace falta Y un poco más Que ya con esto Me voy a poder conseguir Dos picos de diamante Así que Felicidad total Y finalmente Luego de mucho rato Buscándolo Tenemos Picos de diamante Y ya estaría De hecho puedo agarrar hasta un tercero Pero no lo veo necesario La primera misión de este episodio Ya está totalmente conseguido Ahora Necesito hacer algo Muy importante Algo que Es vital Es 100% vital Tengo que conseguir Regenerar mis corazones Estoy ahora mismo Con medio corazón Lo que significa que Cualquier cosa Me puede matar Necesito buscar una alternativa Ya pensé que el ajolote Podría ser una buena alternativa Pero No del todo Porque aún tendría que renombrarlo Y tendría que hacerlo Como una especie de Animal propio Me parece que no tengo Pociones de De nada Es que claro Me vendría hasta bien Poder conseguir manzanas de oro Porque ya con eso Me quito por lo menos La preocupación principal Que es la de no morir Y lo demás vendría solo Lo único que se me ocurre Es meterme en una mina Tratar de conseguir algo de oro Y Y ya estaría Y tratar de recuperar algo de vida Con una manzana de oro Es lo único que se me ocurre Pero no creo que sea lo mejor Tal y como dije Esta era la única solución Que encontré Aunque también sabía Que estaba tomando Un gran riesgo Esto se está convirtiendo En una misión de De muerte Súbita por lo visto Ok Estoy viendo la pezlazuli Así que oro puede haber Muy cerca Qué tan cerca no lo sé Pero tiene que haber oro Sí o sí Tiene que haber oro Me rehúso a creer Que en esta cueva No hay nada de oro Me rehúso Completamente Mira ¿Ves? Había oro Yo lo sabía Yo lo dije Bueno Cuatro es mejor que cero Así que seguimos Manshaft Uy no sé si entrar en un manshaft Sea lo mejor ahora mismo Creo que sería ¡Ah! Dios Qué susto acabo de pasar Tengo que conseguir regenerar Ya Mira un vagón Dime por favor que tiene manzana de oro Dime por favor que tiene manzana de oro No tiene manzana de oro ¡Ay! Qué presión Qué nervios Oro Habemus oro Dime por favor que son cuatro ¡Bien! Son cuatro Ya Ya con esto me voy a la superficie Me da igual el resto Me da totalmente igual lo demás Ahora simplemente tendré que cocinar el oro que conseguí en la cueva Para poder hacer la manzana de oro Consumirla Y creo que voy a irme directamente al Nether Por varios motivos Uno Porque puedo ir a buscar lo de las pociones O sea Puedo buscar la lagrima de Ghast Para hacer algunas pociones de regeneración Y de esta forma ponerme full vida de nuevo Y dos Porque puedo aprovechar de buscar un poco de Ancient Debris Ya que tengo los dos picos de diamante Y puedo terminar con lo que comencé Pues Vamos a darle Voy a poner el horno acá Mientras tanto Uno Ponemos esto acá Esperamos a que se cocine Y haremos la primera manzana de oro Manzana por acá Y Ocho de oro Hacemos la manzana de orada Y ya con esto Me quito un peso súper grande de encima Voy a llevar la poción de resistencia al fuego Voy a dejar todo lo que no voy a utilizar en el Nether Que Pues por el momento son muchas cosas Y Yo creo que ya estaría O sea No veo necesario llevar nada más Y sí Ya prácticamente estaría todo listo Sí Todo listo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No tiene ningún tipo de sentido Lo que acaba de pasar Pero bueno Ahora voy a tener que salir del Nether De alguna forma que desconozco Esto Esto no podía No podría ir peor a este video Esto se está poniendo muy feo Yo no puedo creer O sea literalmente Fue entrar al Nether Exploto un Creeper Me rompe el portal Casi me muero No, no sé qué está pasando Pero no estoy teniendo la mejor suerte En este video No Y me quedé sin escudo No te puedo creer Ay Dios mío Para este punto Me encontraba varado en el Nether Sin escudo Con poca vida Y sobre todo Sin un portal Que me permitiera volver A una zona segura Ahora mismo salir del Nether Se me imposibilita Caminar por allá Es una misión Muy peligrosa Y Sobre todo Que me va a quitar vida Tengo un solo corazón No puedo reaccionar muy bien Y tengo que matar a un Ghast Para finalmente conseguir Algo de hierro Y poder volver al Overworld No veo muy bien esto Estoy teniendo Muchos problemas No veo No veo para nada bien La salida de esta De esta zona Acabo de matar un Ghast Ok, me acaban de dar una lágrima ¡Ah! Me están persiguiendo Yo no puedo con esto Es demasiado No sé qué está pasando Tengo que tener mucho cuidado Hay un Enderman Estoy escuchando más Ghast A mi alrededor Y tengo que tratar de salir Creo que Me da la impresión De que hay un portal Que había dejado Para ir hacia los Hacia los aldeanos No estoy seguro Creo que hay un portal al fondo No estoy seguro Hay un portal al fondo Muy bien Bien Ahora mismo podría buscar Uno de hierro Un padernal Y hacerme un mechero Para ir a la base O bien Podría caminar Obviamente una opción Es mejor que otra Está súper claro Cuál es mejor que otra Y creo que sería La más sensata El problema es que está El portal ahí Vengo de noche Habían zombies Y probablemente Algún que otro zombie Puede que haya entrado Por esa zona Solo se me ocurre Matar al Alegro en Golem Listo Muerto el Alegro en Golem Vamos a agarrar estos cuatro No va a ser un escudo Me debería ser un mechero Aunque claro Necesito buscar un poco de Necesitaría buscar pedernales Ok Mechero Y ya estoy tranquilo Estoy muy tranquilo Estuve muy cerca de morir En diferentes ocasiones Y creo que Ahora mismo Lo que acaba de pasar Merece un like Y claro Una suscripción Si llegaste a este punto del video Y te está gustando Como no Hogar Dulce hogar Vamos a poner a Trabajar esto de acá Aquí tengo una botella de agua Tengo verrugas avisales Y tengo para llenar más botellas Así que bien Vamos a llenar esto de aquí fuera ¿Dónde ya va? Por acá Tuki 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 Ponemos las tres botellas acá Le ponemos Una verruga avisal Le ponemos Una lágrima de ghast Le ponemos Uno de redstone Y ya estaría Y ahora simplemente Agarramos las botellas de regeneración Y me tomo El alivio Dios Que tranquilidad Ya con esto no hace falta más nada Así que Felicidad total Y bien Ya que tengo todo esto Y tengo para regenerar Tengo pociones de resistencia al fuego Y tengo tiempo Puedo ir a buscar Lo que me falta Y por lo que he estado peleando Durante todo este episodio Por conseguir Ancient Debris Ya han pasado Varias horas Desde la última vez Que vieron Que estaba minando Perdí ya los dos picos O bueno Prácticamente los dos picos Y conseguí un total de Dieciséis Bloques de Ancient Debris Lo que me da un total de Cuatro Lingotes de netherite Puede ser La cosa es que tengo Uno en la casa Por lo tanto tendría Cinco en total Y podría hacerme La armadura completa de amante Más una herramienta Extra ¿Cuál será? No lo sé Supongo que será un pico De netherite Que me haga Antes de abandonar el nether Iré simplemente En busca de Pepitas de oro Bien Diecisiete lingotes En total Yo creo que no necesito Nada más Me da la impresión De que ya puedo retirarme Del nether Así que nos veremos En el overworld Bien Ya estoy en el overworld A ver Tenemos dieciséis de Ancient Debris Que voy a poner a cocinar Inmediatamente En el horno este Que metí hace poco acá Bien Ponemos esto a cocinar Voy a esperar a que se termine De cocinar esto Voy a ir agarrando Mientras tanto El lingote Mira Lo tenía por acá Y mira Ya que estoy También lo que puedo hacer es Simplemente hacer más pociones De regeneración Porque sí Porque sé que en algún momento Las voy a necesitar Y aprovechando que ya tengo Para hacer varias Bueno Así me evito estar media Con medio corazón Durante el resto del video Dieciséis fragmentos de netherite Ahora hacemos así Hacemos así Y tenemos en total Cinco lingotes De netherite Hay una cosa Hay una pequeña cosa Que me detiene Y es que estoy pensando Que lo mejor que puedo hacer es Buscar un aldeano Que sea Herrero Un aldeano que me dé A cambio De tradeos Armaduras de diamante ¿Por qué? Tengo la ventaja De que me puede dar Algo muy chetado Con protección 3 O algo por el estilo Pero también tengo La cosa De que me voy a tardar Un poco más De todos modos No me preocupo mucho hacerlo Porque bueno Digamos que falta Falta de aldeanos No me hace Y por cierto Estoy pensando que En el próximo episodio Tengo que hacer algo Con estos aldeanos El que No lo sé Pero tengo que hacer algo Mira Mira lo que voy a hacer Voy a estar un rato Talando árboles Voy a sacar madera Voy a tradear esmeraldas Y todas esas cosas Y ya Y ya buscar un aldeano Que me dé Me dé armaduras Me importa Me importa mucho Tener armaduras ilimitadas Llevo 20 minutos aproximadamente Consiguiendo esta cantidad de madera Creo que es más que suficiente Para poder Hacer algunas cositas No necesariamente todas Pero si Algunas cuantas Ha llegado el día En el que me voy a convertir En full netherite Así que Vamos a hacer un bote Por cierto Que no No lo tengo conmigo Y lo voy a hacer De esto Bien Aprovechando que tenemos Un lugar de estos Sin ocupar Vamos a A quitar la piedra Vamos a hacer así Lentamente Sin prisa No sé que es el granjero Por fuera Pero está bien Bien Y vamos a cambiarle a este Entonces Algunas esmeraldas extra Ok Y ya tenemos asignado Un trabajo nuevo Ahora Tendría que buscar también El horno que está dentro De la casa Pero lo voy a buscar Después de tradear Con todos los Aldeanos Obviamente Para poder sacar La mayor cantidad De esmeraldas Y tardar El menor tiempo posible En total Dos stacks Y medio de Esmeraldas Espero que sea suficiente Vamos a ver Por acá no hay Nada de mucho interés Lo que sí Es que tengo que sacar Un aldeano nuevo Mira este me cae bien Vamos a mirarlo acá Tuki tuki Tapamos acá Y ahora solamente Proyectiles Tres Pero Llegamos a la parte Más importante De este video Es hora de transformarlo Todo en netherite Casco de diamante Netherite Casco de netherite Pechera de diamante Netherite Pechera de netherite Pantalón de diamante Netherite Pantalón de netherite Y por último Botas de diamante Lingote de netherite Botas de netherite Objetivo conseguido Cúbreme en debris Oh my god Increíble Ahora me quito Toda esta armadura Un Dos Tres Y damas y caballeros Estamos Full netherite Dios En tres episodios Full netherite En tres episodios Es increíble Ahora Tengo un lingote de netherite Sobrante Que lo voy a utilizar Con Y eso es una muy buena pregunta Con qué lo voy a utilizar Algo tengo que hacer Con esta cantidad de aldeanos Algo tengo que hacer Con esta zona Tengo que empezar a poner Un poco de De estilo Y cosas bonitas Pero Bueno Ya lo que quería hacer Lo hice Y es ponerme full netherite Así que por el momento Felicidad total En realidad la misión De este video Ya se cumplió Que era ponerme full netherite Y recuperar corazones Además que avanzamos En cierto modo Un poco con la Con el trading hall Y lo veo bien Lo veo muy bien Como dije en el próximo episodio Lo voy a dedicar Completamente al trading hall Y a aldeanos Así que Tocará farmear Muchísimo En el próximo episodio Si recuerdan En el episodio anterior Dije que iba a estar haciendo cosas Con el trading hall Teniendo en cuenta La cantidad de aldeanos Que tengo Y de ser posible Voy a conseguir Todo lo que pueda De tradeos Ya sean encantamientos Armaduras Herramientas O cualquier tipo Voy a aprovechar Voy a aprovechar de utilizar Todas estas hachas Que encontré O bueno Que mejor dicho Tradie en el episodio anterior Que si no lo fueron a ver Aparece aquí en pantalla Ahora mismo Y bueno Supongo que voy a aprovechar Toda esta cantidad de hachas Que seguramente dirán Es mucho Es demasiada Son demasiadas hachas Créeme Que seguramente Utilice más madera De la que todos nosotros Esperemos Tal parece Que para comenzar con todo Voy a tener que estar buscando Mucha madera Y no cualquier tipo de madera Porque no quiero madera oscura Sino que quiero Madera normal Así que Estaré un rato Buscando Mucha madera Bien Llevo Bastantes horas Picando Madera En total Llené todo este cofre Y perdí Un hacha Completa de diamante De todos modos Creo que Se me pasó mucho la mano Consiguiendo madera Sinceramente Pero Va a ser más que suficiente Para poder construir Todo el trading hall Ahora Sencillamente Me voy a quitar Todo esto de encima Voy a dejarme Solamente Lo que voy a utilizar Que en este caso Van a ser Alguna que otra hacha Mira Me voy a dejar Solamente esta hacha Y en caso de necesitar más Pues La vendré a buscar Y me llevaré tanta madera Como sea posible Después de todo Es prácticamente Lo que voy a utilizar Bien Antes de poder empezar A construir Lo que quiero hacer Del trading hall Voy a tener que Preparar un poco el terreno Porque lo veo bastante Irregular Vamos a decir así Aunque En este caso No tenía pensado Aplanar el terreno Como hice con la Granja de aldeanos De lo contrario Me hubiese tardado Más de un día Haciendo este video Bien Antes de poder empezar A construir Todo el trading hall Y que va a estar En esta zona de acá Voy a corregir un poco La textura de la tierra O sea La altura y tal Todo para que quede De una forma uniforme Y sea mucho más fácil Trabajar en esta zona Así que Supongo que estaré un rato Quitando tierra Me gustaría decir Que esto no me va a tomar tiempo Pero Todo lo contrario Ya quité Absolutamente toda la tierra Que estaba sobrante Ahora solamente Me faltaría Tapar esta zona de acá Y rellenar Absolutamente Toda esta zona de acá Para hacer un espacio Lo suficientemente amplio Como para hacer Lo que quiero hacer Que como he dicho anteriormente Es bastante grande Lo que quiero hacer Creo que para ahorrar Tiempo y material Voy a utilizar slabs En toda esta zona de acá Y así me evito Que spawneen bichos Y Prácticamente Que pueda llenar esto Sin ningún problema Ya puse absolutamente Todos los slabs Así que Solo me faltaría Rellenar esta zona de arriba Con tierra Y Ya estaría todo listo Para empezar a construir El Mega trading Ya prácticamente Terminé de aplanar Toda la zona Como pueden ver Rellené Prácticamente todo Hasta partes Que no debería haber rellenado Bueno Que no eran totalmente Necesarias rellenar Pero sin embargo Las rellené Porque En cierto modo Lo vi necesario Teniendo en cuenta Que voy a meter Alrededor de 100 aldeanos En un trading hall Ahora bien Hay detallitos Mínimos Que tengo que comentar Como que perdí Alrededor de Dos corazones O un corazón y medio Que me voy a tomar Una poción de regeneración Para evitar cualquier tipo De problema A ver que más Estoy escuchando un zombie Por acá cerca Quiere decir Que en una de estas zonas Seguramente No tapé bien Lo que tenía que tapar Lo mejor de todo Es que mientras estaba pensando Cómo tapar el hueco De donde se escuchaba el zombie Recordé Que aún no tenía Ningún diseño Para el trading hall Lo que significaba Que me iba a retrasar Un poco más Todo lo que estaba haciendo Y bueno Mientras tanto Iré a buscar materiales Que me sirvan Para hacer una plantilla Ahora bien La pregunta que muchos Están haciendo Para este punto ¿Cómo voy a hacer ¿Cómo voy a hacer un trading hall Para 100 aldeanos En un lugar que está Tan limitado de espacio? Pues bien Pensé hacer un trading hall Que sea dos plantas Pero teniendo en cuenta Que son 100 aldeanos Muy probablemente Necesita hacer una tercera Planta de altura Así que bueno Voy a dejar de hablar tanto Y voy a empezar Con la construcción La primera fase De la estructura Ya está totalmente terminada Como pueden ver Hice un poco más De la plantilla De momento Creo que va todo bien Me faltaría rellenar aún Las partes de afuera Que las voy a rellenar Con piedra O sea con ladrillos de piedra De forma bastante natural Y creo que Ya el diseño exterior Me va a tardar Un poco más En pensarlo Pero de momento Lo que me importa Como digo Es hacer La parte interna Antes de poder hacer Todo lo que estoy diciendo Tengo que buscar un poco De carbón Porque no tengo Y tengo que poner A cocinar mucha piedra Mira lo que voy a hacer Voy a poner a cocinar Carbón vegetal Y usaré el carbón vegetal Para poder cocinar luego Ya tengo suficiente material Como para poder empezar A poner piedra por fuera Pero sí que me gustaría Conseguir un poco más Porque siempre hace falta más Y es un hecho Bien estoy viendo Que los pillagers Aún se encuentran Cerca de la base Han aparecido ya Varias veces En el transcurso de tiempo En el que he estado Construyendo toda esta zona de acá Así que supongo que Pues nada Tendré que forzar El acabar con ellos Y buscar un poco de leche Bien Supongo que yo Seguiría trabajando Con esta zona de acá Voy a poner Partes de piedra Por toda esta zona de aquí A ver si con esto Puedo empezar a mover Algunos aldeanos Y prácticamente Empezar a construir Todo lo que sea necesario Ya toda la zona de las paredes Se puede dar por finalizado De hecho La planta baja En su totalidad Se puede dar por finalizada Porque ya puedo empezar A poner acá Algunos aldeanos Por cada zona de estas Puedo poner tres aldeanos Tanto arriba Como abajo Lo que quiere decir Que de cada lado Puedo poner entre 51 Y 54 aldeanos Eso Si toma en cuenta Esta zona de acá Y aún me tiene un poco En cuidado Porque no sé si la voy a utilizar O no De todos modos Voy a ver si puedo terminar La parte de arriba Y empezaré A decorar Algunas que otras zonas Antes de poder mover A los primeros aldeanos A este trading hall Como sabrán No les voy a mostrar Cada mínimo detalle De lo que hice Pero sí les puedo decir Que todo este tiempo Estuve avanzando Bastante Con la parte interior Del trading hall Específicamente Con el aspecto decorativo Bien En cierto modo Ya terminé de decorar Toda la parte de adentro Obviamente Toda esta zona Se ve Extremadamente vacía Pero se debe A que no tengo Ni un solo aldeano Ahora bien Ya terminada Toda la decoración La parte de afuera Como dije Todavía no sé qué hacer Estoy pensando qué hacer Estoy tratando de Obtener inspiración De diseños de google Pero sinceramente Ninguno me termina De convencer Lo que sí puedo decir Es que Se me ocurre Que ahora mismo Es buena idea Empezar a mover A los aldeanos De ese modo Puedo llenar Toda esta zona de acá Empezar con los tradeos Y podría dejar de último El tema de Decoración Y creo que ya es hora De empezar A trabajar en un sistema Que me lleve Hasta esa zona De allá A todos los aldeanos Para poder llevar A todos esos aldeanos Hasta esa zona de allá Pues voy a tener que hacer Un sistema Totalmente subterráneo Que lleve Los aldeanos de acá Allá A ver cómo puedo hacer esto De la forma más inteligente Y más eficiente Para solamente llevarme A esos aldeanos A los que no tienen trabajo Voy a comenzar haciendo Un hueco En esta zona de acá Por el que solamente Puedan pasar Los aldeanos pequeños Ahora antes de poder Continuar con esto Voy a ir a ver Cuáles son las coordenadas De la construcción Del trading hall Se supone que Esto va a ser Donde lleguen los aldeanos Voy a sacar las coordenadas Y ahora simplemente Vuelvo a la granja Y ya de acá Simplemente tengo que picar Un túnel extremadamente largo Que lleve todos los aldeanos De acá Hace allá A ver Mis cálculos fallaron Por un poco O sea tampoco es Demasiado De hecho yo creo que lo mejor Es quitar todo esto Y mover simplemente Esa zona Hacer un hueco más grande Me parece Absurdo Así que mira La explosión del creeper Vamos a aprovecharla Para tapar Esto de acá Tener más espacio De acumulación de aldeanos Y Yo creo que ya con esto Estaría bien Pero ahora Estoy viendo un problema extra Y es que no tengo Ningún tipo de alga Como para poder terminar Este sistema Acuático Lo que quiere decir Que muy probablemente Tenga que salir De exploración A buscar Algas Para poder hacer Todo el sistema Acuático Traer aldeanos Y finalmente Poder ponerme en manos A la obra Con asignarles Trabajos a cada uno Así que Simplemente me va a tocar Ir a buscar un océano cercano Sacar tantas algas Como sea posible Y terminar El ducto de agua Bien Conseguí un océano Por fin Voy a agarrar ahora Tanta de esta Como sea posible Ya ni sé como se llama Bien Voy a bajar por acá Voy a poner en esta zona Algas Para que se convierta En bloques completos Y ahora que tengo Todo el sistema listo Tengo la construcción lista O bueno Casi lista Es hora De mover A 100 Aldeanos Al trading hall Y todas eran risas y sonrisas Hasta que pasó algo Totalmente Inesperado Oh my god No te puedo creer A ver No sé que voy a hacer ahora No sé como salir de acá No sé absolutamente Nada Estoy Estoy en un momento Bastante tenso A ver Creo que en la casa Me quedaron algunas posiciones De regeneración Así que por ese lado No me voy a estar preocupando mucho Tengo posiciones de regeneración Así que nada Tranquilidad total Finalmente Luego de muchísimas horas De trabajo detrás Alrededor de unas Tres horas aproximadamente Moviendo Aldeanos Desde la granja Hasta esta zona He completado Todo el trading hall 108 Aldeanos De los cuales voy a tener que Dividir muy bien Todo esto Voy a tener que Asignarle trabajos A muchos de estos La forma en la que quiero Distribuir esto Es hacer que el 70% De los aldeanos sean De encantamiento Y que me den esmeraldas Ya pueden ser Flecheros Pueden ser Trabajadores de herramientas O pueden ser Cualquier tipo de cosas Y el 30% restante Tengo pensado Distribuirlo En cosas varias Ya sea posiciones Ya sea granjeros Ya sea pescaderos Ya sea un montón de cosas Más El objetivo Y como dije al inicio Es tener un aldeano Por lo menos De cada mesa De trabajo De esta forma Voy a tener absolutamente Todo Lo que me pueda ofrecer El juego Y a partir de este momento Yo creo que lo que voy a hacer Es empezar a colocarle A cada uno Trabajos Obviamente voy a tener que ir A buscar materiales Para hacer todas las mesas De trabajo Lo que significa Que voy a tener que buscar Insanas cantidades De cuero Para poder hacer los atriles Y insanas cantidades De madera Otra vez Acabo de volver De conseguir todo esto Tengo mucha caña de azúcar Y tengo mucho cuero Todo esto lo voy a utilizar Para hacer librerías Y luego poder hacer atriles Atriles Que obviamente voy a utilizar Para darle encantamientos A esos aldeanos Que están en el trading hall Así que vamos a comenzar Haciendo algunos libros Primer stack Y segundo stack Seguramente se me pasó la mano Buscando cuero El lado positivo Es que tengo mucha comida ahora No tengo que preocuparme Por tanta comida Por cierto Si te está gustando el video Y has llegado a este punto Agradecería que dejes un like Y un comentario Para que YouTube Recomiende el video Teniendo en cuenta Que este tipo de videos Me llevan mucho esfuerzo Y trabajo detrás Y la verdad que lo agradecería Muchísimo Vamos a hacer acá Madera Y vamos a hacer Librerías A ver cuántas puedo hacer 33 Bueno 28 atriles de momento No voy a hacer más Porque no sé si necesito tantos Así que voy a esperar un poco Antes de colocar los atriles A los aldeanos Voy a ir a buscar un poco de grava Para poder sacar Pedernales Y así terminar De hacer también Mesas De flecheros Bien Ya tengo un total 59 pedernales Que puedo utilizar Para hacer Todas las mesas Que necesito Así que voy a comenzar Transformando todo esto Ya está 29 mesitas De flecheros Así que Ya le puedo asignar A los primeros 50 aldeanos Trabajos Y por lo que veo Aún siguen saliendo Aldeanos Por esta zona Bien Para este punto Puedo decir que ya tengo El 50% Del trading hall Lleno O sea lo que quiero decir Con trabajos asignados Y todo Me faltaría solamente Asignarle trabajo A todos los aldeanos Que están en la parte De arriba Lo que quiere decir Que me quedan alrededor De 56 aldeanos más A los que les puedo asignar Trabajo Por cierto Seguramente se estén preguntando Que voy a hacer Con estos aldeanos Que están en esta zona de acá Pues Simplemente Los voy a mantener acá Porque No veo sentido Mover a estos aldeanos A esa zona de allá Teniendo en cuenta De que ya Estos aldeanos Están acá O sea Tienen un trabajo asignado Y También el trading hall Está completamente lleno Así que estos aldeanos Simplemente Los voy a dejar por acá Los voy a utilizar De vez en cuando Cuando necesito Una armadura de diamante O algo por el estilo Aunque siento sinceros Dudo mucho Que los vaya a utilizar Luego de tener El trading hall Completamente listo Bien Y ya llené Todos estos aldeanos De acá Solamente me faltarían Alrededor de 4, 6, 7 Aldeanos más Por terminar Y Supongo que ahora Simplemente Me faltaría Decorar toda esta zona Y quizás Bloquear algunos Encantamientos Que sean interesantes A ver Sinceramente El cómo voy a hacer Esta zona No me queda Muy claro Estoy viendo Que puedo utilizar Esta madera De De roblo oscuro Para transformarla De esta forma Y que se vea Muy decente En la parte de atrás Estoy colocando Tablones De madera oscura Y queda bastante bien De hecho A medida que vaya avanzando Me daré cuenta De que tengo que cambiar Y que no Y bueno Ya han pasado Muchísimas horas Desde los últimos Crips que vieron Desde ese montaje Tan increíble Que acaban de ver Y ya Está listo Todo El trading hall O bueno Se podría decir Que casi todo Porque aún tengo que Cambiar algunas cosas Adentro Tengo que mejorar Algunas cosas Como por ejemplo Poner Poner faroles Y poner cosas Bastante nice Para quitar Todas estas antorchas Pero Como no tengo hierro Y no tengo prácticamente El aldeano desbloqueado Que me trae a las Los faroles y tal Pues no puedo hacer mucho Estoy muy feliz Hace aproximadamente un mes Salió la versión 1.18 De minecraft Trayendo consigo Actualizaciones muy grandes Dentro del mapa Además de traer también Bloques nuevos Y algunos que otros logros Nuevos Y es por eso Que el día de hoy Voy a completar Todos y cada uno De los logros Del minecraft Y si Esta vez lo voy a hacer Con los logros ocultos Aprovecho de mencionar Que un pequeño porcentaje De las personas Que ven mis videos No están suscritas A mi canal Si te gustan mis videos Y los sueles ver Te invito a suscribirte Además es gratis Y siempre Puedes cambiar De opinión Ah y ya que estamos Aprovecho de invitarte También a mi servidor De discord En el que puedes tener Un contacto un poco más Personal conmigo Para comenzar con este video Necesito trabajar En el trading hall Una vez más Pero no voy a hacer Como en el episodio anterior De meter aldeanos Ni nada por el estilo Simplemente tengo que recolectar Grandes cantidades de madera Para poder tradiar Con los aldeanos Y sacar una armadura Lo suficientemente decente Como para matar Al ender dragon Y salir Con la menor cantidad De daño posible Así que para comenzar Con este video Aunque parezca muy gracioso Porque ya ha ocurrido Con los dos anteriores videos Si no me equivoco Voy a comenzar Buscando mucha Pero mucha madera Bien en total conseguí 18 stacks De madera Creo que es más que suficiente Para poder tradiar Lo principal Supongo que conseguir Bastantes esmeraldas Y tradiar algunos Que otros libros de protección Filo Y cosas que me sirvan Para poder derrotar Al ender dragon Así que me voy a dirigir De una vez Al trading hall Y empezar a tradiar Tantas esmeraldas Como sean posibles 4 stacks y medio De esmeraldas Creo que es suficiente Para lo que necesito Mira tengo bastante Caña de azúcar Necesito hacer Libros Para poder conseguir Que los obreros Me cambien cosas interesantes Lo que si no se Es en donde puse El cuero El cuero que recolecte En el episodio anterior Que por cierto Si no has visto el video anterior Te invito a verlo Porque quedo increíble Vamos a ver Hay que empezar A buscar Encantamientos interesantes Esto me va a llevar Mucho tiempo Porque pues nada Voy a tener que quitar Y poner Y quitar No te salgas Vamos a utilizar Esta madera de acá Para hacer algunas trampillas Y evitar que se salgan Los aldeanos Mientras los Mientras les cambio Los tradeos Y ahora simplemente Tengo que actualizar esto Hasta que me salga El encantamiento Toca de seda Me tomó bastante tiempo Actualizar a los aldeanos Pero se puede decir Que conseguí Lo que quería Uuuuh Botín 3 Ok, otro libro más Toca de seda Perfecto Filo arrasador 3 por 23 esmeraldas Mending Primer libro de Mending Que veo por 16 esmeraldas Filo 5 Tengo que sacar ahora 3 libros más de protección Ok Ahí va uno Ahí va otro Ahí va el último 4 libros de protección en total Ven, como pueden ver Ahora tengo un problema En pantalla Los corazones Muchos de ustedes dejaron en comentarios Que puedo utilizar A los aldeanos granjeros Para poder sacar Sandías de oro Y así hacer Curación instantánea Me parece una idea Increíble El problema No tengo ningún aldeano Granjero A nivel máximo Para eso tendría que utilizar O papas O tendría que utilizar Zanahorias En este caso voy a utilizar Las papas que están En la granja De aldeanos Voy a quitar Todas las papas que pueda Las voy a replantar Y con las papas sobrantes Voy a intentar subir A ambos aldeanos granjeros A nivel máximo Perfecto Tenemos las sandías Que necesito Ahora voy a tratar De cambiarle tantas esmeraldas Como pueda A este aldeano Con las papas que recogí 15 melones De oro Lo que se traduce A 45 pociones De curación instantánea En total Bien Ya que tengo todas las pociones De curación listas Ahora voy a entrar En una cueva Voy a buscar un poco de hierro Y subir a la superficie Para hacerme un yunque Y encantar toda mi armadura Y ya tengo El yunque Por cierto Ya transformé la espada De diamante A netherite Y simplemente me faltaría Transformar todo esto Aunque antes Voy a quitarle Todos y cada uno De los encantamientos A la armadura 1 2 3 4 Hora de poner la armadura Full protección 4 Y poner la espada Full encantamientos Casco Protección 4 Pechera Protección 4 Pantalón Protección 4 Y botas Protección 4 Y ya estoy Full protección 4 Ahora es hora de encantar La espada Espada con filo 5 Aspecto ignio Filo arrasador Botín 3 Y ya que tengo todo esto Yo creo que solamente Me faltaría ir Al nether A buscar algunas que otras Varas de blaze Matar endermans Para buscar los ojos De enderman Y finalmente ir al end Para derrotar al enderdragón Y buscar Las elitras Tengo cabeza de wither Y ya conseguimos Uno de los logros Más difíciles De este juego 2 9 varas de blaze Ahora que tengo todo Voy a irme al portal Y volver al overworld Ahora voy a hacer Ojos de enderman Bueno no los voy a hacer todos No los voy a hacer todos Voy a hacer solamente Voy a hacer 14 por si acaso Si no me equivoco Al lanzar el primer ojo de enderman Me tiene que dar un logro Tiro el ojo Otro más Y otro Uno más por si acaso ¿Uno? Aquí estamos Es acá No es para nada buena idea Lo que estoy haciendo Tengo miedo Tengo mucho miedo ¡Ah! ¡Oh my god! No debería haber hecho eso No debería haber hecho eso Para nada Por cierto Acá debo aclarar algo rápidamente Y es que la stronghold anterior En la que había lanzado todos los ojos Y la que estaba buscando Y que se suponía Que iba a encontrar Pues No estaba Simplemente se buggeó Y más adelante irán viendo Que el mapa se buggeó Mucho No sé si fue por la actualización De mapa 1.18 1.17 O No tengo ni idea La cosa es que busqué Otra stronghold Y ahí sí que pude conseguir Un portal funcionado Acabo de encontrar La stronghold O sea Acabo de encontrar el portal Vamos a encender esto así 1.2.3 4.5 5.6 6 No me quiero arriesgar No tengo las flechas necesarias Y creo que la única forma De poder hacer esto Sin necesidad de volver a la base Sería Matando esqueletos en la superficie Vamos a hacer un arco rápido Me lo voy a equipar por acá Me voy a poner Todo lo que pueda A la mano Para matar al Ender Dragon Y yo creo que en principio Ya estaría Y ahora sí Es hora de entrar A Lent Uh Apareció en buena zona Apareció en muy buena zona Me encanta Según yo ya es hora De empezar a A destruir torretas Primera Segunda Tercera Ok, otra más Bien Ok Bien Agarré el lento de dragón Y con eso tengo otro logro más Bien Solo falta una torreta La destruí Ok, ya nada más me falta Destruir al dragón Y ya estaría Dios Hay presión Habemos presión Mucha presión 1 2 3 4 5 6 Tengo miedo Tengo miedo Yo ahí no me meto Me posiciono Buscamos la cabeza 1 2 3 4 5 Bien 4 Uf Solo un poco más Solo un poco más Y destruyo al ender dragón Menos de la mitad de la vida No lo veo 1 2 3 4 5 6 7 8 No lo veo Se fue Voy a comerme la manzana de oro Nice Un poco más Un poco más Por favor Son literalmente dos espadazos Y tengo al ender dragón en mis manos Ok, dos espadazos 1 Y 2 GG Acabamos de liberar el end Primer logro masivo del minecraft Y ya con esto voy a recuperar toda Pero absolutamente toda la experiencia que había perdido anteriormente Dios Dios, 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 Dios Esto es increíble A ver, vamos a quitar el huevo Que con esto debería desbloquear otro tipo de logro Una antorcha Dos bloques hacia abajo Ponemos la antorcha Quitamos esto Y voilà Tenemos otro logro más Bien En el end tengo que hacer dos logros Que puedo hacer actualmente Porque este de respawner al ender dragon Lo voy a tener que hacer más adelante Con lágrimas de ghast Así que de momento solamente podría hacer este Que sería escapar de la isla principal Allá al fondo como pueden ver Está el portal En el que tengo que entrar Y luego tendría que Entrar en una End city Tengo miedo con la end city Porque la end city Sí que se me puede Me puede ser muy problemática Pero más allá de lo problemático Significa que también Voy a poder conseguir Elitras Que es prácticamente el objeto Más importante dentro de minecraft Así que voy a dejar de hablar tanto Y voy a entrar a ese portal Tres Dos Uno Bien 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 Esto está muy bien Ahora la pregunta es ¿Hacia dónde me dirijo? Bien Voy a colocar los chunks de visión al máximo Y voy a ver si puedo encontrar algún Algún end city Y así fue como recorrí miles y miles De bloques del end Hasta finalmente encontrarme Con un end city Uy 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 Están viendo lo que estoy viendo ¿No? Están viendo lo que estoy viendo Espero que tenga barco Uy Hay otra Creo que tiene barco Ay dios Espero conseguir las elitras Las necesito ¿Ahí hay otra al fondo? No me digas Hay otra al fondo No te puedo creer Hay tres Hay tres end cities What the fuck Hay tres end cities cerca Una de la otra Barco Y creo que es otra end city No me jodas Hay cinco end city No 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada Debo tener mucho cuidado Al momento de entrar en esa end city Me va a caer una lluvia de De shulkers Inimaginable Adiós La cantidad de cosas que vienen Ah Ah las bolas Me dan todas La cantidad de bichos y bolas que hay No es normal No es normal Ah Dios ¿Qué es esto? Vamos a ver que nos ofrecen estos dos cofres de acá Por un lado Diamante Un pantalón de diamante también Con irrompibilidad 3 Que me viene genial Y otro pantalón Que Bueno Esto no No me importa mucho la verdad Lo que si me importaría Es utilizar estos cofres Para hacer shulkers Así que Esto si Esto si Y ya tengo los dos primeros shulkers Y solo voy a dejar a la mano Lo que me importa Es decir Las pociones de Esto La comida Y Los bloques Y ahora si El momento Que todos estábamos esperando La primera vez Que toco una elitra Vamos a ver que tienen estos dos cofres Más hierro Un casco que no creo que utilice Más oro Yo creo que más nada Así que si chicos Ha llegado la hora Momento de la verdad El cielo es el límite Tenemos elitras en la serie de minecraft Ultra hardcore Esto es legendario Mira Vamos a hacer lo siguiente Voy a dejar que me peguen Boom Otro challenge Increíble Vamos a utilizar las pociones De regeneración 2 Me tienen que dar 4 corazones Y ya para este momento Tenía prácticamente Todo lo que necesitaba Del end Así que era hora De volver al otro Y bueno Aprovechando los shulkers Voy a dejar todo lo que tengo Por acá metido Voy a agarrar Todos los libros que pueda Y me voy a ir a la base Pausa Porque antes de volver a la base Decidí Aprovechar Toda la mega cueva Que estaba alrededor De nuestro ojo Para sacar tanto hierro Como fuese posible Para en un futuro Hacer el beacon A nivel mejor Y ahora si chicos y chicas Ha llegado el momento De comenzar A completar Todos y cada uno De los logros Del minecraft Estoy pensando Que tengo que conseguir Aún libros De irrompibilidad 3 Todo esto Para poder Encantar las elitras Y que duren Muchísimo No conseguí ningún libro De irrompibilidad 3 Pero si conseguí Dos libros de irrompibilidad 2 A un buen precio Que voy a utilizar Porque paso de estar Diez horas más Poniendo y quitando Librerías Vamos a juntar Estos dos libros Irrompibilidad 3 Y vamos a ponerle Mending con irrompibilidad 3 Y ahora si Tenemos elitras encantadas O sea que deberían funcionar Durante bastante tiempo Del pico El pico le vamos a poner Fortuna Y vamos a ponerle también Mending Nice Vamos a ir completando Los logros poco a poco ¡Ah! Saben lo que es eso Los jinetes del apocalipsis Nice Bien Y logro de la bruja Completado Recoger miel Usando una fogata Ok Yo ahora tengo que hacer La fogata Que si no me equivoco No tengo para hacer Porque no tengo madera Básicamente A ver Voy a sacar madera de acá Si no me equivoco La fogata se hace así Con estos tres por acá Esto por acá Y esto por acá Bien Fogata hecha Voy a colocar esta fogata Justamente debajo de Y ahora con esta botella Al agarrar la miel Debería contarme el logro Vamos Y como no Uno de los logros más fáciles Que puedo hacer Es este Ah Que ahora lo vemos Ah bueno Y ya que estamos Podemos hacerle caso al cartel Yo no digo nada Y lo digo todo Peñito de pescar por acá Perfecto Ahora Si me paro aquí Tuki Y ya está Vamos a esperar Uy Viene Swing Nuevo logro gente Nuevo logro Hablando de beacons Me gustaría ir al nether A buscar Hongos Aprovechar de hacer Algunas que otras misiones Con oro Con piglins Esos son los logros más fáciles Que puedo hacer en el nether De primeras me parece Que voy a buscar Algunas varas de blaze Porque me quedé sin Combustible para hacer pociones Y porque me gustaría hacer Pociones de fuerza Me gustaría conseguir Algún que otro hongo De los blancos Pero Esos creo que se encuentran En el soul sand valley Mira Un hongo blanco Cuatro como blancos Perfecto No Yo creo que me voy a Me voy a devolver Voy a dejar algunas cosas Y voy a aprovechar De hacer algunas pociones más Lo que si me gustaría Antes de irme Es conseguir un poco De glowstone Para hacer las pociones Nivel 2 Y así poder curarme Durante más tiempo Y aprovechar más los materiales Reproducir a dos animales Voy a agarrar cuatro de trigo Voy a aprovechar De alimentar a Dos vacas Y dos ovejas Uno Dos Que se reproduzcan Bien Un logro Voy a hacer que venga Esta vaca hasta acá Porque también tengo que alimentar A todos los animales Que son 21 Si no me equivoco Uno Y dos A ver Acá hago una pausa Para explicar más o menos El por qué Hay logros simples Que son los que he venido haciendo Durante todo el video Y están los logros Progresivos Que se van acumulando Poco a poco Hasta conseguir Todo lo necesario En este caso Tengo que alimentar A 21 especies De animales Avances Tengo dos de 21 Ver a un ghast Con un catalejo Necesito ese ghast Necesito ese ghast Ya Listo Un logro más Montar un strider Bioma verde Perfecto Agarramos esto de acá Pongo esto aquí Pongo esto aquí Y me da Una caña con un fungus En la punta Se acerca a mí Se acerca a mí ¿Por qué se aleja? No te alejes Acércate a mí Acércate a mí Perfecto Bien Y tenemos Otro logro más Bastión Y cofre de bastión Bien Voy a tratar de buscar un bastión Voy a tratar de meterme Y voy a tratar de abrir un cofre Y ya salgo Directamente ¡Ay! Bastión Ok eso estuvo bastante rápido What the fuck Ok bastión Por acá rápido Voy a poner a la pechera Por si acaso Y voy a buscar Uno de los cofres A ver si puedo encontrarlo Rápido también No quiero tener que pelear Con piglins Ni nada por el estilo No puede ser que no haya cofres En un bastión Si o si tiene que haber Al menos uno O sea tiene que haber Si porque si Acá está Lo que quería Y esto ya tenemos Dos logros en uno Easy peasy Tradear con piglins Obsidiana llorosa Y nueve vidas Ahora Tengo que tradear con piglins Sabes que mejor me voy a salir Del bastión Que nada bueno Pasan los bastiones Así que mejor me salgo Busco alguno de los piglins Que está por acá afuera Y le intercambio a ese Que adentro de la bastión Me siento bastante inseguro ¡Ah! Dios Que susto me acaba de pegar Ok Otro logro más A ver si alguno me da Obsidiana llorosa Obsidiana llorosa A ver ¿Qué nos dio? Solo espíritu uno ¡Meh! Resistencia al fuego Esto si me interesa ¡Oh! Y nos dio bastante Me dio bastante resistencia al fuego No sé cuántos bloques De obsidiana llorosa necesito Ya tengo Ya tengo obsidiana llorosa Ahora pongo esto Así Esto sí Esto sí Ahora simplemente tengo que poner Esto por acá Y si no me equivoco Son solamente cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ni cerca de nueve vidas Recorrer siete kilómetros A ver En pocas palabras Tengo que recorrer mil bloques Dentro del nether Nada más Vamos a hacer Vamos a agarrar esto Tuk, tuk, tuk Encendemos Entramos Y Siete kilómetros GG's ¡Ah! Hay un loro Otro logro más ¿Es un pájaro? Está fluyendo lo de los logros esta vez ¿Eh? No está pasando como pasó anteriormente Con el otro video Que sí Sí me costó muchísimo Espera ¿Qué es eso de allá? ¿Acaso es una de las nuevas montañas? Uy Es de las nuevas montañas Primera vez que voy a ver estas montañas Ahm Si no me equivoco Pero acá tiene que haber un tipo de bloque En el que yo me pueda hundir ¿No? ¿O me equivoco? Ay, ay, ay No lo sé, ¿eh? Pero bueno Lo importante es que acabo de descubrir Un bioma nuevo Que nunca había visto Y que por cierto Forma parte de la versión 1.18 Lo que le da un poco más de sentido A este video Sin embargo Esta no es una de las montañas Que yo he visto en el trailer De todos modos Esto me parece increíble Porque sigue siendo una montaña Con nieve Así que nada Un bioma nuevo descubierto Y supongo que ahora Voy a intentar Ver qué más puedo sacar por acá Quizás Oro de aventuras Uy Uy Dios La nueva montaña Oh my god Las nuevas montañas Son increíbles Son increíbles En fin Voy a seguir buscando biomas Y tratando de ir avanzando Con otros logros Me faltan visitar 12 biomas todavía Que no sé cuáles sean Un poco problemático eso Si es tundra Es fenomenal Fenomenal Porque aquí podemos hacer Un avance de algo Bien Necesito pelear con este bicho ¡Ah! Listo Ahora sí Otro bioma más Este creo que sí es nuevo No, tampoco What the fuck What the fuck ¿Y qué tengo que buscar? Uy ¿Saben lo que significa ese árbol? Lush Caves Esto es totalmente nuevo Oh my god No, 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 no Yo no te puedo creer No te puedo creer Parezco un niño pequeño con esto En serio Yo estoy disfrutando mucho esta actualización Estoy disfrutando demasiado esta actualización ¡Ah! Que sigue bajando ¡Dios! ¡Qué increíble! Bien, ya estoy en superficie Este bioma creo que nunca lo he tocado Vamos a ver Necesito comprobarlo En efecto Nuevo bioma descubierto Es el bioma de Eh... ¿Taiga? No sé si se ven afectados Los logros del Minecraft Porque este fuese un Un mapa antiguo O sea que fuese una versión 1.17 Y después se fuese Hubiese sido transformada la 1.18 Templo marino Estoy lejísimos de la base No pasa nada Tengo ya el templo marino Tengo las coordenadas Y cuando tenga algo de tiempo Pues voy a venir a visitarlo Hay unos bugs increíbles En este mapa Pero unos bugs bestiales Supongo que es por la actualización De la 1.17 A la 1.18 Otro templo marino Le tomo captura Y seguimos Ok Acabo What? Acabo de encontrar El bioma De las De las vacas Eh... Hongo Bien De acá creo que hay 3 biomas diferentes Pero no pasa nada Porque tenemos Bioma de hongos Lo que quiere decir que descubrí Al menos un bioma nuevo Dos biomas nuevos Estamos en desierto Uy Hablando de desierto Se me acaba de Me acabo de recordarte algo Tengo que buscar todavía La manzana de noche ¿Badlands? Dime que es Badlands Por favor Pasamos por acá Creo que acabamos de descubrir Una cantidad gigantesca de biomas Dos biomas nuevos Uf 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 Faltan solamente 5 biomas Y sinceramente No sé Cómo los voy a conseguir Porque no sé cuáles sean Los que me faltan A menos que sea ese bioma de Uy Creo que ese bioma no lo he visitado todavía Es jungla de bambú Bien 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 Solamente me faltarían 4 biomas diferentes Ok Creo que este es un bioma nuevo 47 de 50 Faltan solo 3 biomas más Y consigo todos los biomas del Minecraft Uy ¿Están pensando lo que yo estoy pensando? Montar a una cabra en un bote Estoy viendo Una cabra Para que le podamos dar Un pequeño paseo Logro desbloqueado Todo flota contigo Damas y caballeros Estamos de vuelta en casita Ahora Voy a entrar rápido Voy a dormir Porque estoy A un besito en la nuca De morirme Botellas Agua Las ponemos acá rápido ¿Dónde están las berrujas oficiales? Acá Tucson Vamos a buscar mientras tanto Las sandías de oro Que aparentemente no están por acá A ver voy a hacer un cofre de Ender Que creo que metí unas cosas Y no sé si metí las sandías por ahí No lo recuerdo No Pero mira Metí el polvo de esto Así que no está mal Metemos esto Aquí Ponemos glowstone Y tengo pociones de curación instantánea 2 Voy a estar haciendo unas pociones extra Para tener en un cofre de estos shulker Voy a llenarlo de hecho Con una curación instantánea Porque estoy viendo que Siempre me quedo sin curación Y no es la idea Invocar a un golem 1, 2, 3, 4 Y me faltaría buscar las cabezas de calabas Voy a hacer así Así Y Tucson Nuevo logro 30 bloques de distancia Vamos a hacerlo fácil y rápido Disparar a una Diana ¡Por fin! Yo fácil Como 10 minutos disparando un arco a un punto A un punto A esto A esto Ay Se me había olvidado que hay unos logros que son Estresantes Se me había pasado totalmente El lado positivo es que ya lo tengo Ah, por cierto Ya que estamos Voy a cambiarle el nombre a Mi ajolote Acá Voy a cambiarle el nombre a un ajolote Le voy a poner Rodolfo III Transformar a un aldeano zombie Quiero aprovechar esta noche Para contagiar a un aldeano como zombie Necesito un bote Mira, acá tengo un bote Agarramos hasta el aldeano Bien Ok Nice Nice, nice, nice The fuck ¿Dónde dejé mis fusiones de debilidad? Manzana de oro Fusiones de debilidad ¿Dónde las puse? Acá Poción de debilidad Poción de debilidad Manzana Ahora hay que esperar como 20 minutos a que se destransforme Tengo entendido La voy a encerrar en esta zona Y ya me darán el logro cuando se destransforme Nuevo logro Doctor zombie Nice Ya tenemos varios de los logros más difíciles Ey, por cierto Esto me recuerda que completamos la pestaña de Minecraft Así que Primera pestaña de logros 100% completada Estoy pensando que tengo que hacer un pico de diamante con toque de seda Esto para que cuando me encuentre con una... De esas Que no sé cómo se llama, por cierto Uy Ahora que lo pienso Tendrá miel en ese panal de abejas Poner y quitar cera Habemos miel Habemos miel Eh... Hierro o tijeras Hierro o tijeriñas Tijeras Perfecto Tengo tijeras Voy a sacarle exactamente esto Honeycomb Agarro acá el bloque de cobre que está por uno de estos cofres ¿Dónde está? Bien Hago así Hago así Tengo un logro que se llama wax on Y ahora con el hacha le quito el wax Y wax off Dos logros en uno Plantar una semilla Ok, vamos a agarrar estas semillas de acá Voy a hacerme rápidamente Un pico de diamante Que le voy a poner toque de seda Y me voy a hacer Una asada de diamante Que voy a utilizar Para plantar estas semillas de trigo Entonces Hago así Hago así Y ya estaría De vuelta a lo que estaba Voy a encantar esta ballesta Con perforación 4 Con esto ya puedo hacer Tres logros Primer logro Disparar una ballesta Listo El segundo logro Si que va a requerir un poco más de tiempo Porque tengo que ir al outpost Y tengo que darle su merecido A los pillagers Conseguir un panal Con tres abejas Acabo de encontrarme con esto Que está acá Voy a esperar a que se metan Las dos o tres abejas que estén Y voy a picarlo con el pico Con toque de seda Entra Entra Mira, mira, mira Mira, acá está A tu derecha A tu izquierda ¿Qué haces entrando en una cueva? Ay, no es tan difícil entrar Ajá Bien Bien No No te salgas Por favor Parece que hice bien Parece que hice bien En poner las tres rosas enfrente Pero ¿Para dónde vas? Poliniza Poliniza Por favor Poliniza Poliniza Y métete en tu caja Por favor Perfecto Bien Por fin Por fin Ya está Avejémonos de aquí Por fin Voy a dispararle una ballesta a este Listo El saqueador saqueado Nuevo logro Y ahora Lo que voy a hacer Es estar durante un buen rato Matando pillagers A ver, a ver, a ver Un segundo Un segundo Necesito este logro Vamos a poner el pecesito por acá ¡Listo! ¡Vamos! Otro logro más El poder curativo De la amistad Rodolfo III ¿Dónde estás? Acá Y ahora sí Estuve matando bastantes pillagers Hasta conseguir el efecto De mal presagio Battleman IV Lo que significa Que ya puedo ir a una aldea Hacer una raid Y cómo no Conseguir tótems De inmortalidad ¡Ay! Apenas me acerque Se va a activar la raid En 3 2 1 Vamos primero Por los más fuertes ¡Ay! ¡Mi madre de bicho! ¡Ay! 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 ¡Qué rapidísimo! ¡Dos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Viene! ¡Viene! ¡Dios! ¡Muérete! ¡Por favor! ¡Ah! Menos mal Totem en la mano Me monto por acá Y ¡Pah! Totem de inmortalidad Y objetivo conseguido Post-mortem Ah, que por cierto Salí derrotado en la invasión Así que no pude conseguir El logro De héroe de la villa Caer desde lo más alto Del mundo Hasta lo más bajo Y vivir para contarlo Ese es el límite De la parte de abajo Y ahora tengo que ir a hacer El límite de la parte de arriba Además De picar toda esta zona Y ahora me tengo que construir El límite máximo de altura Bien Límite de altura Como diría El hombro araña Es solo un salto de fe ¡Oh my god! ¡El water drop! ¡Me acabo de pegar! ¡No! Acabo de conseguir el logro Cuevas Y acantilado Necesito Hacer un sistema Para llevar a un aldeano A la altura máxima ¿Qué vamos a utilizar? Obviamente Netherrack Porque es lo más barato Que pueda utilizar Y también lo más fácil De romper Cuando lo quiera quitar Así que Será Netherrack Y ahora tengo que poner Una cantidad Gigantesca de bloques Hasta el límite Por suerte el límite Son 319 Y ya estoy en 100 de altura Prácticamente Ya estoy en el límite De altura Hice una plataforma Y tengo prácticamente Todo listo Solamente Me falta buscar Alrededor de 300 algas marinas Para colocar Dentro De este tubo de agua Y hacer Que suban los aldeanos Hasta el tope Mi creación Está completada Y ahora Yo lo que voy a hacer Es agarrar A uno de los aldeanos Que ya tenía trabajo Hacemos así Y se fue Vamos con él hasta arriba Letra de O 40 palos Y deberían darme un logro Ok Entonces Acá Hacemos así Vendedor Estelar Luego de haber completado Este logro Era hora de volver al Nether Para completar Dos de los logros Más difíciles Y que me tomarían Mucho tiempo Era hora de conseguir Dos lingotes de Netherite Para hacer Una asada de Netherite Y una magnetita Voy a ir al Nether Voy a hacer Todo lo que puedan al Nether Voy a tratar de conseguir Dos o tres lingotes de Netherite Para poder hacer Tanto la magnetita Como poder hacer La asada de Netherite Y de ser posible Hacer uno de los picos De Netherite De hecho Voy a tratar de buscar Un bastión Para poder sacar Más rápido La La Netherite Y todo eso Por cierto Todavía no he conseguido La manzana de Notch Eso me preocupa un poco Mira una manzana de oro Increíble Me preocupa un poco Porque la manzana de Notch Si me va a tomar Mucho tiempo En conseguir Y por lo que estoy viendo Ya los desiertos No se generan como antes Es decir Que se tardan un poco más Quizás en aparecer O simplemente estoy teniendo Mala suerte Y no se están generando Creo que la única Forma así Lo que acaba de pasar Encontré un bastión A ver El problema ahora es Entrar Con dos corazones y medio Bueno eso es lo de menos Porque tengo un totem De inmortalidad Pero sí que es cierto Que es bastante peligroso Tengo tres brutos acá Eso es perfecto Porque quiere decir Que me voy a quitar A la mayoría de encima Disco de música Nice Nada muy interesante Si consigo un lingote De netherite Tengo un logro asegurado Vamos a matar al magma Que ese Rápido Un, dos, tres Cuatro, cinco Destruimos esto Nice Perfecto A ver que tenemos acá No te puedo creer En serio A ver Esto es una casualidad Demasiado grande Exageradamente grande Voy a tratar de agarrar Todos estos bloques de oro Porque obviamente Me conviene agarrarlos Tengo que ir subiendo Lentamente Ni siquiera voy a ir A revisar otros cofres Voy a agarrar bloques De netherrack Que son los que siempre salvan Y me voy a ir hasta arriba Volví a la zona En la que había Comenzado toda esta aventura Dentro del bastión 19 bloques de oro Tengo una cantidad Bastante excesiva De manzanas en la casa Así que Con esto voy a sacar Alrededor de unas 20 O si Más o menos La misma cantidad De manzanas de oro Quizás un poco más No estoy seguro Voy a ponerme mis elitras Y voy a tratar de volver Al portal Asada de netherite Mira voy a hacer Unas pociones de regeneración Y a veces me son Un poco más útiles Que las otras Ya que estemos En esta zona de acá Asada Pongo la asada Pongo lingote de netherite Toc Tengo un logro más Que se llama Malos hábitos Ahora Necesito Hacer Ladrillos de piedras Cincelados Ah mira Y ya que estamos Vamos a utilizar Los bloques de oro Que acabo de conseguir En el nether Y voy a hacer Manzanas de oro 22 manzanas de oro Más 3 pociones de regeneración Nivel 2 Magnetita Llévame a casita Bien la magnetita No tengo ni la más mínima idea De como se hace Como prácticamente a la mitad de este juego Desde las actualizaciones más recientes hasta ahora Se tiene que hacer de esta forma Bien bien Hago de esta forma Pongo esto en el medio Magnetita Y ahora Tengo que poner la magnetita En un lugar específico Y con una brújula Que si no me equivoco Brújula Me paro frente a la magnetita Y pum Progreso completado Magnetita Llévame a casita Ok puedo hacer Estos dos logros Puedo hacer tanto el logro de como en casa Y el de falsa alianza Y aquí hago una pausa Para presentarles el logro más estresante Y horrible de todo minecraft Falsa alianza Me das mucho asco Me das demasiado asco Gast No se hacen una idea De lo estresado que estoy Ahora mismo Lo he logrado Dime que lo logré Por favor Dime que lo logré Dime que lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Que por cierto Tampoco se creen Que el primer ghast Que llevé al overworld Lo pude matar O sea Básicamente lo llevé Y desapareció Desapareció De la faz de la tierra Entonces tuve que llevar Un segundo ghast Y matar al segundo ghast Por eso pueden ver Que hay un cambio raro Entre las manzanas Y la cantidad de corazones Que tenía Llevo muchísimo tiempo Intentándolo Por fin logré Traerlo al overworld Me da la impresión De que está en una cueva Lo escucho Me parece que lo he escuchado Hasta que por fin Llevo una hora Una hora Créanme Una hora Quizás más Llevo un infierno Peleando con ghast Un infierno Me quedé sin manzanas Prácticamente De 22 a 9 Es un infierno Es un infierno Es horrible Estoy cansado Estoy extremadamente cansado Afortunadamente Ya los logros Que me quedaban por hacer Eran muy fáciles Y por lo tanto No iba a tener Ese estrés Tan elevado Y Prácticamente Le iba a hacer todo Muy rápido Ya sinceramente No sé que otro tipo De cosas tengo que hacer Pero espero que ya Las que queden Sean tranquilidad Tuve que buscar Un tutorial en Youtube Porque no sabía Cómo hacerlo Pero creo que ya sé Cómo hacer el tocadiscos El logro este Del tocadiscos El problema es que Tengo que buscar Una montaña Con flores No sé si alguna De esas me sirva A ver Montaña con flores Acá técnicamente Hay flores en la montaña Voy a poner el tocadiscos Montaña con flores Acá Bien Ahora sí El dulce cantar Perfecto Lo quito Pero es que si no El copyright Camina sobre nieve polvo Sin hundirte en ella Uy Nieve polvo Ok Esto es nieve polvo Cómo se camina en nieve polvo Sin hundirme en ella Creo que necesito Buscar cuero Vamos a matar burros A ver si me dan cuero Sí En efecto Me da cuero Dos Nice Creo que con botas de cuero No debería caerme O sí Tres Dos Uno Ligero Cualconejo Logro desbloqueado A ver que tenemos No 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 Manzana de noche Manzanita de noche Me la llevo A casita Ok Ya prácticamente lo más difícil lo tengo Verán En el episodio anterior Hay un logro progresivo Al que le dediqué bastante tiempo Pero que a pesar de todo No pude completar Porque no conseguía Los biomas necesarios Así que Digamos Que es hora de terminar Con ese logro Me encantaría saber Qué biomas me faltan Pero Es que no tengo idea Sinceramente no tengo idea Qué biomas me falte Creo que lo único que puedo hacer Es utilizar mis cohetes Dar una vuelta Y tratar de conseguir lo que me falte Así Por pura Suerte del destino Que pase por encima De alguno de los biomas Y ya está Porque de lo contrario No sé Cómo voy a conseguirlos Lo logré Lo logré Hora de aventuras Desafío completado No sé en qué momento Conseguí el otro El otro bioma Me faltaban dos biomas Este sí sabía que era nuevo Pero el otro no No lo consigo O sea No sé No sé qué Qué otro bioma Paseo por encima Que Que no hubiese tenido Lo importante Es que ya acabo de completar El segundo logro Más difícil De Minecraft O sea que queda Cada vez menos Para completar Absolutamente Todo a Minecraft Y completar Todo este video Uno Dos Apareamiento Y ahora Perseguimos a los conejos Y los matamos Ciclo de la vida Señores Me falta reproducir Once animales Conseguir cinco gatos Y comerme Absolutamente Todos los alimentos Todos los alimentos Que existen En Minecraft Bueno Pero eso lo podemos hacer Mientras vuelvo a la base Me va a costar Conseguir al otro panda Vamos a ver Ya está El panda Que es uno de los más difíciles En reproducir Está reproducido Creo que se dice así Y ahora sí puedo seguir De vuelta a mi base Bien Estoy en un punto En el que no sé Qué tanto más Me falta hacer La verdad es que me falta Bastante poco Me faltaría Conseguir las cabezas De Wither Hacer el beacon A nivel máximo Completar Tema de las pociones Traer un strider Al otherworld De esto Sí me falta un poco más Que son los logros Progresivos que he estado Haciendo durante todo El episodio Y no mucho más La verdad De aventura Lo mismo Este lo puedo hacer En conjunto con el del end Este es bastante fácil Y prácticamente Lo que me quedan Son progresivos Todos Así que voy a terminar De hacer los que sean Más sencillos por ahora Y terminaré Con los logros Progresivos Que son los únicos Que se me van a dificultar Un poco más Voy a usar este cofre Y voy a poner Toda la comida Que necesite Para completar El logro progresivo De toda la comida De momento Tengo 27 materiales O bueno 27 trozos de comida Bueno 28 Si contamos el melón Y la verdad Es que no sé Qué me faltaría Sé que me faltaban Hacer algunas sopas Tanto en el estofado Sospechoso Como un estofado normal Pero más allá de eso No estoy muy claro De lo que me falte Bien entonces Chuleta cocinada Pollo cocinado Esto creo que no lo he puesto O si Creo que si no No lo he puesto Esto también se consume Perfecto Cañita de azúcar por acá Entonces ahora Tengo que hacer Uno de azúcar Y en teoría Con esto ya puedo hacer La tarta de calabaza Sería así Así Y así Perfecto Tarta de calabaza Excelente Ok 7 remolachas Pongo el cuenco Pongo esto acá Ah mira ya con esto tenía Voy a poner esto aquí Voy a buscar ahora En uno de estos cofres Tengo que tener Flor de lente 40 consumibles Ya con esto tendría Todo el logro de Espera Me falta algo Aquí hay un impostor Porque me falta el pez globo Creo que me falta el pez globo No estoy seguro Estoy dudando mucho Si necesito el pez globo En caso de necesitar Al pez globo Lo voy a guardar Porque también lo necesito Para hacer el logro De un coctel furioso Pero bueno Vamos a hacer Un cofre extra Y voy a meter Todas las pociones ahí Tengo que hacer una poción de cada Ese si me va a llevar Mucho tiempo Bien ya tengo Todas las pociones que puede hacer Con lo que tenía en casa Tengo regeneración Resistencia al fuego Fuerza Caída de pluma Visión nocturna Velocidad Invisibilidad Lentitud Y debilidad Me faltaría todavía hacer Tres pociones más Que serían con Una pata de conejo Un pez globo Y un casco de tortuga Tres cosas que sin duda alguna Me van a tomar tiempo de conseguir La pata de conejo no tanto Pero por lo menos El casco de tortuga Si que puedo asegurar Que me va a tomar Mucho tiempo Para conseguir el casco de tortuga Tengo que aparear Tortugas Voy a progresar En el logro de apareamiento De todos los animales De todas las especies Así que en principio Lo que voy a hacer Es buscar la pata de conejo Que es una de las cosas Más sencillas de conseguir Y trataré de hacerlo De las tortugas Desde ya Porque me va a tomar Mucho tiempo Como digo Encontré tortugas Son muy pocas Ah Son solo dos tortugas WTF Es un barco fuera del agua En fin Va a estar muy difícil esto Va a tomar mucho tiempo Pues nada Voy a aprovechar estas Que las tengo Y no se que más La verdad Ya pasó mucho tiempo Han pasado alrededor De una horita Más o menos Desde que comencé A aparearlos a todos Por suerte Me encontré Con estas dos tortugas Que estaban Un poco más lejos Que las otras de allá Y pude seguir apareándolas Ya tengo Las cinco escamas De tortuga Y me faltaría Simplemente Hacer el casco Y ya prácticamente Con eso estoy Para hacer la poción Por suerte Como digo Me encontré Estas dos tortugas Estaban un poco Más lejos Que las otras Pero eso Aceleró mucho más El proceso Si no hubiese estado Mucho tiempo Verdaderamente Mucho mucho tiempo A ver Creo que este gato No lo tengo Está todo cursed Por cierto Bien Faltan dos gatos más Y ya estoy No sé cuáles me faltan Pero Seguimos Voy a alimentar a todos los gatos Hasta que uno de ellos Diga Mira Ya está Me gustaría ver Si puedo aprovechar De alimentar a una de esas cabras Que están en la montaña Que ni siquiera sé Si se alimenta con esto Yo supongo Que las cabras También se pueden aparear Como cualquier animal Del minecraft Bien Tenemos tres Uno Dos Bien Un caberito Pues nada Avances Me faltan solo Ocho animales Por aparear Estoy escuchando un gato What the fuck Ese gato no salía solo En la En biomas de nieve Creo que no lo tengo No lo tenía Este gato no lo tenía Me falta uno solo Hay dos gatos negros Creo que tengo uno solo No lo sé Sé que en las casas de brujas Siempre se genera uno Voy a ver si puedo encontrar Una casa de brujas Que por cierto Creo que es cerca de la base Hay una Y quizás De que el gato que me falta Sea negro Veo al gato Dime que es este gato Vamos Perfecto Perfecto Así que en este gato Logro conseguido Un catálogo Completo Estoy a punto de completar Este pestaño Solamente me faltaría La dieta completa Que por cierto Ya la tengo Y me faltaría Alimentar a todos los animales Por cierto Este es uno de los Mobs Que no he matado aún Así que en teoría Cuando mate a este Me tienen que dar Un logro más Vamos a ver Vamos a comprobar Si esto me da un logro más Si un logro más O un avance más En el logro de Matar bichos Ahora bien Lo dicho Me gustaría ir Al nether Voy a tomarme esta poción Decoración instantánea Que me dejó la bruja Y Voy a guardar Algunas cositas acá En la base Porque No veo necesario Llevármelas Lo que si voy a hacer Es un casco de Tortuga Voy a poner Acá mismo Esta poción Y voy a ponerle el casco Y ahora Tocaba hacer Una visita más al nether Para buscar dos cabezas De wither Y finalmente Invocar Al wither Oh Segunda cabeza de wither Eso estuvo muy rápido Literalmente Dos withers se han matado Y ya tengo la segunda Tres cabezas de wither Ya con esto puedo volver Vuelvo Al overworld Me voy a encerrar Pero muy 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 abajo Del Del overworld En una de las nuevas cuevas Y voy a matar al wither En cuestión de Segundos Ponemos una cabeza Ponemos otra cabeza Y tres Dos Uno Logro desbloqueado Uy 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 Ay mi madre el bicho Pocion de regeneración Y ya estaría Tensión tensión Pero tengo lo que me interesa Estrella del nether Y por lo mismo puedo hacer Un beacon A nivel máximo Tensión eh Hubo tensión Por un momento pensé Que me iba a morir Por un momento me asusté demasiado O sea vi Vi los corazones Vi que me estaba matando Vi que iba a perder El totem de inmortalidad Pero Pasé miedo en ese momento Mucho miedo de hecho Bien Yo ahora voy a volver a la base Con tranquilidad Sin mucha prisa Y voy a hacer mi beacon Bien Bien entonces tengo Obsidiana Cristal Y la estrella del nether Si no me equivoco Se hace esto así Esto así Y la estrella del nether En el medio Habemos beacon Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Con esto Primer beacon Ese es el primer logro Ahora Lo ideal es Llenar Todo esto de abajo Hasta hacer el beacon Nivel máximo Y ya con esto Nivel máximo Voy a quitarlo un momento Bien Beaconator Y ya con eso Todos los logros del beacon Completados Bien Otro logro más Duelo de sniper Y bueno Ya prácticamente Están todos los logros Completados A no ser Se viene La resurrección Del ender dragon Nuevo logro El fin De nuevo Y ahora Se hago así Tux Otro logro más Y ya con eso Completamos dos logros Grandísimos Lo que si Es que Obviamente Va a ser mucho más fácil Destruir al ender dragon Ender dragon Utilizando litras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno Demasiado fácil Diría yo Ocho Madre mía Demasiado fácil Me salto la batalla Para no hacer el video Más largo Ya con esto Damas y caballeros Completamos la pestaña De el fin Así que ya tendríamos Dos pestañas completadas Y en rumbo A conseguir La tercera Y cuarta pestaña Por tal hecho Ahora Lo que me toca es Atraer A un strider Como ese que está ahí Le pongo esto así Y tengo que ir hacia el portal Ok ¿Cómo? A ver Me parece que estoy entendiendo Algo mal De hecho Si que estaba entendiendo Algo mal Porque tuve que ver Un tutorial en youtube Para poder saber Cómo completar El logro Del lavagante En el overworld Y básicamente Tenía que hacer Un camino Larguísimo De lava En el overworld Voy a llenar Todo esto de lava Que es lo que estoy viendo En un tutorial de youtube Yo estoy haciendo Estoy haciendo trampas Me estoy copiando en el examen Lo siento Pero es lo que hay Por fin Todo lo que tuve que hacer Tuve que hacer una cantidad Grandísima de viajes al nether Lo que si no entiendo Es por qué no me están saliendo Phantoms No sé si me tengo que quedar FK en algún lugar O algo por el estilo Pero no me están saliendo phantoms Voy a construir un poco Más arriba Y voy a ver si se spawnean Uy Necesito que se alineen Necesito que se alineen Otra vez un poco más Un poco más Vamos Vamos Coño What A ver Vamos a poner esto Tal que Así Y vamos a sacar Miel Perfecto Uno más de miel Y creo que Bueno no sé si tengo todos Bien Siguiente logro Logro De la miel No sé como se llama Vamos a llamarlo El bloque de miel Se supone que acá Lo que tengo que hacer Es evitar Hacerme daño de caído Utilizando un Bloque de De esto De miel Y ya estaría Situación pegajosa Agarro dos hongos de estos Y voy a agarrar O voy a buscar Mejor dicho De los rojos Necesito buscar A dos striders Que estén cerca de la zona Uno Dos Reproducen Y Avances Uno Bien Tuvieron un hijo Ya yo me voy de acá Que estoy a corazón y medio Yo acá no No estoy haciendo nada Tengo a una abeja Dos abejas Muy bien A ver Se reproducen Uno más para la conexión Ok Se están reproduciendo Perfecto ¿Se reproducen o no? Se reproducen Miren lo que me encontré Uy este es mucho más grande Que el anterior Este es muchísimo más grande Que el anterior Pues nada Vamos a A parear a las vacas Tuki Se reproducen Y ya con eso sumo Una más Perfecto Llamas Acabo de encontrar llamas Uy 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 ¿Saben lo que significa esto? Es literalmente reproducir A estas dos llamas Y Completado El logro de Aparir a todos los animales Y damas y caballeros Se completa Un logro más Uno Dos Reproducción Y logro Y ahora como pueden ver Solamente me falta Completar Un logro más De esta pestaña Que se llama Una dieta Balanceada Logro que por supuesto Puedo hacer en cualquier momento Pero que me estoy aguantando Porque tengo que utilizar La manzana De noche Y ahora simplemente me faltaría Hacer el último logro Así progresivo Que es muy complicado de hacer Que es el de matar A todos Los tipos O de criaturas Sostinas Mejor dicho Por el momento Voy a ir a matar A dos criaturas Que sé Que me van a dar Un progreso En este logro El pigman de toda la vida Y el otro es El hoglin zombificado Voy a hacer mi portal acá Voy a entrar Que se genere Todo lo que se tenga que generar Vuelvo al nether Y voy a utilizar la cuerda Para llevar al Al hoglin Al overworld Uno menos Con mi hoglin pequeñito Y vamos a hacer una pequeña Y linda visita Al overworld ¿Dónde está? Vale Ya estaría 31 de 34 Me faltarían Tres bichos más Voy a hacer varias puertas Me voy a poner Mi armadura de Protección 4 Y voy a ir directamente Al paso por encima 3, 2, 1 Me quito Las elitras Y entro 3, 2, 1 ¿Cómo? Esto no salió como esperaba Bien Ya estaría Eso era todo lo que quería Ahora si mato De estos Bien Un avance más Listo Ya estaría Sabes que yo me voy de acá Ya yo tengo lo que quería Que era matar a los Oh no Maté solamente A un guardián Y maté a un Guardián antiguo Ya con eso Tengo que haber avanzado Lo suficiente Como para matar A un endermite Y completar mi logro Y para poder matar A un endermite Necesitaba Enderpearls Así que Como no tenía en casa Tuve que hacer otra visita Al end La base Con dos stacks De endermite Que voy a utilizar A ver si puedo conseguir La endermite Finalmente Completar el logro De matar A todos Los bichos De minecraft No me Me ha spawned Dios Si que ha spawned Si que ha spawned Vente GG Ay por fin Cazador de monstruos Logro completado Sinceramente estoy Muy cansado De completar logros Pero al mismo tiempo Muy feliz Porque estoy completando El minecraft Al 100% Una vez más Y en la nueva actualización 1.18 Y sobre todo Porque estoy grabando Contenido Bastante divertido Para ustedes Y en cierto modo Divertido para mi Porque no es lo mismo De siempre Y por cierto Acabo de completar La pestaña De aventura Porque es que eso es otra cosa Tengo que alinear A todos los bichos Para podernos matar A todos También Es que como hago Para alinear A todos los animales Voy a tratar de hacer Una estructura acá En la que pueda meter A todos los bichos De forma que Siempre estén mirando Hacia adelante Perfecto Voy a ir a la base A buscar una de las cuerdas Esas que dejan Las llamas Ahí tengo un cerdo Por allá había una vaca Entonces ya tengo Cuatro animales Me faltaría Solamente Conseguir un último animal Y creo que voy a buscar Una de las De las cabras de la montaña Ahora La pregunta es ¿Cómo voy a bajar A la cabra de la montaña Y meterla en un En un lugar? Uff Parece que es mucho más fácil De lo que pensaba Tengo que poner débiles A los cuatro animales grandes Que en este caso son La oveja La cabra El cerdo Y la vaca Y tengo que encargarme De matarlos a todos De un solo tiro Voy a disparar esto No sé cuántas veces Lo he intentado ya Pero bueno Voy a repetir todo el proceso Y lo volveré a intentar Bien Me las arreglé Para traer a estos bichos acá Y meterlos Sin ni un solo bote Porque así puedo evitar Matarlos Sin chocar con entidades Espero por favor Pegarle a todos ¿Dónde está el pollo? Me interesa pegarle al pollo Que es el único Que siempre se escapa Tres Dos Uno ¡Bum! Bien Tengo otro logro más Que se llama Arbalistic Que por lo que veo Arbalistic es un logro oculto De aventura Que ya con esto Debería tenerlo Todo completado Ahora es que empieza Lo bueno Ahora empieza Lo doloroso Tener que buscar A un shulker En el ent Tener que buscar A un guardián En el En un templo marino Ok De camino acá Me encontré con Stain City Acabo de tener Un pequeño problema Con la grabación Y es que Me acabo de dar cuenta Que no estaba grabando Pero básicamente Ya revisé ese cofre Que está allá arriba Saqué las elitras Y me encontré Con dos portales Que están aproximadamente En los 100 bloques De distancia De esta En City Así que Tendría que agarrar Solamente A mi A mi shulker Miren como pueden ver Ya tenía todo Todo hecho Pero no No he tenido suerte De momento Entonces sería prácticamente eso Agarrar el shulker Y llevarlo al portal Yo creo que así puedo entrar ¿No? Que acaba de pasar Que acaba de pasar Porque estoy un solo corazón Estoy sufriendo No sé si sea buena idea Hacer esto Pero Ay no me digas Que no vino Por favor No me digas Que no se vino Y que tengo que hacerlo Todo de nuevo Dios Hasta que por fin Ven acá tengo una ventaja De que Solamente lo puedo llevar En minecart Estoy a un corazón Estoy peleando Por mi vida Y ahora tengo que quitar Todo esto Para poder utilizarlo Con el guardia Y a ver Acá voy a hacer una pequeña pausa Para decir Que este logro Final Es mucho más difícil De lo que todos ustedes Piensan Porque tengo que buscar Hacer En primer lugar Me voy a comer Me voy a tomar Todas las pociones Que están acá Night vision Invisibilidad Velocidad Caída de pluma Debilidad Poison Regeneración Y poción De la tortuga maestra Y ya estaría Con esto me consigo Uno de los logros Más difíciles Que es un coctel Curioso Como me encantaría Poder hacer el otro logro Pero Muy complicado Y ya con esto Me quedaría Solo un logro Que es el de comer Todos Los alimentos Que estén En minecraft Me faltaría Consumir 21 alimentos De los cuales Están En Esta zona de acá Aquí están Todos Y cada uno De los alimentos Que puedo consumir Dentro De minecraft Estoy intentando Que se me gaste la comida Y no se gasta la comida Es increíble Mira Se gastó Medio muslo Voy a consumir Ay Vamos a ver Que puedo consumir Mira Voy a agarrar Voy a comerme Un pedazo de carne Podrida Y así puedo hacer Que se O sea Que me dé hambre Básicamente Hambre por 28 segundos ¿Se gasta o no? Hola ¿Por qué no se gasta? WTF En fin Que tuve que estar Dando vueltas Durante una hora Hasta que se me gastara La comida A ver No sé si esto Me da efecto de hambre Creo que no Ah no Si que me da A ver Hay muchas cosas Acá que ya me he comido Obviamente que no les voy a dar Importancia a esas Que ya me he comido Solamente me voy a tratar De comer Las que nunca Me he comido Que voy a hacer un rompecabezas Con todo lo que dije En fin Que voy a consumir Solamente La comida Que sé Que no he consumido En toda la serie Bien Glowberries Y estofado De remolacha Estofado de hongos Estofado de conejo Fruta de lento Esto cuenta como comida La miel cuenta como comida WTF Papa venenosa Berries Pez tropical Pollo crudo Conejo crudo Galleta Conejo cocinado Salmón crudo Pescado crudo No sé como se llama este pez Carne de oveja cruda Y Pollo cocinado Pescado cocinado Salmón cocinado Chuleta de cerdo cruda Y ya con esto Completaría El último logro Que aparece En la pestaña De logros De minecraft Manzana de noche Y tenemos el logro De una dieta Balanceada Una lástima que tenga que utilizar La manzana de noche De esta forma Pero Bueno Es lo que hay Y tenía que utilizarla Para poder completar Todos los logros Así que nada Ya con esto terminaría Todos los logros De hecho Como pueden ver Están absolutamente Todas las pestañas Completadas No queda ningún logro Más por hacer Todo lo que hay De acá En adelante Son logros ocultos Que Bueno Como dije Haré en otro episodio Buena En el video anterior Estuvimos completando Todos los logros De minecraft En este video Lo que voy a hacer Es comenzar a remodelar Toda esta zona De acá Me gustaría Transformar toda esta zona Incluyendo las montañas Prácticamente todo el bioma Y yo creo que para empezar Voy a quitar toda la tierra Acabo de terminar De remodelar Todo el terreno De la zona Básicamente Lo que hice fue Arreglar un poco La forma en la que Estaba puesta la tierra Automáticamente con eso Se ve mucho mejor Toda esta zona A ver También removí Algunas cosas innecesarias Como esa montaña Que estaba ahí Cambié un poco El estilo de esta montaña Y nada más Y luego de tanto trabajo Tenía una zona En la que podías construir Cualquier cosa Que quisiese Yo creo que esto Es una muy buena oportunidad Para ponerme a trabajar En la zona de abiertos Ya terminé de colocar Todos los muros de madera Se ve bastante raro Pero es porque Falta todavía quitar Todas las paredes De adentro Quitar los bloques Esos de piedra Que no ayudan en nada Poner vallas Sobre cada bloque De madera Y además En la parte de abajo Ponerle algún tipo De decoración Para que no se vea Tan soso Se podría decir Ya tengo la madera A la mano Así que Yo creo que voy a empezar Por la parte De colocar Las vallas Bien Ahora que terminé Con toda esta parte Del muro Lo que seguiría Es quitar Todos los muros Que están dentro De la granja Aunque eso No creo que haga falta Mostrarlo Porque va a llevar Bastante tiempo Y no creo que sea divertido Ver a una persona Quitar muros Uff Se ve muy bien Esto Sin embargo A pesar de que se ve Bastante bien Estoy pensando Que puedo cambiar Aún bastantes cosas A ver Habían aún Varias ideas Que poner a prueba Como un árbol gigante Un molino Y la remodelación Completa Del portal del nada Bien Ya recogí Todos los materiales De ladrillos de piedra Que sobraban Por el suelo Ya saqué Todas las muros Y creo que ahora Lo que voy a hacer Para mejorar Esta granja de aldeanos Va a ser quitar Todas las papas Y todas las camas De donde están Así que Procedo a quitar Todas las papas Bien Ya saqué Todas las papas Ahora Siguiente paso Despejar el centro Bien Ya despejé prácticamente Toda esta parte del centro Ahora Les voy a explicar Más o menos Lo que tengo pensado Acá en el centro Me gustaría hacer Como una especie de isla A la que se pueda llegar Utilizando un puente Para explicar Habría un puente En esta zona Que se dirige Solamente a esta zona Pero de este lado Este y este otro No habría absolutamente nada El único inconveniente Que estoy teniendo ahorita A la hora de construir Son los golems Que están Básicamente en todas partes De ahí estaba yo Disfrutando del proceso De remodelar Pero sobre todas las cosas Estaba disfrutando De las vistas Hasta que recordé Que un gran porcentaje De las personas Que ven mis videos No están suscritas A mi canal Así que suscríbete Es gratis Es gratis Y siempre puedes cambiar De opinión Además Deja un like Y un comentario Para que youtube Recomiende este video Este tipo de videos Tienen mucho esfuerzo detrás Y creo que es lo mínimo Que te puedo pedir ¿Sabes que voy a al nether? Si voy a ir al nether Voy a ir al nether A reparar mi pico de diamante Voy a tratar también De reparar la pala de diamante Y ya Volveré a seguir trabajando Con la zona Y ahora si Tengo el pico Completamente recuperado Y puedo seguir trabajando En la zona de aldeanos Aunque Me falta aún Reemplazar todo el suelo Por tierra Y quitar algunas trampillas Que me sobran Ya con esto finalizado De la forma en la que está Yo creo que puedo empezar A construir la parte del puente El puente que voy a hacer acá Creo que va a ser el mismo Que hice en la serie de océanos Que es un puente Que está hecho A base de fogatas Y un camino Bastante sencillo de hacer Con bloques de madera La parte más importante Del puente Es hacer las fogatas Con un poco de suerte Tengo todo lo necesario Para construir el puente Desde ya Y si no Pues voy a tener que buscar Un poco más de carbón Madera O sea lo que sea necesario Vamos a ver si con 16 me basta Perfecto La parte importante Es que tengo que buscar Hojas Para poder completar Toda esta parte de acá A ver como puedo hacer esto Sin que se vea raro Porque hay una parte Que se va a ver rara así o así Si lo pueden notar No está simétrico de este lado Pongo hojas Estas sonadas acá Unos muros de piedra Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y por último Pero no menos importante Tengo que hacer Con puertas Tres Un Dos Tres Uno Y me faltarían cinco más Y ya está Fuente terminado Siguiente paso Hacer un camino No me hagas esto Por favor No me hagas esto ¿Qué momento apareció ese creeper? ¿En qué momento apareció ese creeper? Voy a dormir Para evitar cualquier tipo de De inconveniente Ok El siguiente paso Va a ser el de cubrir Toda esta zona con Con muros No sé si pongo Muros de esta forma De una forma aleatoria No creo que se vea mal Pero no estoy seguro Pues yo no lo veo mal Pero tampoco lo veo bien O sea siento que Siento que falta algo Voy a descansar un poco de esa zona de allá Porque es que de verdad Me está comiendo la cabeza esa zona Así que en lugar de trabajar en esa zona Lo que quiero hacer Es terminar de construir Ese camino que va a conectar Mi casa Con el trading hall Y estas dos cosas Con la granja De aldeanos Acá puedo aprovechar Esta zona Para hacer Un camino de agua Esta zona de acá Va a quedar Absolutamente increíble Por el momento Voy a terminar De trabajar en esta zona Antes de terminar Con ese camino de allá Porque así puedo hacer Un puente que pase Por encima Del lago Que voy a crear Así que Voy a llenar O sea voy a quitar Trozos de tierra Bien Creo que ya hice El camino necesario Aquí puedo llenarlo todo De agua Por acá pasará El agua hacia abajo Y creo que esta zona de acá Estos bordes Los voy a alterar un poco Para que le dé un estilo Así como de río rocoso Creo que quedaría bastante bien Y se ajustaría A lo que quiero hacer Con lo de poner un puente Sobre este río Tengo bloques de musgo Que también puedo utilizar Para eso Y además Tengo un pantano cerca Por lo que puedo hacer También roca musgosa Voy a tener que quitar Muchas lianas Si quiero hacer Varios bloques de De roca musgosa Ahora comienza lo bueno Porque tengo que poner Todo de tal forma Que se vea natural Y que no esté Sobresaturado De los mismos bloques Todo lo que esté Por debajo del agua Creo que quedaría bien Si lo pongo con Con este tipo de piedra Y por encima Pongo bastante poco Y ya con eso hecho Solamente me faltaría Pasar a la etapa De llenar Todo con agua Ya todo el camino Este está listo Como pueden ver Está todo lleno de agua Si que es cierto Que hay una parte Que se ve un poco rara O sea Esta parte de piedra acá Y que de repente Ya no tenga nada Se ve raro Es algo que tendría que cambiar O mejorar En un rato El único problema que tengo Es que me quedé Sin ningún tipo de material De musgo Solamente me quedarían Rocas Para poder conseguir más Musgo Y materiales de musgo Tendría que visitar Una Lush Caves Cosa que no me desagrada Pero creo que me voy a esperar Un poco Antes de hacer Esa aventura Me preguntarás ¿Por qué vas a esperar? Muy sencillo Quiero terminar de conectar Toda esta zona Con eso allá Que la verdad que no No requiere mucho trabajo Es simplemente hacer esto A ver ¿Qué más podría hacer Que le dé ese toque Como de vida? Me acaba de ocurrir algo Fenomenal Voy a hacer farolillos Para poner en todo el camino Aunque Claro No los voy a poner en altura Porque ponerlo en altura Es peligroso Se ve muy bien Con los shaders Y con esto También se ve bastante bien Que bien se ve todo Pues nada Suficientes shaders Por el momento Yo creo que lo mejor Es ir terminando ya Con varias cosas Y esta debería ser La primera en terminarse Así que yo voy a buscar Lo que me falte Para hacer el molino Y llenaré todo de papas Y trigo Bien ya estoy en la base Con mucha madera Y una nueva incógnita ¿Dónde sería mejor Que haga el molino? ¿Acá? ¿O allá? Si nos ponemos a pensar Un molino quedaría Mucho mejor acá Porque estaría a la altura Y todo lo que iría bajando Por toda esta zona de acá Sería trigo Y todo esto sería Prácticamente Plantaciones de trigo En cambio allá Pues sería un molino Con papas y zanahorias Para que los aldeanos Se puedan reproducir Creo que por el momento La mejor opción Es hacer un molino Acá Y en aquella zona Hacer una torre De visión Oh espera Puedo hacer un árbol En el medio El concepto quedaría Bastante bien Puedo hacer un árbol En esta zona Eso es lo que voy a hacer Un árbol Tres 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 Y sería ir añadiendole cosas Si perfecto Y yo creo que así De altura está bastante bien ¿No? Si Y ahora Solamente es poner detalles Que no se vea tan cuadrado Y que se vea un poco más Circular Para mi se ve genial Esta zona de acá Aprovechando que tengo ya Varios avances En cuanto a las zonas acuáticas Yo creo que voy a Voy a llenarlo de una vez Lo único que me preocupa Así bastante de mi aldea Y que esté hecha de todo madera Es que cuando caiga un rayo Las cosas van a salir muy mal He terminado de colocar Todo el agua Aprovechando que también Estoy en esta zona Me gustaría terminar De colocar todas las vallas Que bien que se ve Toda esta zona así Me gusta como queda Es espectacular Bien Es hora de comenzar Con el proyecto Granja de molino Quiero que quede Más o menos centrado No quiero que quede Muy al borde Bien Así sí que queda bien Quiero hacer algo Bastante sencillo O sea no me voy a No me voy a romper la cabeza Haciendo un molino Súper exageradamente Trabajado Porque ¿Por qué no? Voy a tratar de imitar Más o menos el mismo Que hice en el En el video de 200 días De amplificado Y que quede algo parecido Pero Nada más Está prácticamente listo el molino Solo me falta hacer el tejado Que creo que lo voy a hacer Muy sencillito Con una madera Parecida A la que ya tiene puesta encima Y llenar todo esto De trigo Era ya que tengo Madera de abeto Me gustaría también Utilizar esta madera de abeto Para hacer algo Que no hice anteriormente Que es nivelar los desniveles Y luego de haber llenado Toda la zona con slabs Decidí terminar el tejado Del molino Para inmediatamente Ponerme a trabajar Con algo más Como pueden ver El molino está completamente construido Ya también Mejoré un poco Toda esta zona Poniendo bloques de roca Y roca musgosa Por todo El borde de los lagos Tanto de aquel Como de este lago Y Poco más La verdad Yo creo que ya Toda esta zona del lago Podría estar terminada Dentro de poco Sí que es cierto Que me falta añadir Algunos detalles Como Algunos bloques extra De musgo O tierra No sé cómo se llama esa tierra Como tierra podrida Y eso ya le daría El toque final Ahora lo que sí Creo que podría hacer Es empezar a colocar Todo el trigo Y eso me va a tomar Digamos que bastante tiempo Ya con esto estaría terminando Todo lo que es La primera mitad De la plantación de hierba O bueno Casi Porque me quedé sin semillas Mi asada de netherite Está a punto de romperse Así que voy a tener que Romper toda la hierba De aquella zona O Utilizar Todo lo que tenga De hueso Polvo de hueso Y Bloques de hueso Ya finalice con todo esto Creo Como pueden ver Tengo exceso de De trigo Ahora mismo No me puedo preocupar por comida Porque tengo como Comer Pues bien Como pueden ver Ya toda esta zona Está terminada De hecho Completé todo lo que me faltaba Por poner Ahora faltaría solamente Que crezcan Para que se vea diferente Como dije hace un rato Y Lo ideal sería Que empiece a trabajar En esta zona Pero si soy sincero No tengo muchas ganas No tengo muchas ganas O sea Tengo alrededor de una hora Poniendo trigo Quiero tomarme un descanso Yo creo que la mejor forma De tomarme un descanso Sería Buscando un Lush Caves En primer lugar Voy a quitar toda la tierra Podrida que pueda Porque esto me va a servir Para Para la zona De los lagos Y bueno Ahora voy a tratar De sacar todo lo que pueda De materiales 6 stacks De tierra podrida Y 4 stacks De musgo Ya con todo esto Puedo terminar De construir toda esta zona Así que me siento Bastante bien Dios Que bonito se ve Ahora Puedo hacer lo mismo Que hice con esos dos lagos En esta zona Creo que quedaría bastante bien Y ya estaría Otra cosita terminada Pero ahora Solamente faltarían Dos cosas más por hacer El portal del nether Y terminar el árbol Creo que con 2 stacks De madera Me basta y me sobra Bueno 11 stacks y medio A ver Primero que nada Voy a terminar De construir este árbol Que pues está Bastante próximo A ser terminado Lo que me faltaría Es hacer alguna especie De ramas así Hacer un árbol Siempre es complicado No tanto por hacer las ramas Sino porque tienes que tratar De hacerlo en 3D Y que se vea normal A ver Como tal Ya terminé de colocar Todas las ramas Me faltaría solamente Arreglar Esa rama de ahí Un poco Que no quede tan Chueca Si se puede decir así Yo creo que ya con eso Estaría listo el árbol Para empezar a colocarle Todas las hojas Y así fue Busqué hojas Y me puse a trabajar En el árbol Me da la impresión De que algo no está quedando Como lo planeé Probablemente todo eso Que están viendo Lo quite en algún momento Determinado Porque no me está gustando Como está quedando Quizás lo deje así Pero le cambie algunas cosas Porque es que A ver Seamos sinceros Está quedando mucho más grande De lo que esperaba Y el tamaño del tronco No es equivalente Al tamaño de la cantidad De hojas que tiene encima Pocas cosas faltarían Para terminar con este episodio No quiero hacer el portal De madera O sea Acabo de rechazar Completamente la opción De hacer el portal Entre dos troncos De madera Y poco más O sea De verdad No quiero hacer el portal Con más madera Así que Voy a tratar de De ver O de ingeniarme algo Para hacer este portal En esta zona Y hacerlo Obviamente En un tamaño Excesivamente grande Y algo así Iría quedando La zona del portal Ya con todo este cambio En mi base Yo creo que Podría terminar el video Voy a vaciar Todo el océano De principio a fin Utilizando esponjas Y grandes cantidades De arena Todo esto Con la finalidad De crear un bioma Completamente nuevo Para comenzar Con esta locura Debo buscar Un bioma De océano Uno que obviamente Este cerca de la base Para poder facilitar Muchas cosas Tengo que buscar un lugar Que no sea muy grande Para poder vaciar el océano De una forma sencilla Y algo que no sea Tampoco muy pequeño Porque es que si no No sería un océano Sino que sería un lago Así que Con un poco de suerte Lo encontraré rápido Creo que encontré El lugar perfecto Para hacer el nuevo bioma Lo único que sí tendría que hacer Es utilizar arena Para cerrar esta zona de acá Hacer como una especie de círculo Y empezar a vaciar todo esto Y yo creo que quedaría Más que bien Voy a agarrar un poco de madera Voy a hacer varios cofres Y voy a utilizar estos cofres Para apartar Todos los materiales Que voy a utilizar Para comenzar a vaciar Todo el océano De esta forma Evito tener que estar Viajando cada 5 minutos En busca de materiales Cofres Y todo eso Bien Y ya que tengo el océano ubicado Es hora de pasar A la siguiente fase Creo que antes de ir a buscar Al desierto Voy a hacer una pequeña parada En la base Para vaciar Todos los cofres shulkers Tengo 8 shulkers en total O más o menos Unas 216 ranuras Para poner ítems Bien Y ahora sí Voy a buscar Un bioma de desierto Del que pueda sacar Mucha arena Habemos desierto Antes de ponerme A cavar Toda la arena que pueda Tengo que hacer Una pequeña visita Al nether Para tratar de hacerme Dos palas de netherite Y así Despreocuparme De si gasto O no gasto Las palas Y ahora sí Ya que lo tengo todo Procedo a buscar El desierto Desierto encontrado Una vez más Vamos a ver El océano que encontré No es demasiado grande Pero tampoco es pequeño Creo que para poder vaciar Todo el océano Necesitaría alrededor de Unos 60 O 100 mil bloques de arena Tampoco creo que Me lleve más De estos shulkers Así que nada Vamos a empezar A quitar toda la arena Algo me dice Que voy a estar Los próximos dos días Quitando arena En toda esta zona Primera caja de shulker Llena Segunda caja de shulker Tercer shulker completado Cuarto Quinto Sexto Estoy bastante mal De corazones Y las palas están a punto De romperse Yo creo que voy a Volver a la base Antes de seguir Con cualquier otro tipo De cosa Recuperaré los corazones Iré al nether Y repararé Todas las palas Y ahora si Ya tengo todo reparado Así que vamos En busca de más arena Y ya con este shulker Finalizaría Todos los shulkers Ha sido un día Bastante largo He empezado Con muchas cosas He estado recogiendo arena Y estuve alrededor De una hora Dos horas Entre arena Reparar armadura En este caso herramientas Así que yo creo que Por hoy Me voy a ir a dormir Y ya mañana Continuaré con un poco más Del proyecto De vaciar Todo un océano Pues segundo día Del reto Como pueden ver Estoy con un solo fuego artificial Esto no está nada bien Pues nada Como digo El segundo día Y creo que voy a empezar A dedicarle todo el tiempo A empezar a vaciar el océano O sea La verdad es que Tengo como dije ayer 8 shulkers completos Así que creo que Arena no me falta No voy a buscar Los 60.000 o 100.000 Bloques de arena Que había dicho el día de ayer Porque es que me parece una locura Me parece una locura En todo aspecto Voy a agarrar un poco de madera Me voy a hacer una mesa de crafteo Y me voy a hacer unos fuegos artificiales extra Para poder volver a la base Porque voy a buscar Algunos materiales extra Obviamente No voy a hacer todo el borde Utilizando arena Porque no tiene sentido Además El borde Se va a mantener Con el material que coloque Aunque eso Lo van a entender mucho mejor Cuando se los enseñe Estoy en la base Voy a recuperar un poco de corazones Agarro los materiales que me hacen falta Y me iré de vuelta Al océano Perfecto Lo primero que voy a hacer Antes de ponerme A limitar toda la zona Es Vaciar los gofres shulkers Lo que si voy a dejar acá Es Algunos bloques extra Que no necesito Los bloques estos Que los utilizaré cuando Tenga que utilizarlos Y pasaré directamente A delimitar Toda esta zona Para delimitarlo Obviamente voy a utilizar Bloques de piedra Como pueden ver Y voy a tratar de hacerlo A partir de esta zona Porque es que Si no Se me va a hacer demasiado grande El océano Y no quiero eso Voy a empezar a colocar Bloques de piedra Por toda esta zona Voy a tratar de hacer Que quede Lo menos cuadrado que pueda Aunque Hacer algo tan grande Es muy probable Que me quede bastante cuadrado Ya está toda la zona Delimitada Por la parte de arriba Pero aún Tengo que tapar Toda la zona de abajo O sea Tengo que colocar Bloque por bloque Hasta taparlo por completo Porque es que si no Sacar el agua de acá Sería totalmente inútil Y esto si creo que Me va a tomar bastante tiempo Y pues nada Quedaría algo así Como pueden ver Ya tapé Todo Todo lo que se podía tapar Está absolutamente tapado Hasta eso de allá Hasta esto de acá Y hasta eso que está Detrás de la montaña Que pues no lo puedo enseñar Entonces ahora Antes de poder empezar A vaciar todo el océano Me falta buscar Esponjas Y para ello Voy a tener que vaciar Algunos de los shulkers Por cierto Antes de vaciar los shulkers Voy a construir un portal En esta zona de acá Porque a la hora de tener esponjas Lo más rentable Para poder secarlas No es un horno Sino que ir al nether Y colocarlas Como si fuese un bloque más Luego de eso La quitas Y ya estaría Ahora comienza La verdadera aventura Que es la de buscar Monumentos oceánicos Y además Matar a todos los jefes Y saquear las Los monumentos Buscar las esponjas Y obviamente Antes de hacer eso Voy a sacar bastante madera Para poder hacer Muchas puertas de madera Y entrar con facilidad A la zona 63 puertas Creo que son suficientes ¿No? Bien En total visité Tres templos Y saqué Un stack Y casi dos stacks De esponjas No voy a buscar más Porque no lo veo necesario ¡Ay! Mira Otro templo marino En total saqué Tres templos Así que Nada mal Ya con esto Me veo muy capaz De comenzar a vaciar Todo este océano De acá Y pues eso Yo creo que ya me voy A poner manos a la obra Pero antes Antes de ponerme A vaciar todo esto Voy a hacerme Un portal Voy a hacer un mechero Para poder encender el portal Y dentro del nether Poder secar Todas las esponjas Así que voy a empezar A viajar al nether Con mucha frecuencia Si hago así Se seca automáticamente Toda la esponja O todas las esponjas Que pongan al nether Yo ahora simplemente Sería quitarlas Y voilà Ya con esto Tengo mis dos stacks De esponjas Totalmente secos Ya estoy en el overworld Con toda la arena A la mano Y creo que es hora De empezar Con este pequeño proyecto Que me va a tomar Al menos unos dos O tres días En terminar Estoy completamente seguro De eso A veces me pregunto Por qué hago este tipo De cosas Pero bueno Vamos a comenzar Ya como pueden ver Toda esta zona de acá Está completamente vacía Ya utilicé Todas las esponjas Que tenía Hice una visita al nether La sequé Volví Y así estuve todo el rato Hasta poder terminar Con todo esto La verdad que no se ve nada mal Y pues nada Yo creo que ahora Viene el siguiente paso Que es quitar Toda esa arena Utilizando antorchas Para facilitar el trabajo Y continuar con todo Lo que me falta Del océano Que la verdad Que no es poco Yo diría que este pedazo De acá Es como un 15% De todo lo que tengo Que hacer aún Así que El tiempo es oro Y ya van Alrededor de 9 horas De trabajo Voy a quitar la arena Con esto Lo hago así Uf Súper fácil Quitar toda la arena así No, esto va a ser Súper rápido Si lo hago bien Han pasado alrededor De 47 horas Desde la última Grabación que vieron De hecho Como pueden ver Ha cambiado mucho El fondo del mundo Y he sacado Todo lo que he podido La verdad que ha sido Un trabajo muy duro Pero ha pasado mucho tiempo Actualmente estoy en el día Número 5 del reto Y me estoy empezando A preocupar Porque creo que No voy a alcanzar A completar el reto Veo que una semana Es bastante poco Para vaciar Todo esto Pues como pueden ver Esta es la parte Que comencé a hacer Todo esto hasta allá Ahí está el iceberg Que se ve increíble Fuera del agua Y estaría toda esta zona Aún por terminar Me gustaría ver Cómo se ve desde arriba Buah Se ve increíble Hay bastante por hacer Pues viéndolo desde esta forma Sí creo que he quitado El 50% De todo lo que De todo lo que tengo que hacer Probablemente más Pues nada Ya estoy de vuelta En la zona de trabajo Y con todos los corazones Así que yo creo que voy a ponerme A trabajar nuevamente Con toda esta zona de acá Han pasado bastantes horas Desde que comencé a trabajar En toda esta zona de acá De hecho Estamos en el día número 6 Estoy un poco preocupado Porque no sé si me va a dar tiempo De terminar Todo esto Antes de que se cumpla La semana Eso sí El lado positivo Es que estoy En la recta final O sea Es quitar Todo el agua Que está en esta zona Y terminaría por completo De vaciar el océano Hay muchas partes En las que no pude quitar agua Porque pues Se me hace imposible Meterme en esas cuevas acuáticas Meter esponjas Sacar todo Y que quede perfecto De hecho Toda esta zona de acá Lo pueden ver Esa de allá Lo pueden ver El punto es que ya Simplemente me faltaría Quitar toda el agua De esta zona Y con eso Vaciaría por completo Todo el océano Y ahora sí Damas y caballeros Les presento Un océano Sin agua Conseguí todos Y cada uno De los bloques De construcción Que hay dentro De Minecraft Para finalmente Transformar Un stronghold Con cada uno De los bloques De Minecraft Por cierto Una suscripción Un like Y un comentario Ayudaría muchísimo A que este video Sea recomendado Pues bien Vamos a comenzar Desde ya Con todo esto Porque son muchas cosas Las que tengo que hacer Y tengo que buscar Alrededor de 750 bloques Y 1000 1000 Porque es que hay variantes Que voy a tener que estar Descubriendo Por ejemplo Esto de acá Es un bloque de césped Pero Si le quito la parte de arriba O si hago así Es otra variante Por lo tanto Son dos bloques Diferentes Así que nada Para comenzar con esto Tengo que recolectar Todos y cada uno De los bloques Que hay en la base Bien Y ya con esto Creo que tengo Todos los materiales Que tengo en la base Pero aún así Me faltan buscar Muchos bloques De momento Tengo estos tintes Son 16 Me faltaría El color marrón Voy a hacerme Los colores Que me falten 4 de cian Tengo los 7 verdes Me gustaría buscar Más colores verdes El color marrón Se hace con cacao Si no me equivoco Pues voy a tener Que buscar cacao Me tocaría buscar Todos los tipos De minerales Que hayan En su formato De bloque Así que vamos a bajar Y a buscar Todos los minerales Que pueda Utilizando el toque deseado Este material No lo tenía Excelente Otro bloque nuevo Redstone También necesito redstone Para hacer algunas cosas De redstone Como el observador El comparador Y... Fuá Ah Que también tengo este bloque Tengo deep slate Sin transformar Esto es muy bueno De momento Los avances Han sido Estos bloques Estos de acá Acabo de encontrar Diamantes En formato De deep slate Ah mira Más diamantes Uy Tenemos oro Cobre en deep slate Emerald en deep slate Ya está Me faltaría conseguir Solamente la variante De piedra normal Y me faltaría Buscar solamente El carbón En deep slate Aunque ese creo Que es mucho más difícil De conseguir Espero tener algo de suerte Y conseguirmelo de cara Porque es que No quiero estar mucho tiempo En la mina O sea como pueden ver Tengo 4 corazones Estoy a punto de morirme Quiero que este sea Un episodio bastante chill De grabar Eso es todo lo que pido Yo voy a ponerme La armadura Porque me veo Muy muy mal Me veo de verdad Muy mal No quiero morirme Tengo un corazón y medio De hecho Pues como verán Hay algunos bloques Que no puedo mover Como pueden ser El portal de Lend Como puede ser Un generador Hay cosas Que simplemente No voy a poder poner Hay que ser un poco realistas Puedo utilizar Ese generador Para hacer Lo que quiero hacer En algún futuro En esa zona O La otra opción Que se me ocurre Es buscar un portal de Lend Que nunca Vaya a utilizar Para así poder tener El generador De Lepismas Y el portal Oh my god Oh my god Oh my god La estoy pasando muy mal La estoy pasando muy mal Estoy a punto de morirme Ahm Oh my god ¿Por qué no me traje Manzanas de oro conmigo? Vale Perfecto No amigo Me voy a morir Medio corazón Estoy a medio corazón Estoy literalmente A un peso en la nuca Ay un esqueleto Lápiz lazuli Voy a agarrar todo cuanto antes O sea Tengo que irme Además voy a agarrar La esmeralda esta Que está acá arriba Y me voy Que tensión Eh Alguien me puede decir Por qué tengo un The Walking Dead En mi casa Listo Ahora si ya estamos Tranquilidad Absoluta En casita Era todo lo que quería Ahora bien Antes de continuar con la búsqueda De los bloques del Overworld Me gustaría visitar el Nether Y el End Para sacar los bloques De esas dos dimensiones La verdad es que esos bloques Son bastante pocos Así que Voy a tratar de sacarme Esos de encima Y ya por último Vuelvo al Overworld Que es donde está la verdadera cantidad De cosas Vamos a comenzar con el Nether Tengo que buscar Anciendebris Eh Mucha De hecho tengo que buscar Mucha Anciendebris Porque tengo que hacer Tengo que hacer nueve lingotes De Netherite ¿Qué otra cosa vení a buscar? Ah Claro La madera de los otros biomas Entonces sería Anciendebris Bloque de Netherite Y Madera de ambos biomas Bueno Madera y Y también la Netherrack Voy a sacar este bloque también Y Por último voy a quitar bastante madera Bien ¿Qué más puedo sacar de este bioma Antes de irme? Mmm Cuarzo De hecho tengo que sacar cuarzo Y hacer bloques de cuarzo Hay muchas cosas por hacer Hay muchas cosas por hacer No tienen ni idea De la cantidad de cosas que hay por hacer Voy a sacar este bloque también Y Ahora sí Yo creo que ya no puedo sacar más nada De este bioma Y ahora vamos por el otro bioma Que está Mira Estaba justo enfrente Iba a decir Vamos a buscar el otro bioma Que puede que esté lejos No Está justo enfrente Así que nada Voy a sacar también los materiales de acá Ya estaría ¿no? Pero no Yo creo que ya con esto estoy Estoy con todos los materiales De ambos biomas Lo que sí voy a hacer Y ya con eso Tendría prácticamente todos los bloques Que se pueden conseguir Del Nether Todavía me falta hacer el objeto Este de respawn del Nether Pero eso lo voy a hacer más adelante Aún me falta buscar Un bloque muy importante en el Nether Que también cuenta Por cierto Que son las cabezas de los mobs Voy a aprovechar que estoy en el Nether también A ver si puedo tradear Lo que me falta de De obsidiana llorosa Para hacer el respawn Ya tengo la cabeza de Wither Así que procedo a volver Al Overworld Y aprovechando que recolecté ya Todos los bloques Que podía recolectar En el Nether Creo que es hora de ir al End Para buscar los bloques Que me hagan falta De esa dimensión Bueno De camino al portal del End Me encontré con esto Estos son bloques de madera De sabana Bloques que por cierto Me faltan Y voy a agarrar toda la madera Que pueda Porque ahora me falta Hacer Variantes de madera Tanto puertas Como placas de presión Como botones Y también voy a aprovechar De agarrar Las hojas De acacia Creo que se llama Creo que es árbol de acacia La cosa es que ya tenemos Un bloque nuevo Ah mira Mira tú Me acabo de encontrar El bioma de jungla Bueno Bioma de jungla Lo importante es que también Esta madera me hacía falta Y puedo sacar Cacao Bloque muy importante Para poder terminar Gran parte del objetivo Porque con el cacao Es que puedo hacer Tinte de color marrón Así que nada Voy a agarrar Todo lo que pueda De cacao Voy a agarrar también Bastante madera Y por supuesto Que me voy a llevar también Las hojas Del árbol De la jungla Tiene el stronghold Y de acá Puedo sacar Lo bastante importante Antes de entrar al end Que es el cap web El cap web Lo puedo agarrar Con una tijera Si no me equivoco Bien Y ya con esto Tengo un bloque más Voy avanzando poco a poco O sea la verdad es que Voy avanzando muy lentamente Pero voy avanzando Que es lo importante Y ya con esto Podría meter Otro bloque más Dentro de la colección Bien Ya estamos en la zona En la que comienza Toda la recolección De objetos en el end Lo primero que debo agarrar Es este bloque de acá Que a ver si puedo agarrarlo De acá así Y no sé Si puedo agarrar esto De alguna otra forma No se puede Ese es el primer bloque De muchos Porque aún me falta Recolectar Sobre todo bloques De las end cities Porque me faltaría Buscar el bloque morado Me faltaría buscar El bloque morado Escaleras Y básicamente Todo lo que se pueda Recolectar No sé si hay algún otro bloque Que no haya Que no haya visto Que no haya contado Pero de momento Creo que estos son Todos Ya estoy acá Vamos a ver que tengo que agarrar Primero que nada Este bloque Que no lo tengo Voy a aprovechar también De agarrar El pilar de ¿Cómo se llama este bloque? El pilar púrpura Me faltaría Bloque completo Un par de litras nuevos Puedo agarrar este bloque nuevo También Que es el Endrot Y así A simple vista No sabría que más Tengo que buscar Ahora tengo que matar Varios shulkers Para conseguir Caparazones de shulkers Y poder hacer Todas las variantes Que pueda de Shulker boxes Entonces Son 16 tintes Lo que quiere decir Que tengo que buscar 32 caparazones Oh Puedo aprovechar también De agarrar el cofre Del End Listo 32 caparazones Y ya puedo ir de vuelta Al overworld Y ya con esto Podría empezar A avanzar en varias cositas Por ejemplo Vamos a sacar de acá Todos los bloques Que recolecté En el End Los voy a colocar En este cofre De acá Y ahora Voy a hacer con la madera De acacia Todo lo que pueda Puerta Botón Placa Trampilla Y lo vamos colocando En toda esta zona de acá Me falta hacer Un slab de madera Con redstone Y un slime Puedo hacer un pistón pegajoso Puedo hacer también Una lámpara de redstone Un dropper Un observador Un comparador Y 16 shulkers Y 16 shulkers Voy a aprovechar también De hacer los lingotes De netherite Hacemos el bloque De netherite Ponemos esto por acá Hacemos dos lingotes más Y transformo Mis picos Y mi hacha Bien Hace un rato Viajé a una zona En la que puede conseguir Todo esto Lo que más me importa Ahora mismo Son las semillas De cacao Porque con las semillas De cacao Puedo hacer Tinte marrón Y ya con esto Completaría Todos los tintes necesarios Para todas las variantes De colores Que existan Dentro del juego Bien Y ya que guardé Todo lo que podía Dentro de la casa Voy a salir a buscar ahora Un bioma De Lushcapes Porque necesito Buscar bastante arcilla Para ponerla a cocinar Y hacer todas las variantes De terracota Por cierto Voy a aprovechar De agarrar esto Voy a aprovechar también De hacer un bloque de nieve Y Poco más La verdad Lushcapes Es una lástima Tener que hacer esto Pero necesito arcilla Y ya de paso Vamos a sacar Todas las cosas De los bloques Estos de De hongos Bien Tenemos la parte de arriba Vamos a sacar la raíz Y creo que la raíz Es la misma Que tiene la El otro tipo de hongo Si la raíz es la misma Bien Entonces vamos a guardar Todo lo recolectado Y vamos a seguir Con la búsqueda De bloques Yo creo que con todo Lo que he ido agarrando Desde que comencé el video Hasta ahora mismo Debo tener alrededor De 60 o 70% De todos los bloques Dentro de minecraft Sin embargo Hay muchos bloques Que todavía no sé Cuáles sean O bueno Quiero decir Sé cuáles son Pero puede que me cueste Un poco más En conseguir Uno de estos bloques Por ejemplo Puede ser este del iceberg Que casualidad Estoy pasando por encima Del océano Que va a ser En el episodio anterior En teoría Si yo utilizo El pico Con toque de seda Que agarro este bloque Es uno solo Ahora bien Si yo agarro Nueve bloques más Creo que con esto Me puedo hacer Un bloque azul Sí Hielo azul Y por último Me faltaría Simplemente agarrar Este hielo de acá Así que entonces Si tengo alrededor De 60 o 70% De lo recolectado Quiere decir Que me falta buscar Aún Unos 300 bloques Aproximadamente Necesito conseguirme Con un monumento Oceánico Nuevo bioma Bien De acá podemos sacar Varias cosas En primer lugar Puedo sacar Arbustos muertos Que voy a tratar De sacar varios Por si acaso Quiero decorar Alguna que otra cosa Por ahí Puedo sacar también Arena De color rojo Que si no me equivoco De esta arena Puedo hacer También arenisca Vale Perfecto Supongo que también Piedra lisa Vale Perfecto Se puede hacer Slabs Se pueden hacer Bastantes cosas Bien 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 Me parece Fenomenal Voy a agarrar bastante Arena de esta Porque como tiene variantes Pues me va Me va a tomar Bastante Bastante material También podemos ver Que tengo un Badlands En esa zona de allá Así que Puedo hacer Lo siguiente Puedo aprovechar De sacar Materiales de arcilla De toda esa zona de allá Porque como pueden ver Hay 8 colores diferentes Voy a también Aprovechar de sacar Cactus Para poder hacer Más tinte de color verde Bien Pues eso Lo dicho Voy a hacerlo De sacar Toda la arcilla Que pueda de acá Ahora tengo que ir En busca de un Arrecife Oh Mira Casualidad Hay uno acá Vamos a agarrar Los pepinillos marinos Vamos a agarrar también Todo lo que sea De coral No sé cuántos colores Hayas Ni cuánta variedad Ni No sé prácticamente nada Sé que tengo que agarrar Dos de cada uno Eso sí lo sé Porque voy a poner La variante Colorida Y la variante seca Que se pone Por fuera del agua Ah Mira Ya que estoy acá Voy a agarrar las camas Que vea de diferentes colores Y así me voy ahorrando Más materiales Donde entro Quito cosas Entro por acá Me robo algo Entro por allá Me robo algo Muy mal Espera Yo había encontrado Un bioma de hongos Anteriormente Y creo que voy a volver A buscar ese mismo bioma Porque así puedo sacar El bloque de misceláneo Y el bloque este de potzol Lo puedo sacar en la base Utilizando árboles de abeto O no Mira Acá tengo el potzol Ya está Solucionado Eso sí Voy a seguir buscando El bioma de hongos Un bloque nuevo En 3 2 1 Y ya está Ah no Pero si mira lo que tenemos acá Un pequeño templo marino ¿Saben lo que le pasa A los templos marinos? Tramos Vamos a agarrar muchos bloques Por favor No sé por qué no me notan WTF ¿Por qué no me están dando El efecto de fatiga? No tiene sentido Hasta que por fin Ahí está Pues agarraré todos los bloques Que recolecté Y me los voy a llevar a la base Que yo creo que fueron suficientes Pues nada Es lo que toca Pues bien Ya estoy en la base de vuelta Y como pueden ver Ya tengo todos los shulkers Ahora bien Tengo todos los bloques de prismarina Lo que significa Que sin problema alguno Puedo colocar todo esto acá Espera que tengo que hacer Las variantes de los bloques De prismarina Y ahora vamos a comenzar A vaciar todos los shulkers Y acomodar todo lo que recolecté Durante la salida De la base Y ahora Lo que voy a hacer Es cocinar Uno de cada uno Para sacar todos los patrones Que se puedan sacar Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto Con esto Colocamos todos los patrones En el cofre Y ya completaría Todos y cada uno De los patrones De terracota Sinceramente no sé Cuántos bloques me falten Pero ya debo estar Entre el 90 Y 95% O sea ya lo que me faltan Deben ser bloques especiales Como la cabeza de los De los mobs Completar toda la colección De bloques de bronce Y La verdad que no sé qué más Voy a transformar Todos los shulkers Que pueda a sus colores Listo Todos los shulkers Creo que podría recolectar Todo el hilo que he conseguido Desde el principio del juego Hasta ahora Para hacer Más lana Yo creo que ya no me falta Ningún objeto nuevo Además Claro está Del bloque de carbón De deep slate Este diamante en este bloque Creo que no lo tengo Carbón en deep slate Ya está GG Ya estoy No necesito más nada O sea acabo de conseguir Diamante y carbón Pues nada Ya que tengo todos Los bloques del minecraft Quiero continuar Haciendo lo siguiente Voy a buscar un stronghold Totalmente nueva Que tenga el portal Sin utilizar Y tenga El generador De lepismas Porque voy a transformar La stronghold Con todos Y cada uno de los bloques Que están en minecraft Ya está ya Estamos en el portal La parte más difícil Está hecha Pues nada Yo por mi parte Voy a dejar todos los bloques Que pueda En esta zona Y volveré a la base Volveré otra vez Hasta acá Y traeré todo Lo que haya acumulado Durante todo este video Me acabo de dar cuenta Que el audio no se estaba grabando Es tristísimo esto Es super triste esto Pero en fin Voy a hacer un pequeño resumen Toda esta zona de acá Es la zona de cofres En la que tengo Todos los materiales Recolectados hasta Hasta el momento Desde el principio Hasta ahora Del video Voy a transformar Voy a transformar Todo este stronghold Con cada bloque de minecraft Los lepismas No los puedo eliminar Y básicamente Voy a tratar de De acomodarlo todo Como tenga la forma La stronghold Aunque este stronghold Está un poco Un poco rara En cuanto a forma Pero ya voy a solucionar Eso de alguna forma Acabo de decir forma Como siete veces Pero no pasa nada Supongo que me entendieron Que es lo importante Tengo que pensar Que puedo hacer Porque Con muchas cosas Bien Voy a subir a la superficie Un momento Voy a sacar Madera de De árboles bonitos Y la utilizaré En esta zona de acá No se ve mal Si desactivo El texture pack Que me da Visión nocturna Pues supongo Que se vería Mucho mejor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es que no sé Qué puedo hacer O sea La otra opción Que tengo Es eliminar Esa jaula De ahí Dejar este portal Acá Y buscar un portal En un mineshaft Cerca Pues me voy a arriesgar Bueno Ya estaría Ya con esto Tengo absolutamente Todos y cada uno De los bloques En un stronghold O mejor dicho Transformé todo Este stronghold Con cada uno De los bloques Voy a minar 100.000 bloques En línea recta Dentro del nether Para ver Qué tantos bloques De netherite Soy capaz de conseguir Utilizando picos Y cuántos bloques Puedo viajar Hasta el overland Y todo esto En modo hardcore Pues nada Para comenzar Con todo esto Me gustaría tener Un shulker Completamente De picos de diamante Con eficiencia 4 Y rompibilidad Y mend Último pico Ya estaría Shulker completo De picos de diamante Ahora El siguiente paso Sería Picar mucha madera Pero cuando digo Mucha me refiero A demasiada madera O sea Voy a necesitar Aproximadamente Unos 50 stacks Y creo que No estoy exagerando Pues ya estaría Dos shulkers Completamente llenas De madera Antes de poder Utilizar esta madera Para tradear Con los aldeanos Creo que sería Muy buena idea Ir a hacer una raid De esta forma Puedo conseguir Más esmeraldas Por menos cantidad De palos Y todos los libros Por menos cantidad De esmeraldas Lo veo Outpost Perfecto Bien Pues voy a ir Directamente a buscar Todos los pillagers Y voy a ir matando Todos los pillagers O sea Es lo normal No sé si este Mal presagio Es suficiente Para poder Sacarme Héroe de la aldea Y además Conseguir el efecto De tradeos Se activa Vale Perfecto Se activa la raid Y pues nada Vamos a acabar Con esta raid Bastante rápido Ya estaría Medio corazón Medio corazón Dicho esto Y pues nada Me quedaría Con bastantes totems Yo creo que ya es hora De volver a la aldea Y completar Lo que comencé Y bien Ya estamos en la base Y voy a aprovechar Al máximo Todo este héroe de la aldea A ver Justamente quedándome 10 segundos Para que se acabe El héroe de la aldea Puedo decir Que conseguí todo esto Un shulker completo De eficiencia 4 Un shulker completo Bueno mejor dicho Dos shulkers completos De irrompibilidad 2 Un shulker completo De picos Un shulker completo De mending Me da la impresión De que estoy un poco Coco Tengo encantamientos de sobra Y pues nada Ahora me faltaría simplemente Poner todos estos picos Con irrompibilidad 3 Y eficiencia 4 Ok Ya estamos en el nether Ahora Tengo que buscar exactamente Las coordenadas 0,0 Que es desde aquí Quiero empezar a hacer Todo este reto A ver Menos 3 Menos 2 Menos 1 Y creo que hasta acá Vale perfecto acá 0,0 Voy a bajar por toda esta zona Creo que esta zona Está cubierta de lava Voy a bajar un poco así A mi estilo Uy 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 0,0 es debajo de la lava Y pues vamos a bajar Bien capa 14 Y pues nada De acá tengo que subir Hasta Vale tengo que subir La zeta a 6.000 Todo este reto Lo estoy haciendo Porque quiero Pues nada Además de sacar un video Un poco interesante Pero eso Quiero ver cuánta netherite Se puede conseguir Minando 100.000 bloques En el nether Voy a estar acá Muchísimo rato Pero muchísimo Y obviamente No sabía cuánto tiempo Exactamente me iba a tardar Por lo tanto Decidí seguir minando Sin saber Que pasaría las próximas 30 horas Minando bloques En el nether Todo lo que es Camas TNT Y esas cosas Explosivas pues No las voy a utilizar Porque si no no tiene sentido Hacer este reto A ver también pueden pasar Cosas como esta Que pues tengo enfrente Un charco de lava Que no sé Cuántos bloques de distancia Tendrán la verdad Pasarán cosas así En las que tendré que bajar Un poco más de lo De lo habitual Para cruzar el charco de lava Y poder seguir minando La línea recta Pues parece ser que hay zonas Que son Que inevitablemente Voy a tener que cambiar O sea que voy a tener que Cruzar un poco Y obstruir la línea recta Creo que me conviene bastante También ir agarrando Cuarzo Mientras voy avanzando Por toda la línea recta Para ir reparando los picos Bueno Específicamente los picos De netherite Y pues así Me voy ahorrando un poco Del uso de los picos de diamante Llevo los primeros 5.000 bloques ya La verdad que El avance ha sido bastante Aunque solamente tengo 35 bloques de Ancient Debris Esperaba tener más Ciertamente Porque 5.000 bloques Pues son 5.000 bloques Y como pueden ver También el pico Me está aguantando Está aguantando muy bien Creo que es porque He estado minando Cada vez que encuentro cuarzo Y eso ayuda Pues mantiene el pico En un nivel bastante estable De durabilidad Si todo sigue como Como va Pues creo que voy a terminar Con bastante netherite Aunque no La que yo me esperaba Como digo O sea 35 de netherite Para 5.000 bloques Me parece Me parece nada O sea Por todas partes que pico Hay lava Tengo que estar subiendo Bajando Miren Es que no puedo Es una cantidad Exagerada de lava Podría ser Mucho más Sinceramente Para tener 7.000 bloques Pero no está mal Como pueden ver Llevo 408 bloques De la distancia de X O sea que no debería ser así Porque debería estar por el 0-0 Cosa que no es así Porque como lo que les he estado mostrando Pues Hay lava por todas partes Y es muy difícil estar Entonces Recto recto Es imposible Vamos a ser sinceros En el nether es imposible Y completamente recto Sin embargo Trato de mantener un poco La rectitud Si se puede decir De alguna forma Me estoy empezando a estresar Muchísimo Con esto de la minería No sé cuánto tiempo llevo ya Yo creo que he perdido la cuenta Aunque calculo Que unas 7 horas 8 horas Más o menos Y apenas llevo 15.141 bloques Es una locura Esto Me voy a volver loco Antes de que termine de mirar Es estresante Porque A ver Sobre todo por la lava Como les mostré hace un rato Que la lava aparece por todas partes Y a veces Tengo que recorrer Muchísimos bloques de distancia Para poder Quitarme la lava de encima Entonces Ese es el mayor problema Que tengo ahorita Y pues nada Eso No sé qué decir Estoy estresado Estoy volviéndome loco Por lo menos llevo Un 15% De todo el recorrido Me falta 85% Miren lo que llevo De ancian debil Llevo 20 lingotes No sé para qué la voy a utilizar Voy a seguir picando Y Hablaremos en un rato Segundo día Desde que comencé A picar todo esto Ya vamos por el bloque 17.512 Perdón 17.522 El pico de The Netherite Aunque no lo crean Sigue aguantando No sé cómo está Cómo está Lográndolo la verdad Pero Mientras siga así Yo feliz Se está dificultando muchísimo El recolectar Bloques de Netherite O sea de ancian debil Y pues nada Sigo batallando Con la lava Porque Pues es lava Está por todas partes Es horrible También me he dado cuenta Que en capas 5 7 8 Por ahí Es mucho más fácil moverme Muchísimo más fácil Ir moviéndome Pero claro Sacrifico un poco La obtención de De ancian debil Porque No hay tanta ancian debil Como hay en otras capas Así que no sé Yo creo que voy a quedarme aquí Por un rato Y veré Bueno por un rato Me faltan todavía 83.000 bloques Ay dios Los biomas de basalto Son los peores que hay Sinceramente estamos hablando De un bioma Que molesta muchísimo Porque es una piedra Más sólida Y más fuerte Y me cuesta mucho más Quitarla Como pueden ver Estoy en el bloque 22.636 El problema es que Vengo grabando el video Desde hace bastante rato Y ocurrió lo que No debería haber ocurrido Y es que me dio Un pantallazo azul Y perdí Gran parte de la grabación O bueno No gran parte Pero por lo menos Perdí una parte importante Del video Que es Pasaron muchísimas cosas Básicamente me quedé Sin posiciones de regeneración Me quedé sin posiciones De cuerpo ignifugo Y como pueden ver Aún sigo con el pico De netherite O sea Sigo con el pico de netherite Y lo he ido recuperando Con el hechizo de mending Llevo toda esta cantidad De ancient debris De momento Como pueden ver Es bastante Prácticamente dos stacks Completos de Ancient debris Que son alrededor De unos 24 lingotes De netherite Si no me equivoco Y pues nada No sé qué más decir Además de que me estoy quedando Ya sin mucha cosa Que comentar Porque es que Estoy picando una línea recta Dentro del minecraft Y es que no sé qué decir O sea Mira estoy picando Wow Pues nada Estoy a medio corazón Vamos a ver si Si puedo salir de acá Con medio corazón Y sin castrar un solo totem No saben de la cantidad De cosas que me he salvado Solamente por utilizar Las pociones de regeneración Las pociones de cuerpo ignifugo Y ahora por tener los totems Si no tuviese los totems Uff Pues nada Han pasado muchísimas horas Desde el último clip que vieron Han pasado también muchas cosas Como que tengo la vida completa Porque acabo de utilizar Un totem de inmortalidad Me acabo de morir Prácticamente por lava Porque estaba a medio corazón Y pues eso Estoy en el bloque 55.891 Aún sigo peleando con la lava Y aún sigo Haciendo Cositas Como pueden ver La comida está a punto de agotarse Y tengo Cuatro stacks Más Dos bloques De ancient debris Sinceramente como digo No hay muchísimos cambios Y no creo que hayan Muchos más cambios De aquí en adelante Más allá de conseguir Más ancient debris Y llegar al bloque 100.000 El pico se sigue manteniendo Y prácticamente todo lo que he hecho Ha sido Buscar una salida de lava Y aún sigo sin utilizar Y aún sigo sin utilizar los picos Así que yo creo que voy a juntar Todos estos picos Y voy a hacer eficiencia 5 Más adelante Yo creo que este video Merece ser compartido Likeado Y comentado Para que YouTube lo recomiende Porque es que si no Voy a llorar en la esquina Estoy tan cerca Y a la vez tan lejos Quiero terminar De verdad No tienen ni idea Yo creo que no voy a picar Más bloques En mi vida dentro de Minecraft O sea Están absolutamente lejos de llegar O sea Me faltan todavía 10.000 bloques Pero es que son 10.000 bloques En los que tengo que batallar Contra lava Pero ¡Ay! Estoy a punto de llegar ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Solamente 4.000 bloques La vez que voy a empezar a correr Porque es que tengo todavía Mucha comida Pues también tengo ganas de terminar 3.000 bloques 1.500 bloques No te puedo creer Que estoy tan cerca No me salgas con esto Por favor Quiero llegar Estoy literalmente A 700 bloques de distancia ¡Ay! La lava Por favor ¡Paren ya! ¡Sáquenme de aquí! Ya No quiero seguir con lava Ya Olvídense de la lava Sáquenla Sáquenla de mi camino Quiero llegar ¡Ay! ¡No! Por favor No quiero más lava Ni netherrack No quiero No quiero Minecraft Al Minecraft Sí lo quiero en mi vida ¡Ay! Mi madre El bicho se viene En 3 Bueno Me acaban de cortar la ilusión 100.000 bloques Gente Voy a subir a la superficie Y voy a buscar un portal En ruinas Porque Vamos a ver Hasta cuántos bloques Puedo llegar En el overworld ¡Ay! Perfecto Y ahora Pues Lo único que me tocaría Es buscar un Un portal En ruinas Sacar la obsidiana Y hacer un portal En el bloque 100.000 A ver Tengo tótems Tengo tótems Tengo Una pechera bien protegida Así que yo creo que Entrar es lo de menos 4 de obsidiana Y Lo demás tampoco Me importa demasiado Vamos a ver si este Cufra de acá Tiene algo interesante Que ofrecer Nada interesante Ven esto de acá ¿No? Vamos a quitar Lo que falte de De obsidiana O en su defecto El portal aquí mismo También es una buena opción Todo depende De varios factores Como por ejemplo Sí que lo puedo hacer acá Sí que lo puedo hacer acá Y estoy exactamente En el bloque 103.446 Así que debería viajar Aproximadamente Hacia 800 Algo Mil bloques No sé No me da la cabecilla Para pensar Ay Este es prácticamente El final del video Entro Ok estoy en una cueva Pero me encuentro Ahora mismo En Las coordenadas 827.000 Del overworld No sé qué decir Además de que Tengo Prácticamente 5 stacks De ancient debris Un montón más De netherrack Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben lo de siempre Like Suscríbanse Comenten Y nada más Que antes Se me acabo de olvidar Un paso muy importante Tengo que volver En fin Mira el video este Que está saliendo en pantalla Y nos vemos en el próximo video Sobreviví Sobreviví 1700 días En Minecraft Hardcore Les recuerdo Que lo que están a punto de ver Es una unión de todos los videos Que hice en una serie de Minecraft Hardcore En mi canal principal Por último Te invito a suscribirte al canal A seguirme en Twitter Y a seguirme en Instagram O de lo contrario Roberto lo va a pagar Pues bien Ha pasado bastante tiempo Desde el último video Y vamos a comenzar Desde ya A prepararnos para hacer Todo esto Porque lo que se viene Es muy largo Como ya saben Hace un tiempo Saqué un video En el que vacié Todo un océano De agua Y hoy en día dije ¿Y si vacío por casualidad Uno en el nether? Y que sea de lava Pues sí Básicamente eso es lo que voy a hacer Como pueden escuchar También mi voz está un poco mal Pido perdón por eso Pero estoy todavía con el bicho Tampoco estoy bien Así que nada Para empezar Necesito muchísima arena Para poder vaciar El pozo de lava Puedo utilizar arena De la que conseguí anteriormente Y esa arena Debe estar Acá 5 shulkers De arena Menos de los que había tenido Anteriormente Pero no pasa nada Voy a buscar Algunos cofres extra Y voy a hacer una zona En la que pueda guardar Mucha arena Esta vez sí tengo que conseguir Muchos Pero muchos bloques de arena Porque A diferencia del overworld En el que podría utilizar Esponjas Vaciar el océano Con facilidad En el nether No podría hacer eso En el nether Voy a tener que utilizar Sí o sí Arena para vaciar Todos y cada uno De los bloques de espacio Que hayan en lava Vamos a primero Buscar una zona buena En la que pueda hacer esto Mira esta zona me gusta Esta zona me gusta bastante Sí Sí vamos a utilizar esta zona Esa es una pequeña zona En la que pueda poner Todos los cofres A ver de momento Tengo dos cofres dobles De arena Y Un cofre de arena O sea Dos dobles y un individual Lo que toca ahora Es Ir a buscar un desierto Del que pueda sacar Bastanta arena Ok me acabo de encontrar Esto que no es Como un desierto Es más como una playa Pero Creo que me servirá Así que Voy a tratar de agarrar Todo lo que pueda Y Y eso Volver a la base Supongo Bueno Ocho shulkers Completamente llenos De arena Dos palas Completamente dañadas Así que voy a tener Que ir al nether Recuperarlas Vaciar los cofres Y volver Y así Durante una cantidad Exagerada de veces Hasta que Tenga lo necesario Para empezar a trabajar En el mar del agua En total tengo Seis cofres dobles Y Uno individual Estos cofres no van a ser suficientes Así que voy a tener que buscar Muchos más cofres Llenarlos Y yo diría que por lo menos Voy a necesitar unos Treinta y dos Cofres dobles Llenos de arena Pues nada Y ahora vamos a lo que vamos ¿No? Voy a pasar las próximas horas Quitando toda la arena que pueda Hasta poder llenar varios cofres Dentro del nether Ya estamos en el nether Con Toda esta cantidad De cofres Es mucho Es mucho En total tengo Cuarenta y dos cofres Ok vamos a empezar a llenar Entonces toda esta zona Acá de arena Primero lo que voy a hacer es Delimitar la zona Como hice en el En el video del agua Voy a delimitar Todo lo que vaya a ser Con arena Tengo que tener mucho cuidado Eso sí porque estamos hablando De que acá no tengo agua Acá me voy a quemar Si me caigo en la En la lava Ay esto va a ser un poco Problemático No pasa nada Ahora simplemente me falta Hacer los bordes De Toda esta zona de acá Va a estar divertido Delimitada Toda la zona De lava A ver ahora que me acaba De aparecer el gas Y tal Se me había olvidado O sea pasé por completo Ese detalle Y da la casualidad También de que no No me atacó Ningún tipo de bicho Mientras estaba construyendo Todo eso Pero sí que es cierto Que es bastante posible Que me aparezcan bichos Eso sí Si en el video anterior Del agua Me tardé Una semana En hacer todo ese video En esta calculo yo Que me voy a tardar Unas tres semanas Bueno no No lo sé Porque la última vez Lo hice con Con poco tiempo del día Así que Voy a ver Que tanto tiempo Puedo dedicarle a esto Bien ¿Cómo estamos? Vengo a hacer una pequeña actualización Han pasado bastantes horas ya Desde que comencé Con todo este proyecto Como pueden ver Ya tapé Una parte Bastante grande De la zona Me encuentro bastante mal de vida Por suerte No he muerto Hasta el momento Me he dado cuenta De muchas cosas Que pasan Una de ellas Es que los ghasts Están a cada rato apareciendo Por suerte Lo único que ha explotado Hasta el momento Ha sido ese puente Que justamente Acaba de explotar Mientras venían Se acaba para grabar Esta parte Pero por lo demás Está todo Bastante tranquilo Pero el punto es Que ya estoy Bastante avanzado En todo este proyecto De hecho Mientras estoy haciendo esto Estoy pensando Que sería buena idea Hacer algo bonito En esta zona Que estoy vaciando Y otra cosa Que me causa Bastante intriga Es ver Cuanta netherite Puedo conseguir Debajo de toda esta arena Pues Tengo un pequeño problemita A ver si Tengo un poco de suerte No estará conectada A la parte de arriba Si En efecto Eh What the fuck Que acaba de pasar Pero en el momento Voy a seguir quitando arena Y nos veremos En un rato más Pues nada He tenido un avance Bastante grande Eh Ya prácticamente Lo que me falta Es un 10% Diría De todo lo que Hay que cubrir de arena Me queda muy poca arena Eso también lo voy a decir Me queda muy poca arena Y no sé Si lo que me queda de arena Sea suficiente Para cubrir toda esta zona Eh Voy a intentar cubrir Toda la zona que pueda Eh Con arena Vamos a ver si me alcanza Y si no me alcanza Pues tendré que volver al Overworld Perfecto Creo que ya terminé con todo Muy bien Si me posiciono desde acá arriba Se puede ver Todo el gran progreso Ya que llené toda esta zona de acá Lo que sigue Pues sería quitar Toda la arena Utilizando la pala Y vendría quedando algo así Como pueden ver Dejé todos los bordes Que rodeaban la lava Exceptuando algunos Que sabía Que no tenían Ningún tipo de De salida de lava Y Ahora bien Lo importante sería Empezar a A cambiar un poco Todo esto O sea Primero que nada Me gustaría Dar un pequeño Recorrido A ver si puedo encontrar Alguna que otra Unico otro bloque De Ancient debris Que nunca vienen de más Y ahora bien Me gustaría hacer algo interesante Con esta zona de acá Cómo la puedo transformar Y en qué La puedo transformar Bien Se me ocurrió que en el nether Podría ser una especie De overworld Dentro de toda la zona Que piqué Mientras tanto Voy a buscar todos los materiales Que pueda Tanto de tierra Como de madera Por el momento Solamente voy a buscar Todo el césped que pueda Lo llevaré al nether Y lo colocaré Bien Ya tengo todos los materiales Que creo yo Que podrían ser los justos Y necesarios Para completar Todo lo que se me ha ocurrido Hasta el momento No he llevado madera Porque primero Me gustaría hacer El fondo Me gustaría construir Todo lo que es el fondo A ver Qué es lo que puedo hacer Y qué es lo que no puedo hacer Y creo que voy a comenzar Poniendo todo el césped A ver Creo que voy a seguir El patrón del suelo Si sin más Y me ahorro Una gran cantidad de problemas Ah Sabes que primero Voy a hacer el delineado Y por último Relleno todo A ver cómo se ve Bien Está cubierto todo De la mejor forma Por lo menos Hice lo mejor que pude Ahora Lo siguiente sería Bueno Ya va Lo siguiente sería Acabar con el bicho este No te puedo creer No me había pasado nada de esto Vamos a tapar el hueco ese Y empezaría ya A colocar Todo dentro de la zona Pues nice Y ahora que terminé Con todo esto Lo que faltaría sería Cambiar todas esas paredes Por la piedra que recolecté Antes de venirme Al nether Quiero hacer algo muy sencillo No me voy a complicar mucho Voy a poner piedras Con tierra Y voy a simular Como que es un muro Del overworld O sea así como si fuese una montaña Así mismo Creo que si lo hago rápido No tengo ningún problema En colocar la piedra Ahora En algún momento Se me va a escapar la mano Y lo voy a hacer lento Segurísimo Pero hasta entonces Voy a tratar de reemplazar Todo el muro Ok Ya acabo de terminar Con toda esta zona Pero tengo que ir Rápidamente Al overworld Porque estoy a medio corazón Y estoy Estoy prácticamente muerto Creo que está la posibilidad De hacer como una especie de río Simulando Bueno Simular una especie de río Utilizando cristales azules Pero para eso Tendría que buscar mucho más cristal Mucho más tinta azul Y un montón de cosas más Pues sería eso Atraer un poco de cristal Transformarlo en cristal azul Simular una especie de río Y ya por lo demás No lo sé Podría ser algo Muy sencillo Podría llevarme Este tipo de brotes Llevar también Polvo de hueso Y hacer crecer árboles De forma Totalmente aleatriz Ahora vamos a la parte Más importante Y la que va a dar Más esencia A toda esta construcción Gigantesca Que he estado haciendo Durante todo este episodio Yo creo que es hora De hacer un río A ver Supongo que lo podría hacer Desde acá arriba Pero que vaya cayendo así Por toda esta zona Voy a hacer un pequeño camino así Hay que tener un poco De cuidado con los materiales Bueno Ya he hecho esta parte Aunque me falte Este trozo acá Voy a Voy a llenar todo esto De brotes Llenar todo de brotes Va bien Ahora que llené Toda esta zona acá de agua Voy ahora A plantar varios brotes Que cosa Para plantar muchos brotes Por toda esta zona Y finalmente utilizar Polvo de hueso Para hacernos crecer No creo que crezcan De forma natural En el nether Creo que me quedo corto De árboles Voy a tener que volver Al overworld O creo un poco más Antes de hacer eso Vamos a hacer crecer Los primeros árboles No puedo hacer crecer Todos los árboles No tengo tampoco Polvo de hueso Es que estoy Estoy carente De tantas cosas Voy a agarrar Este polvo de hueso Acá What Porque se están quemando Bien Parece que estos árboles Si que son funcionales Y no se queman Ahora Imagínense Toda esta zona acá Pero multiplicada Por todo esto de acá Antes de llenar Toda esta zona de hierba Lo que voy a hacer Es poner todos los árboles Que pueda Hacerlos crecer Y además Tengo que buscar Muchos bloques de hueso Como pueden ver Hay muchos árboles quemados Decidí simplemente Apartarme de los bordes Porque es que no Se va a terminar Quemando todo el bosque Y no quiero No lo veo No lo veo buena idea La verdad Lo que se me ocurrió Mientras estaba buscando Los árboles O sea los brotes y tal Es que podría utilizar Tanto moho Tierra raizosa No se como llamarlo De verdad Y hacer una especie de camino O sea ya prácticamente Es lo último que voy a hacer De la overworld acá Lo complicado de este tipo de cosas Es que tengo que hacer O sea Tengo que no seguir un patrón Tengo que hacerlo todo De forma aleatoria Y aunque no lo parezca Hacerlo todo de forma aleatoria Es bastante complicado El punto es que voy a llenar Todo esto de acá Y ya con esto terminaría el video Pues ya estaría La verdad que no es la mejor Transformación al nether Pero es lo mejor Que puedo hacer hoy Voy a minar Una zona de 100% bloques Para hacer Una sala de cofres Tal y como dije al principio Voy a minar una zona De 100% bloques En la que pueda hacer Una zona de cofres Ya que tengo muchos cofres Por fuera Se podría decir que un poco Desordenado todo esto Así que dije Voy a hacer Una gran zona De cofres Y probablemente digan No es necesario Pinar 100% bloques Para hacerte una zona De cofres Lo sé Pero si no No sería interesante Pues bien Para comenzar con todo esto Habría que buscar Primero que nada La zona en la que voy a hacer La zona de 100% Pues la verdad que sí Yo veo que esta zona Me puede servir Y mucho Además Quizás podría utilizar mejor Esta zona de acá Que está mucho más aplanada Y es mucho más sencilla De trabajar Pues bien Ya decidida la zona Voy a buscar unos bloques Que van a ser Que van a ser Los que voy a utilizar Para delimitar Toda la zona Que vaya a utilizar Vamos a comenzar desde acá 1, 2, 6, 14, 22, 40, 89 y 100 Y ahora sería lo mismo Pero en línea horizontal Ok Y ya estaría marcado por completo El 100% Es bastante grande Es Creo que exageradamente grande Bien Voy a ir rápidamente a la casa A dormir Y a preparar Toda la zona Porque básicamente Voy a tener que hacer O sea voy a tener que sacar Ese beacon de aquí Y poner prisa 2 En donde vaya a picar Porque si no Me va a tardar 10 siglos En picar todo eso Y ahora Siguiente problema Cómo voy a ubicar El beacon De forma de que sea útil En la mayor cantidad De zonas Vamos a buscar un lingote Ponemos esto acá Y le ponemos prisa 2 Perfecto Y ya con esto Debería poder minar O bueno Podría instaminar Si no me equivoco Ok Y ahora con todos Los preparativos puestos Supongo que sería hora De empezar a picar Toda esta zona Lo primero que voy a quitar Son esos árboles Que están acá A los costados Tengo que quitar Ese portal del nether Que no recuerdo bien Para que lo había construido Era para lograr Uno de los retos Estos del minecraft Creo que era uno De strider Uy Uy Que susto Acabo de pasar Pues eso Voy a quitar este portal Porque no No aporta nada acá Oh Y ahora que lo pienso Tengo que quitar Toda esta lava de acá también Bien Entonces yo topé la lava Quité el portal del nether Me faltaría quitar Estos árboles Y empezar a Remover toda la zona Y ahora sí Ha llegado la hora De remover Toda esta capa de tierra Para luego quitar La piedra Deep slate Y todo lo que haya debajo A ver Este no tiene mucho misterio Voy a quitar Toda la capa de césped Voy a quitar La capa de tierra Voy a quitar Capas de piedra Capas de deep slate Todo lo que esté Frente a mí Lo voy a quitar Para luego Construir Una mega sala de cofres Obviamente la mega sala La voy a hacer automática La voy a hacer automática Porque es que si no Para no tener que estar Batallando cada rato Por ordenar cofres Y como yo Desordeno mucho Los cofres de este juego Pues Digamos que no es mala idea Yo voy a estar quitando esta zona Ustedes van a ir viendo Timelapse Nada más Nos vemos en unas horitas Como era de esperarse Voy a tener que ir al nether Varias veces A recuperar las herramientas En este caso Solamente son las palas Pero más tarde Me tocará Ir al nether A reparar Tanto el pico Como la pala Probablemente el hacha No sé No sé Cuántas cosas Tengo que reparar Pero Las visitas Van a ser frecuentes Ya reparé las dos palas Y aproveché también De reparar el pico Que tenía desgastado Para poder Avanzar más rápido Y no tener que volver Al nether Dentro de un buen rato Por cierto Es un solo corazón Voy a tener que cambiar Un momento el beacon Y voy a tener que utilizarlo Con regeneración Ok Sería entonces Agarrar estos dos lingotes Medio corazón Estoy prácticamente muerto en vida Ponemos acá Regeneración Esperamos a regenerar todo Y volver a ponerme a trabajar Pues bien Como pueden ver Ya estoy en la capa de piedra Ya todo lo que toca De aquí abajo Es literalmente Piedra y sufrimiento O sea Es lo que hay No hay más nada Ah bueno Y deep slate El punto es que ya estoy En esta capa Y lo que toca sería Pues utilizar el beacon Con prisa 2 Para poder minar todo Estoy pensando Si buscar otro beacon O simplemente Minar con lo que tengo O sea Es más fácil Y lo que tengo Es una mínima diferencia De tiempo Entre quitar el beacon Y ponerlo O sea Es todo lo que tengo que hacer Sea lo que sea que vaya a ser Me voy a tardar mucho Pues bueno Han pasado bastantes horas Desde el último clip Que vieron Y me encuentro ahora mismo En capa 41 Y actualizaciones que hacer Es que He ido bajando poco a poco Todavía no me encuentro Con deep slate Y todavía me falta Mucho por hacer Acabo de ir al nether Acabo de reparar Las herramientas Ahora lo que tocaría Sería seguir haciendo Lo mismo que he estado haciendo Durante todo este tiempo Como pueden ver Me estaba encontrando Con muchas cuevas Y Eso no tendría que haber pasado Pues bien Acabo de pasar un susto Bastante grande Eso no lo había visto Estoy a punto de llegar A deep slate Estoy A varias horas De llegar a la deep slate A ver si me llega hasta acá La señal Pues sí Me llega la señal Sorprendentemente Me llega la señal del wifi Literalmente no he pensado En qué es lo que voy a hacer Decorativo para Para toda esta zona Porque sí Además de picar toda esta zona Tengo que hacer Un Una zona de cofres Pero va a ser una zona de cofres Gigante O sea Prácticamente la zona de cofres Más grande que van a ver en su vida Y obviamente todo con redstone detrás Para que se ordene todo De forma automática Sí me queda claro Que tengo que buscar Excesivas Cantidades de madera Para hacer todos los cofres Que vaya a colocar De resto Pues No Han pasado Muchas más horas Sé que cada rato Estoy diciendo lo mismo Pero es que Quiero ubicarlos un poco En la cronología De este video Como pueden ver He vaciado Una gran cantidad He hecho muchas visitas Al Nether Y pues nada Simplemente vengo A decirles una cosa Ya me estoy acercando A la capa de deep slate A la que es literalmente Todo deep slate Y el problema Con todo esto Es El siguiente Como pueden ver Tengo prisa 2 Ahora les voy a mostrar Cuál es el mayor problema De todo esto En efecto No puedo instaminar La deep slate Así que En pocas palabras Lo que esto quiere decir Es que me va a retrasar Mucho el trabajo Y que todo lo que estoy haciendo Ahora mismo Pues Va a ser Mucho más lento A partir de este momento Pues nada Simplemente era eso Decirles que voy a terminar De vaciar todo O sea Ya a partir de este momento A que se vacíe todo Yo creo que Son Un chasquido Hola de nuevo Y simplemente tengo que decir Que ya terminé de vaciar todo esto No hay mucho más que decir Cambié esta zona de acá Básicamente por hacer la miniatura No No creen que tiene algún Objetivo especial Saqué bastantes minerales Saqué mucha piedra De deep slate La piedra normal No la saqué tanto Porque No me interesa A ver No hay mucho más que hacer La verdad que Simplemente me tocaría Llenar todas estas paredes Con algún tipo de material No sé cómo lo voy a hacer No sé qué material voy a utilizar Y de hecho No sé qué tipo de De estilo le voy a dar a todo esto Porque es que la verdad No se me ocurre nada O sea Podría utilizar que si Deep slate en toda esta zona Pero No lo sé Por el momento Lo que sí puedo hacer Es buscar excesivas cantidades De madera Para hacer los cofres E irme preparando Para hacer luego La zona de cofres Así que Vamos a picar más Supongo Como pueden ver Tengo nueve cofres Llenos Completamente de Madera Ahora lo que tocaría Sería Básicamente Transformar toda esta madre En cofres Sí Tengo probablemente Más cofres De los que he tenido En toda mi vida Dentro del minecraft Puede que se me haya pasado También un poco la mano El lado positivo De todo esto Es que ahora Simplemente puedo Hacer una mega sala De cofres Y nunca preocuparme Por espacio También hay que tener en cuenta Que varios de esos cofres Van a ser utilizados Para hacer tolvas Y todos los sistemas De redstone Que irán en la parte de atrás Y bien Ya teniendo todo esto Yo creo que Sería buen momento Para dejar los cofres En la zona que voy a construir Y empezar a pensar un poco En qué es lo que voy a hacer Dentro de toda esta zona De acá Lo que he pensado de momento Es que puedo utilizar Los cofres que he recolectado De deepslate Para hacer bloques De deepslate Y llenar todo esto De ladrillos De deepslate Es una idea un poco sencilla Pero es lo único Que se me ocurre De momento Ok Puede ser que se me ocurriera Hacer algo Bastante nice Lo que sí Es que voy a necesitar Muchos materiales En primer lugar Lo que tengo que hacer Aquí abajo Es mirar una zona En la que voy a poner Todos los cofres Voy a utilizar Una de estas zonas De deepslate Que es la más sencilla En minar Más que todo Por la cantidad de cuevas Amplias que hay Y yo creo que voy a hacer Un espacio un tanto Un tanto grande Acabo de terminar De quitar todo lo necesario Ahora Siguiente paso Sería colocar Todos los cofres En línea No voy a empezar Con el tema de decoración Porque creo que es más importante Primero Poner los cofres Hacer el sistema De redstone Y todo eso Una vez tenga ya Todo el sistema de redstone hecho Y todos los cofres puestos Sencillamente Podría pasar A la última fase Que sería La de decorar Toda la zona Casi explote ese creeper Y me quita toda la vida Buenas buenas Estamos de vuelta En otra parte del video A ver Que decir Ya llené toda esa zona de cofres Aunque no se están cargando Por el tema de chunks Y lo único que me faltaría Sería cocinar Todo este hierro Para empezar A que transformar todo Tolvas Tengo mucha redstone O sea Tengo cantidades Excesivas de redstone Y ya lo que tú querías Sería hacer el sistema De redstone Aunque como digo Tengo primero que cocinar Todo el hierro Que he recolectado Hasta el momento Y pues básicamente Estaría así Ahora lo único que me toca Es esperar Hasta que se cocine todo Y volver a la zona Para empezar A construir todo el sistema De redstone Generalmente Y ya está en funcionamiento El acomodador de cofres automático Es decir Es decir que ya toda esta zona Es utilizable Eso sí Tengo que enfocarme En poner en todas estas zonas Los ítems Que quiero poner Para que se filtren De forma automática Y eso lo debo hacer Con toda esta hilera de allá Hasta prácticamente El final de los cofres ¿Lo voy a hacer en cámara? No Lo voy a hacer Probablemente en directo O lo voy a hacer Probablemente fuera de cámara Porque es que si no Me quitaría mucho más tiempo Y no quiero eso Y pues nada Ya básicamente Lo que quedaría Sería decorar Toda esta zona Que sinceramente No tengo muchas ganas De hacerlo O sea ya estoy Extremadamente cansado Como para hacer esto Damas y caballeros Luego de haber estado Durante muchas horas Trabajando en toda la zona Quiero presentarles Uno de los proyectos Más difíciles Pesados Y todo lo que exista Para denominar algo difícil Que he hecho hasta la fecha Les presento El 100% Barra Almacén de cofres Fue un trabajo Excesivamente pesado Lleno de situaciones Un tanto Complicadas Y lo que debo decir Es que llené ya Toda esta zona Está prácticamente Todo hecho Van a ver cosas simples Como que por ejemplo Nada más he terminado Esta zona Y la terminé en la mitad Porque es que De verdad que no me da Ya no me da la existencia Quiero terminar este video Y no me da la existencia Y como pueden ver Faltan detalles Faltan detalles bastante mínimos Pero que en algún momento Voy a solucionar Probablemente lo haga en directo Como puede que no Como pueden ver Estas zonas las dejé Sin construir Básicamente porque Me falta hacer Todo el mecanismo De redstone De estos cofres de acá Esos cofres de allá Y esos cofres De allá Y bueno Ahorita que estoy mostrando Todo esto Me acabo de dar cuenta De un gran problema No tengo feos artificiales Y no sé cómo voy a subir Voy a hacer una granja De endermans Para usarla Como una máquina De experiencia Y como alternativa Para reparar mis herramientas Esto quiere decir Que prácticamente No voy a tener que viajar Más al nether A menos que necesite Materiales O netherite Pues hola ¿Cómo estamos? Vamos a ir directamente Al punto Como dije en el principio Voy a estar haciendo Una granja de endermans Para solucionar El problema De las herramientas Y la búsqueda De experiencia Como ya saben Desde que comencé Esta serie Poco a poco He ido avanzando Y con ello Una de las cosas Que más he hecho Es visitar al nether En busca De experiencia Para reparar Todas mis herramientas Ahora bien ¿Es necesario ¿Es necesario ir al nether Siempre que pueda Para reparar las herramientas? No Y es por eso Que estoy haciendo este video Aunque claro Antes de poder ir al end A hacer una granja De experiencia Necesito recolectar Varios materiales Para poder completar Todo lo necesario Así que No me voy a enrollar mucho Y vamos a comenzar Con la búsqueda De materiales Aunque primero Yo creo que debería buscar Un poco de comida Porque no tengo Nada de comida Estoy literalmente Seco Vacío Ah y por cierto Tengo que hacer también Más fuegos artificiales Porque no tengo ya Prácticamente nada Así que Puede que el próximo video Sea haciendo una granja De creepers No lo sé 47 fuegos artificiales Nada mal Quiero hacer una granja De endermans Eficiente Pero también quiero que Esa granja Este decorada Así que para eso Pensé en hacer Una granja Con los colores del enderman Serían prácticamente Negro Y rosado Pero un rosado Así como Es como un rosado Moradoso No sé que estoy diciendo A ver Tengo dos opciones Puedo hacerlo con concreto O puedo hacerlo con terracota Sí voy a usar concreto Creo que queda más Más sólido el color Y creo que se vería Mucho mejor la granja Vamos a aprovechar De agarrar un poco de comida Ya que estoy por acá A ver Creo que tengo Una cantidad decente de comida Bien Conseguida la comida Ahora el siguiente paso Sería conseguir Eh Arena Y grava Arena creo que tengo Pero grava Sí creo que me falta Mucha Tengo que comprobarla En los cofres Si por casualidad tengo Pues la utilizaré Para hacer concreto Eh Prácticamente nueve stacks De grava Más de lo que me esperaba tener Si no me equivoco Dejé arena en toda esta zona de acá Sí Dejé la arena acá Eso sería Agarrar un poco de arena Ahora vamos a craftear El concreto Que debería ser ¿Cómo? Ah claro Es que lo tengo que craftear Con la tinta de una vez O sea que puedo craftear Todo esto de tinta magenta Acuesta aquí medio De concreto magenta Y ahora lo importante Sería buscar uno Con tinta negra Ok No sé que está pasando Pero me incomoda En fin Vamos a buscar tinta negra Se podría decir Que hoy soy enemigo De la naturaleza cúbica Ahora Lo que tengo que hacer Es quitar todo el O sea tengo que transformar El concreto en concreto sólido Así que normalmente Lo que podría hacer Es colocar el concreto Tal y como está En una zona Y luego ponerle agua encima El problema Es que como voy a desafiar La gravedad Pues cambia la cosa Bien Bien ya terminé De recolectar los bloques Que se van a encargar De la parte decorativa Ahora tengo que buscar Los bloques que Van a formar parte De la zona Vamos a decir así Técnica Por lo tanto Tengo que utilizar tijeras Y tengo que buscar Dos stacks Exactamente de hojas A ver Por el momento Yo creo que tengo Todo lo que necesito Pero me faltaría Conseguir aún Un cubo de agua Y un cubo de lava Mira aquí tengo el cubo de agua Y me faltaría solamente el de lava Ah no mira Voy a buscar la lava En el nether Que la tengo al lado Ya con todos los materiales Por lo menos los principales Yo creo que ya podría empezar A hacer un viaje Hacia el nether Antes de buscar el portal del nether Me gustaría llevarme Un poco de obsidiana Básicamente porque Quiero cortar la distancia Entre mi casa Y el portal del nether Porque hay como Cuatro mil bloques de diferencia Voy a tener que ir al nether A buscar la obsidiana Que está en el nether Este video viene muy bien Para descansar De todos los proyectos Que he hecho últimamente O sea Básicamente vacié un océano Después Viene cien mil bloques Y el video anterior Fue literalmente Minando un cien por cien Videos que han tenido Muchas horas de dedicación detrás Me gusta que están recibiendo Buen apoyo Así que Hacer un video de este estilo De vez en cuando Para descansar de ese tipo de proyectos Está fenomenal Ay De vuelta en el overworld Voy a esperar a que se regeneren Los corazones de abajo Y comienza La verdadera aventura Antes de seguir con el plan De ir al end Tuve que hacer una pequeña parada Porque se me olvidó Que necesito alfombras Así que decidí hacer una pequeña parada Para buscar mucha lana Yo diría que con Poco menos de un stack O un stack de lana Podría solucionar el problema De las alfombras A ver En teoría Si bajo por acá Debería encontrar el portal O sea Debería encontrarme prácticamente De cara al portal Eh Tocaría simplemente Entrar en el end Ay dios Soy tontísimo Se me olvidó poner el portal Así que voy a tener que volver A viajar Cuatro mil bloques y medio Para poner el portal En fin No pasa nada Eh Bien Sería algo como así Dejemos que caiga todo Hasta el fondo Diez siglos para que caiga Ahora lo que sigue Sería poner el agua así ¿No? Lo demás es realmente sencillo O sea Lo demás es poner 128 bloques de distancia Que vendría siendo Lo equivalente a dos bloques de A dos stacks De bloques de hoja Y no mucho más La verdad Pues bien Vamos a colocar 128 bloques ¿No? Lo que sigue Si no me equivoco Sería colocar La primera plataforma Que voy a utilizar Si no me equivoco Sería un bloque acá Un Dos Tres Cuatro Cinco ¿Ah? ¿Eran cuatro o seis? No lo sé Un segundo Voy a ver el tutorial Ya vuelvo Ok Perfecto Ya me equivoqué O sea Básicamente sería Un Dos Tres Cuatro Cinco Quito este bloque acá Un Dos Tres Cuatro O sea que quedaría en total Cuatro Cuatro Y me volví a perder El siguiente paso sería colocar un cofre en esta zona de acá Con tolvas apuntándose al cofre Pero soy tan inteligente que se me olvidó traer tanto el cofre como las tolvas Así que eso lo vamos a dejar de último De momento lo que sí puedo hacer es ir construyendo la parte de arriba Que es básicamente hacer un techo extra Me veo buscando bloques con tinte magenta dentro de poco No se ve mal Se ve raro Pero no se ve mal Esta parte de arriba es donde empieza lo bueno Hago un aro por acá Y así sucesivamente hasta repetirlo 18 veces Aprovecho de mencionar que el tutorial que estoy viendo para hacer esta granja Va a estar abajo en la descripción por si alguno lo quiere ver Aparentemente sí voy a tener que buscar más bloques de magenta O sea bloques de concreto magenta Me quedé sin bloques de concreto así que Pues voy a tener que hacer una pequeña travesía Hasta encontrar hacer tinte magenta Lo único que sé es que tengo que volver Tengo que hacer nuevamente lo que iba a hacer con el portal A ver me gustaría saber cómo se hacía el tinte magenta De verdad A ver en teoría si utilizo tinte rojo Tinte blanco me sale el tinte magenta En teoría Sí De sobra Bien entonces sería nada más buscar Sería nada más buscar rosas rojas Y ya estaría ¿no? Y bien Ahora sí tengo dos stacks de tinte magenta Antes de volver a buscar el portal del Ent y tal Voy a aprovechar de buscar las tolvas y el cofre Bien ahora sí me puedo ir de vuelta a buscar el portal del Ent ¡Ey! Estamos de vuelta Bien vamos a construir entonces el portal En esta zona Uy y ahora solamente faltaría encender el portal Ay no se me acaba de caer el mechero Vamos a terminar con esto que le falta Prácticamente nada Pues ya estaría en la última fase de la construcción de esta granja Que simplemente lo que tengo que hacer ahora es sacar trece bloques desde acá Y hacer esto de cada punta Ok Vamos a darle un toque un poco especial a toda esta zona Para que se vea mejor Lo que voy a hacer es poner el mismo estilo de diseño que le puse al borde de la zona que hice de cien por cien Que es amarillo con negro Bien entonces de esta forma deberían quedar todas las esquinas bien hechas Lo estoy pasando muy mal con la cantidad de Endermans a mi alrededor De verdad que si O sea siento que en algún momento voy a mirar mal y me van a empezar a golpear Los bloques de concreto amarillo me alcanzaron prácticamente justos O sea prácticamente exacto lo que necesitaba Lo último que faltaría sería rellenar toda esta zona de acá Poner las tolvas abajo El cofre Y pues una vez más voy a tener que volver a la base Así que vamos a terminar de poner toda esta zona Y bueno si lo que hice fue quedarme rellenando la zona Hasta que en un momento exacto me quedé sin materiales Por lo que tuve que volver con más materiales Y nuevamente ir a Lent A seguir trabajando en lo que estaba haciendo Vamos a hacer así Ponemos cofre por acá Cofre por acá Y por último llenar toda esta zona de tolvas Hora de volver al overworld De nuevo Por último Voy a terminar de buscar las cosas que me faltan O sea me faltan Que se yo Me falta buscar un barro de hierro si no me equivoco Me falta renombrar esta etiqueta Me falta agarrar las Enderpearls que tenga por la base Aunque si no tengo No pasa nada porque estoy en el AD&T Y puedo conseguir la cantidad de Enderpearls que prácticamente que quiera A ver Si no me faltó nada Si no se me quedó nada en la base Debería poder encender el portal y que todo salga bien Al momento de yo encender este portal Entrar y salir Debería haberse generado otro portal en el Nether Pues si Está bastante cerca Ya con eso me solucionan muchos problemas A ver Vamos a hacer todo como está en el tutorial En el tutorial hice tres bloques O sea yo hice tres bloques de altura Y en el tutorial aparece como que solamente tengo que hacer dos Y poner la barra Coloco todas las trampillas que tengo que poner Pongo un bloque en el medio A ver entonces Hago así Pongo la alfombra Ponemos los regles por acá Técnicamente ya acá sería nada más tirar las Enderpearls Hasta que salga el Endermite Nada 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 Otra manzana de oro Nada Ok Ok entro bizcocho Estoy a corazón y medio No puede ser ¿Por qué siempre tengo que terminar con medio corazón de vida? A ver tengo que tener cuidado de que no me vayan a matar El ruido es insoportable Y así de fácil se reparan las elitras O sea en teoría acá yo puedo venir Cada vez que quiera Cada vez que necesite experiencia Para una herramienta Para reparar armaduras Elitras Sea lo que sea que voy a utilizar Puedo venir hasta acá Hacer tuxan Y también obtener eso Así que nada Este poco más Esto vendría siendo todo lo que Lo que quería hacer Voy a transformar todo el Nether Todo esto para poder transportarme con mucha más facilidad Dentro del Nether Y también para mejorar el diseño No me voy a enrollar demasiado Vamos directamente al punto Para empezar voy a hacer una visita al Nether Para luego reemplazar todos los bloques que están En la parte de arriba Para finalmente decorar Todo lo que rodee a mis portales Pues básicamente para facilitar el transporte dentro del Nether Y para que todo se vea mucho mejor Por el momento lo que si debo hacer es agarrar todos estos portales que están en esta zona de acá Y subirlos a la capa más alta que esté dentro del Nether Estamos en las coordenadas Menos 12 81 Menos 29 Es decir que tengo que hacer el portal en estas mismas coordenadas Pero en la última capa a la que pueda llegar Creo que el máximo es un 120 o algo por el estilo Así que supongo que lo voy a hacer a esa altura Eh no de hecho vamos a hacerlo en capa 115 Estaría bien Y ahora voy a construir acá un portal del Nether Bueno como cosas raras se me acaba de olvidar un mechero A ver para no hacer esto demasiado largo Lo que voy a hacer es recolectar todos los portales que estén por la zona Y dejar solamente los puntos importantes Casi dos stacks de obsidiana Voy a esperar a que se regeneren todos los corazones Para volver al Nether Y empezar a trabajar en toda la zona De momento lo que me voy a encargar es de quitar tanto material como pueda O sea tanta piedra y tanta Netherrack como sea necesario Ya por último lo que voy a hacer es pensar en que puedo construir en esa zona Y finalmente ponerme manos a la obra Oh pero espera me puedo traer el beacon Espera creo que el beacon atraviesa la Bedrock Vamos a intentarlo Creo que ya va siendo hora de empezar a buscar otro beacon Entonces estar moviendo el beacon a cada rato Uff duele Entonces sería colocar todo esto por acá Y vamos a cruzar los dedos porque funciona Vale funciona Bien entonces sería colocar prisa 2 Y ahora en teoría debería instaminar Ok ahora sería Básicamente quitar todo esto en un plazo de tiempo muy corto O demasiado largo No lo sabré hasta probarlo Pues bien de momento todo esto es lo que he logrado picar Creo que es bastante Creo que es más que suficiente Para poder empezar a construir con todo esto del portal y tal Como pueden ver también los picos están bastante desgastados Y yo creo que lo que voy a hacer ahora mismo es Aprovechar la granja que construí en el episodio anterior Creo que sería muy buena idea Es una locura esta granja Bien finalmente terminé de destruir todo esto Debo decir que ha sido bastante problemático O sea ha sido doloroso quitar todo esto de acá No tanto por picar Porque picar siempre es chill Sino que por estos bichos Estos bichos de acá son una pesadilla Yo creo que son peores que el ghast Muy molestos de verdad O sea es que matas al grande y salen 500 niños En principio lo que quiero hacer es un círculo Que rodee toda esta zona O sea que rodee todo el portal De forma simétrica Lo que quiere decir que tengo que construir De acá un, dos, tres Si no me equivoco si Un, dos, tres Acá voy a hacer una pequeña pausa Para ahorrarles varios minutos de video Porque el plan que tenía pues no funcionó Simplemente lo que hice fue cambiar un poco la estructura De lo que voy a construir en la zona Y nada más Es decir que todo lo que había construido anteriormente Pues se fue un poco a la basura Se supone que esto es el centro Acá irían los portales De esta forma Un, dos, tres Cuatro, cinco Vamos a hacerlo de siete de altura Estaría bien Realmente sería de ocho Bien Y en teoría Al juncionar este portal Debería transportarme al portal que está en la base Así debería estar bien En teoría Y todos los portales me deberían llevar al portal de la base Vamos a comprobar que todos funcionen bien Puede ser que funcionan bien Ahora lo que toca es empezar a decorar el portal O sea que más voy a decir Vamos a hacer estos bloques Que quedan bastante, bastante bien Vamos a hacer así Hacemos así Y vamos a hacer este bloque Vamos a hacer varios Y vamos a hacer también varias escaleras Vamos a comenzar poniendo este bloque acá Y hasta acá llegué porque no sé qué más hacer No, a ver Vamos a intentar algo raro Algo Vamos a hacer esto tal que así Vamos a poner en todas las esquinas un bloque acá Bien Ahora escaleras En las esquinas vamos a utilizar bloques de muros Y me preocupa un poco la simetría Vamos a subir un poco a ver qué tal ¿Qué puedo hacer? A ver, en teoría el primer bloque es así El segundo bloque serían escaleras Y de hecho Acá lo que puedo hacer es colocar dos muros Y un ladrillo de piedra Eh... Queda un poco raro No lo voy a negar Queda un poco raro Voy a construir todo lo que rodea el portal Y nada más Sería copiar todo este patrón en todo el portal Voy a minar carbón con toda la tranquilidad del mundo Voy a hacer antorchas Voy a colocar tantas antorchas como pueda dentro del nether Porque la verdad los magma son muy irritantes Se siguen spawneando Quiero llorar Voy a tener que inventarme alguna forma de quitar tantos magmas Porque si no va a ser todo muy problemático O sea, cada vez que entra al nether va a ser totalmente problemático Como pueden ver coloqué estos bloques en cada extremo En total hay 15 bloques de cada punta Y lo que voy a hacer ahora es hacer un círculo más grande ¿Saben qué? No me va a complicar mucho Voy a quitar todo lo que sea blanco Y vamos a utilizar deep slate Que la deep slate queda excelentemente bien Y le da como un toque de elegancia a todo De hecho, voy a inspirarme en una idea que acabo de ver en Google Imágenes O sea, no voy a mentir Acabo de ver una imagen en Google Porque estoy en un bloqueo creativo Y dije, eso quedaría perfecto Pero obviamente le voy a dar un poco de mi propio estilo Que si no queda un poco raro Esto prácticamente va a ser la entrada O el camino hacia la zona Y voy a tratar de hacer que las puntas Estén como colgando del techo En el momento en el que se me ocurrió cambiar el nether No tuve en cuenta que se iban a generar tantos magmas Ahora, no sé si afecta mucho el hecho De que estoy jugando en modo hardcore Y el nivel de... o la tasa de spawneo es mucho más alta Y ahora que lo estoy pensando así en frío En el momento en el que termine de hacer esta zona de acá Tengo que picar más abajo todavía O sea, tengo que hacer un pozo bastante profundo Por lo menos unos 10 bloques de altura más A ver, primero voy a quitar el beacon Bien, ahora nada más me faltaría remover aproximadamente Unas 10 capas de bloques de todo lo que rodea el nether Para hacer una construcción un tanto peculiar Ya se van a dar cuenta del porqué Buenas Pues que tengo que comentar Básicamente ya saqué todo lo que tenía que sacar de acá Y como pueden ver pulí un poco esta zona de acá Quité la zona de abajo Así que nada Yo creo que por el momento lo que sí puedo hacer Es utilizar toda esta dipslate Que he recolectado a medida que he ido avanzando Para hacer ladrillos de dipslate Creo que si utilizo este tipo de piedra En formato de slap con toda esta zona de acá Creo que quedaría mucho mejor hacer que todos los bloques sean de la misma altura Vamos a intentar a ver cómo se ve Y en caso tal de que no quede bien Pues simplemente lo cambio Ponemos todo esto por acá así De hecho yo creo que ya se puede empezar a notar un poco cómo va quedando Acá en forma de C y acá arriba en forma de T Y así en prácticamente todo Y si lo vemos desde acá abajo Quedaría algo como esto Me gusta muchísimo cómo queda Entonces se supone que tengo que repetir este proceso En todos y cada uno de los lados Segundo puente listo Tercer puente listo Y cuarto puente listo El siguiente punto se empieza a complicar un poco más Porque tengo que cambiar las paredes de esta zona De hecho Lo ideal sería que empiezo a buscar los materiales Para hacer el fondo de esta zona de acá Pero creo que antes de hacer eso Lo ideal sería hacer que toda esta pared de acá Se vea con el mismo material Porque es que si no quedaría un poco raro La verdad que me voy a tardar un poco construyéndola Me voy a tardar bastante O sea yo creo que por lo menos unos 30 o 40 minutos Ya estaría Todo reemplazado Ahora vamos al siguiente paso Y uno de los más pesados de cumplir En la base debería tener aproximadamente Unos 7 u 8 stacks de cristal El punto es que necesito conseguir muchos stacks de cristal tintado de negro Para poder continuar con mis planes Probablemente estén algunos de estos cofres que están por acá Vale, acá tengo los primeros Y sorprendentemente creo que no tengo más O sea que básicamente voy a tener que buscar carbón Y hacer mucho más cristal Además, claro de que voy a tener que buscar tinte negro Este lago de acá es probablemente el generador más grande que he visto de calamares 4 stacks Más 2 de tinta Ciertamente mientras tanto podría ir haciendo otras cosas Podría ir buscando un poco más de arena Por ejemplo Ah no, mira, si acá tengo bastante Oh, oh, ok, ok Así cambian las cosas Acá tengo bastante arena Bien, ya tenemos todo este cristal listo Así que con esto yo creo que ya podría empezar a trabajar en toda la zona Ah, y se viene la tarea más difícil Acabar con todos estos bichos y empezar a colocar todos los cristales El lado positivo es que ya no se van a spawnear más bichos acá O sea, de seguro Estoy segurísimo Estoy 100% seguro Que el cristal que tengo en el inventario No me alcanza para cubrir toda esta zona De eso estoy seguro Así que voy a tener que visitar el overworld con mucha frecuencia Acabo de llegar exacto a lo que necesito O sea, en conclusión Necesitaría 21 stacks de cristal tintado Para cubrir toda esta zona de acá Eso multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5 Necesito 125 stacks de cristal Y así fue Debido a que necesitaba tanto cristal Pues tuve que repetir el proceso de buscar carbón, arena y mucha tinta negro Segunda capa lista Tercera capa Cuarta capa Quinta capa Y última capa Ya con esto estaría prácticamente todo listo Y sería nada más hora de empezar a retocar lo que es las paredes El techo Y empezar a conectar los portales Debo decir que me costó muchísimo llenar esta zona Tanto en materiales Como en paciencia Como en matar bichos de magma Y la verdad que el resultado quedó bastante decente O sea, yo diría que el resultado es muy bueno De hecho, así se ve si me quito el texture pack de visión nocturna A ver, yo creo que con esto también me alcanza, ¿no? Yo nada más tengo que hacer así Y me saco 32 cadenas Vamos a sacar un poco más Perfecto Y por lo demás Tengo que hacer faroles azules Hacemos antorchas Y por último Hacemos faroles Vamos a colocar los faroles en el nether y eso Y yo luego me pondré a terminar lo que falta A ver, vamos a comenzar con las cadenas Las cadenas creo que las puedo colocar de acá O sea, creo que quedaría bien colocarlas desde acá Vamos a poner otro par de cadenas acá Y por último ponemos cadenas acá Quedando algo como así Que de hecho se ve bastante bien, ¿eh? Las linternas Es muy importante ¿Cómo las voy a colocar? Vamos a colocar las linternas en estas puntas Acá también Y por último Yo creo que podemos colocar Linternas acá, ¿no? Ah No me termina de convencer esa linterna ahí Pero vamos a dejarla ahí por el momento Y sería repetir el proceso en todos y cada uno de los puentes El siguiente paso ahora sería quitar todo este techo Quitar todo este techo hasta la capa de Bedrock Buenas, buenas Como pueden ver ya quité todo el techo Estuve poco tiempo en realidad quitando toda la parte del techo No se ve mal si lo dejamos así de Bedrock O sea, lo veo bastante bien como está Salvo que sí tengo que hacer algo en el techo Ahora que lo pienso Por las cadenas Lo siguiente que tocaba Era hacer las entradas hacia los túneles Pero no les miento si les digo que estuve más de una hora Intentando pensar en uno en estilo Hasta que salió esto de acá Hacemos simplemente Así Uno, dos ¡Oh! La cantidad de tiempo que me hubiese ahorrado Si hubiese hecho desde el inicio eso Y de hecho Para poder completar bien la construcción Podemos utilizar estas mismas escaleras Para hacer esto De esta forma Ponemos esto así Y ponemos esto así ¡Y ya estaría! No puede ser que me tardé 15 días en hacer esto Ya hecha esa zona Entonces lo siguiente sería acomodar un poco todo esto Eh... A ver, voy a hacer todas las puertas Con esto listo Lo que faltaría ahora sería colocar todas esas paredes ¿De qué las voy a hacer? Yo tampoco lo sé Supongo que no me voy a complicar mucho Y voy a utilizar así pilares de basalto Podemos hacer que todo el borde este Este hecho con blackstone A ver, de momento me gusta como se va bebiendo Uy, me quedé sin piedra de blackstone Puedo agarrar esta pero voy a tener que pelear primero Perfecto, la primera parte está lista Ahora vamos a utilizar el basalto pulido Para hacer varias torretas De esta forma Ok, se ve mucho mejor de lo que esperaba Ahora vamos a hacer la parte de arriba Que la parte de arriba si yo la quiero hacer de otro bloque distinto ¿Qué bloques puedo utilizar en la parte de arriba? ¿Será que utilizo los mismos? A ver, no se verían mal del todo Ahora vamos a llenar esta zona A ver cómo se ve con la parte de arriba y la de abajo Del mismo bloque Y en caso tal de que se vea bien Pues ya está Hacemos toda la zona así Mira, la verdad que utilizaría solamente este bloque Para llenar la parte de arriba de todo eso Y ya después que se vaya como degradando Ahora, ¿qué bloque se utilizaría en la parte de ahí? No lo sé Podría utilizar bloques de nether A ladrillos del nether Creo que no se vería mal del todo Pero creo que se vería mejor Si hago bloques de ladrillos del nether rojos Lo que pasa es que son un poco más costosos Que de lo normal Y sí, de hecho Eran más costosos de hacer Así que tuve que buscar Muchas más verrugas del nether Así que nada, tengo que cruzar los dedos Para conseguir una buena fortaleza Primera fortaleza Acabo de encontrar otra Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Esto no va a salir Ay, Dios Esto no va a salir bien Ay, Dios De dos corazones y medio Esto no va a salir nada, nada bien Es hora de volver a la base Pero es que si no me voy a morir Así que vamos con calma A recuperar corazones A hacer los ladrillos del nether rack Y a terminar de construir el nether hub Vuelto a la base Sano y salvo Con un corazón y medio Pero sano y salvo Ah, por cierto Me olvidó decirles Conseguí dos cabezas de Wither ¿Cuántos ladrillos puedo hacer? A ver Pues la verdad que mucho menos Que lo que esperaba Pensé que me iba a dar dos Ah, así se complica un poco la cosa Voy a utilizar estos ladrillos Que tenía del nether Junto con estos ladrillos rojos Y voy a tratar de hacer Una especie de mix Bien, vamos a comenzar por esta esquina Llenando todo esto de ladrillos rojos A ver, parece ser que alcanza Completamente para una de las zonas Eso es Esas son noticias muy positivas Lo que quiere decir Que en esta zona Necesitaría solamente un stack Para llenar todo esto Ok Se ve muy bien La cosa sería llenar toda la pared De ladrillos de nether Lo que quiere decir Que probablemente tenga que buscar Dos stacks más De este tipo de ladrillos Que es bonito, eh Es bastante bonito No me lo esperaba Nunca lo había utilizado Para ninguna construcción Y la verdad que es muy bonito Este ladrillo Bien, pues Con lo que tengo Terminaré de llenar todo Lo que haga falta Y ya cuando me falte Solamente llenar esta pared Con los ladrillos rojos de piedra Iré a buscar más Perrugas Eh, como pueden ver Conseguí tres cabezas más De wither Lo que quiere decir Que ya puedo invocar Un wither más Y que puedo hacer Un beacon más Nada más No tengo muchas más noticias Que decir Además de que puedo continuar Construyendo esta zona de acá No puede ser que esto Me alcance justo No te puedo creer Ya con eso Habría terminado Toda esta zona O se supone Que debería haber terminado Toda esta zona Vamos a lo más importante Que vendría siendo Conectar los portales Útiles Que tengo hasta el momento No son muchos La verdad creo que son solamente Dos o tres portales Que por cierto Voy a tener que buscar Voy a tener que buscar Para marcar las coordenadas Y luego Volver hasta acá Hasta arriba Para poder hacer un camino Hasta esa zona Si no me equivoco Uno de los portales Está acá Mira Este portal Lleva la zona del océano O sea El océano que va a seguir Hace un tiempo Y el otro portal Ese si está mucho más lejos Este me lleva Hacia la granja de Endermans Ahora tocaría volver Hasta el Nether Hub Para empezar a hacer El traslado de los portales Ok Lo que puedo ver Es que ambos portales Van hacia esa dirección Entonces el primer portal Estaría por Acá Si no me equivoco Bien Y el otro estaría Mucho más allá Ese si está mucho más lejos Y nada O sea Básicamente voy a quitar esto Y voy a tratar de De convertir lo que pueda O sea Voy a tratar de construir Como pueda el puente Y si no puedo completarlo Pues lo dejaré a medias La parte más complicada Ya está hecha Ya quite todo eso Eso nada ya Y ahora Estoy pensando en una cosa Muy importante Estoy pensando en construir Este mismo puente Más o menos Hasta esta altura Dejando Algo como así Y a partir De este punto de acá Hasta allá Utilizar hielo Así cuando tenga un bote O algo por el estilo Puedo ir mil veces más rápido Que como voy con las elitras Y ahora comienza La búsqueda De un lugar con hielo Bien Por último Ponemos el cristal Quitamos el techo Ponemos slabs En toda esta zona Por último Toca colocar las cadenas Que falten Y quedaría algo tal que Así Este es el nuevo nether Voy a hacer una granja gigante De creepers Para solucionar el tema De la pólvora Y para poder tener Fuegos artificiales Con mucha más facilidad Pues bien Vamos a comenzar Con toda esta travesía Como ya saben Desde hace varios episodios Hasta ahora He estado sufriendo un poco Por el tema de Fuegos artificiales Ya que casi nunca tengo Y siempre termino corriendo Y buscando formas De conseguir tanto pólvora Como caña de azúcar Así que este episodio Decidí dedicarlo básicamente a eso Granjas Y más granjas Bien En primer lugar Para poder comenzar con esta granja Tengo que buscar una zona Lo suficientemente decente Y libre de entidades Como para poder hacer esta granja Y que sea eficiente Pensé en esta zona Esta zona Me pareció un lugar Me acabo de quitar Seis corazones Pensé en utilizar Esta zona de acá Para poder hacer una mega granja Pero El único problema que tengo Al utilizar esta zona de acá Es que está como demasiado cerca De esa zona de allá Que está llenísima De entidades Eso sin contar Esa otra zona de allá Que también está Completamente llena de entidades ¿Afectarán esas dos granjas A esta granja de acá? No lo sé Y es algo que me preocupa seriamente Así que Para ahorrarme el trabajo De tener que construir acá Y luego tener que quitar Creo que es mejor Que vaya a despejar Una zona que esté lejos de eso Y de eso de allá Así que bien ¿Qué tengo que hacer en esta zona Para poder empezar a trabajar Con esa granja? Pues en primer lugar Lo que suelo hacer siempre Quitar el exceso de árboles Para luego aplanar toda esta zona Y así poder trabajar mucho mejor Bien Ponemos prisados por acá Y ya con esto Puedo terminar de quitar Estas montañas Y empezar a aplanar ya Todo bien Hacer un poco de terraforming Hacer que la zona Se vea bien Quitar esos trozos de piedra De por ahí Llenarlos con un poco de tierra Para Básicamente para darle Un poco más de estilo a la zona Porque tampoco quiero Que se vea feo Y partiendo de eso Pues Vamos a comenzar Porque es que si no Se hace muy largo el video Sin sentido alguno Pues bien Como pueden ver Yo vacié toda esta zona de acá Y traté de arreglar un poco El terreno Todo esto está acomodado ya Para poder empezar a hacer Las granjas Intenté acomodar también Toda esa zona de allá Pero es que la verdad Es que es un terreno Muy muy grande Y tengan en cuenta Que tuve que quitar dos montañas Aplanar todo Y la verdad que cansa bastante Ahora bien Yo creo que lo que voy a hacer Es quitar El beacon de acá Voy a rellenar la zona Que me quede por debajo Si es que queda algo Algo vacío Bueno de hecho Voy a mover un poco el beacon Para poder construir las granjas Pero le voy a poner regeneración Para poder estar tranquilo De que no me voy a morir En ningún momento Bien Vamos a colocar Eso Por acá Si abandono esta zona Se van a ir los Los pilayers Y no tengo arco Y no me quiero enfrentar tampoco A un ravager Por ejemplo Utilizando solamente la espada Porque es que me voy a morir O sea las probabilidades De morirme son Infinitas Vamos a hacer lo siguiente Voy a intentar ir hasta la base Voy a tratar de agarrar Un arco Encantarlo Y hacer todo lo que tenga que hacer Y si siguen Pues hago la raid Y si no Pues no la hago Irrompibilidad Perfecto Lamas Infinidad Y poder 5 Están o no están No están F Bueno no pasa nada Así la próxima vez que aparezca un pilayer Simplemente me acerco Los mato Hago la raid Saco totems Y listo Ya que tengo toda la zona despejada Y puedo empezar a construir la granja Me gustaría hacer la granja con concreto Este bloque que Pues se ha utilizado en las últimas construcciones Sobre todo en la construcción Esta de acá Y en la construcción que hice De la granja del end El problema es que no tengo Prácticamente nada de grava Así que tengo que salir a buscar algo de grava De hecho creo que en estas montañas de acá Puedo sacar grava Si no me equivoco Ah pues no Parece ser que voy a tener que ir más lejos de la base A ver Técnicamente el fondo del mar está lleno de grava El problema es que con el tema del agua Se hace mucho más lento todo Uh estoy viendo bastante grava en esas montañas de allá A ver déjame Déjame comprobar algo rápido Quiero ver si puedo sacar la grava rápido Ah ok Pues nada Vamos a sacar grava acá del fondo del mar No esperaba para nada Lo que está pasando ahora mismo Tengo todo el inventario lleno de grava Espero que esto me sea suficiente Y si no Si no está complicada la cosa A ver supongo que si Hay que tener en cuenta que Voy a ligar esto con arena Y con otro color Voy a volver a la base Para empezar a preparar todo Y construir esa granja Que va a ser Sin duda alguna La granja más importante de la serie Bien Vamos a meter esto por acá Y solamente me faltaría conseguir Los tintes que vaya a utilizar en la granja Por el momento lo que voy a hacer es Encargarme de construir La plantilla de toda esta zona En la que voy a hacer Varias granjas Para tener la mayor cantidad de productividad En todas ellas Así que Voy a ver el tutorial y vuelvo Las cosas se hacen así Dos bloques por acá Uno así Otro así Acá ponemos otro Contamos un Dos, tres, cuatro, cinco Seis Creo que era así Acá tengo que poner cinco bloques Hacemos así Contamos un Dos, tres, cuatro, cinco Por acá Perfecto Y ahora en teoría Debería unir todo esto A sonar acá Quedando una forma como Ah que lo hice mal Bien Esta es una de las granjas Y para aumentar la productividad Lo ideal sería Hacer varias ¿no? No sé hasta qué punto Es buena idea hacer todo esto Tan conectado Pero no me importa la verdad Ok Quedaría algo así Como digo No sé si esto se puede hacer de esta forma No sé si es buena idea Contar tanto las granjas No creo que lo sea la verdad Pero vamos a intentarlo Vamos a comprobarlo Y si no funciona La quito y la vuelvo a hacer Pues bien Ahora teniendo la plantilla Lo que tocaría sería buscar Un material que pueda utilizar Para reemplazar la netherrack Y para eso tenemos el concreto Ahora ¿Qué bloques voy a utilizar? A ver Podría irme con lo típico Utilizar bloques de concreto negro Con algún otro color Creo que si utilizo concreto negro Con concreto naranja Podría quedar muy bien De hecho Podría quedar absolutamente bien Ahora que lo pienso Vamos a probar el bloque naranja Que nunca lo he utilizado Vamos a conseguir primero tinta negra Y ahora toca buscar el tinta naranjado Que si no me equivoco Se hace utilizando tinta amarillo Con tinta rojo Juntamos estos dos colores Y tenemos 50 50 de tinta naranjado Ok Y ahora hacemos Esperen Quiero ver esto Quiero comprobar el color de esto Eh Donde hay un pozo de agua cercano Eh Hola Este color se ve increíble No se discute más nada Vamos a utilizar el color azul No sé si el color azul Lo puedo hacer utilizando Lápiz lazuli Vamos a comprobarlo Tinta azul para repartir al mundo entero Y Vamos a guardar el resto de tinta por acá Mientras tanto Porque ahora lo que toca Es Solidificar todos los bloques Me va a tomar algo de tiempo Pero No es nada de que preocuparse Ya terminé de convertir Todos los bloques de concreto Sólido Pero antes de ponerme a construir Toda la zona Voy a hacer una pequeña visita lent Para poder reparar Todas mis herramientas Sorprendentemente Me gusta como queda Ok Así se ve mejor Se ve muchísimo mejor El siguiente paso De toda esta zona de acá Es Utilizar Trampillas En prácticamente Toda esta zona Es Colocar una trampilla acá En la que se pueda montar un gato Y llenar todo este techo A partir de acá De trampillas Ya que el creeper Es una bestia bastante pequeña Por lo tanto Se puede Spawnear en zonas De 1.5 bloques Si no me equivoco Por lo tanto Como necesito tantas trampillas Tengo que hacer también Trampillas O sea Tengo que hacer muchas trampillas Si las necesito Las hago Probablemente necesite Mucha más que 2 stacks Probablemente necesite 10 stacks Quizás Mientras tanto Vamos a utilizar Estos 4 stacks Que tengo por acá Y vamos a ver Que cada lado Necesita 60 trampillas Para que la granja Sea funcional Y esto es básicamente Todo lo que tengo que hacer En esta granja Ok Ahora Lo siguiente Sería Hacer esto hacia abajo De modo Que los creepers Caigan En esta zona de acá Tengo que poner trampillas Y tengo que abrirlas Para que los creepers Lo detecten Como un pedazo de suelo Es decir Que van a pasar por acá Y van a ir directamente Hacia abajo Y voy a seguir haciendo Las otras partes de acá La verdad que me está gustando Cada vez más esta granja El siguiente paso Sería llenar Todas estas zonas De trampillas Como pueden ver Tapé también Esta zona de acá Para evitar Que spawneen mobs aquí Y se reduzca la efectividad De la granja de esa zona Tengo más trampillas De las que he tenido en mi vida Ahora mismo me encuentro Haciendo las partes de abajo De la granja O sea La parte de recolección Y la verdad que no sé Cómo hacerla No sé cómo conectar Todas las granjas De modo que funcionen Juntas Pensé que puedo hacer Un canal de agua Que empuje los creepers Hacia acá Es decir Acá justamente en el medio Hay ocho bloques Y esto es un poco problemático ¿Por qué es problemático? Pues Estamos hablando de que Del otro lado Llegaría ocho también Es decir Solamente en esta parte Podría poner lava Entonces Coloco dos carteles En esta zona de acá La lava no debería salirse Parece ser que En mi teoría Es completamente funcional Y ya sabiendo eso Era hora de construir El sistema Completo Agarramos cofres Tolvas Un poco más de iron Hago dos cofres más Bien Vamos a comprobar El funcionamiento De todo esto Porque Se viene a trabajo Para rato Vamos a quitar Todo esto de acá Vamos a poner Tolvas por toda esta zona Ok Tolva por acá Tolva por acá Tolva por acá Tolva por acá Ahora Por último Vamos a ver si puedo Poner esto encima Perfecto Ya estaría Ahora ponemos El agua Que si no me equivoco Debería funcionar Ok Y hacemos así Ponemos uno por acá Y otro por acá Se supone Que los creepers Deberían morir Y caer directamente La polvor acá Ya lo vamos a comprobar En algún momento Uy Tengo dos gatos acá ya Tengo dos gatos Perfecto Vamos a llevarlos De una vez a la zona No ya está Easy peasy Dos gatos por acá Los llevo a la zona Y por lo menos Una de las granjas Empieza a funcionar Lo he colocado El primero por acá Y el segundo Hacemos así Y lo empujamos Hasta la zona En la que se tiene que quedar Esta zona de acá Vamos a cerrarla Momentáneamente Antes de hacer una zona AFK En la que pueda comprobar El funcionamiento De la granja Tengo que tapar Toda la zona de arriba Para aumentar Las probabilidades De que funcione Y ahora Si que voy a hacer Una zona AFK Me faltó una parte Muy importante De la granja Me faltó Hacer alfombras Necesito en total Hacer 6 alfombras Para que no se spawneen También las arañas En conjunto con los creepers Ahora voy a esperar Unos 5 a 10 minutos A ver cuánto Genera la granja De pólvora Vamos a ver Si verdaderamente funciona Y después vamos a comprobar Si las 4 pueden funcionar Al mismo tiempo Y si las 4 producen Una buena cantidad De pólvora Buenas buenas Momento de la verdad 6 Y nada más No se generó Prácticamente nada Yo creo que voy a Concentrarme En cerrar toda esta zona De acá Me faltaría entonces Conseguir los gatos De estas 3 partes De la granja Es decir que necesito 6 gatos en total Lo que quiere decir Que necesito como unos 27, 28 peces Voy a tener que irme a pescar No creo que tenga Ningún tipo de peces En la base Y por lo mismo Decidir a cazar peces Para luego buscar Los gatos que me faltaban Primer gato Otro gato en este mismo poblado Se acerque y se acerque Con calma Ok, perfecto Dos gatos Tengo dos gatos más Y tengo pensado una cosa Voy a alimentarlo De modo que se reproduzcan Perfecto Ok, entonces tendría Tres gatos ahora Le damos a este Le damos a este Bien, otro pequeño Y ya con eso Solamente me faltaría Buscar dos gatos más No sé Si debería ir a buscarlos O simplemente debería esperar Hasta que estos crezcan Para poder reproducirlos Y poner los últimos Dos gatos que me faltan En esta zona de acá Lo que sí me queda claro Es que voy a utilizar Todos estos bloques Que tengo ya almacenados En estos cofres Para terminar de construir El techo de las granjas Que ya pueden estar En funcionamiento Solamente me quedaría En estos huecos Que tengo que llenar Con los gatos restantes Así que vamos a buscar Esos gatos A ver si por casualidad Hay algún tipo de poblado Que esté cerca de esta zona Y el que pueda sacar Algún tipo de gato Uy, miren lo que tengo por acá Miren esta pequeña Villa flotante Oh Esta zona de acá Va a ser Muy importante Para los próximos episodios Uy ¿Qué tenemos aquí? Hay dos gatos No me digas que se cayó Por favor Ok Tenemos ya un gato En propiedad Listo Bien Me voy entonces a la base Caminando Para poder tapir A todos los animales O sea Todos los gatos Que conseguí En esa zona de allá arriba Y ya cuando esté en la base Pues los pondré En la zona Que tienen que estar Lo ponemos por acá Bien Ahí está Primer gato Lo ponemos acá Perfecto Cerramos esta zona de acá La granja ya está En total funcionamiento Es decir Que todas estas cuatro granjas Deberían estar funcionando En su Máxima potencia Ahora Me gustaría hacer que esta granja Tuviese cuatro pisos de altura Lo que quiere decir Que tendría que hacer Uno Dos Tres Que esto vendría siendo el techo Uno Dos Tres Este sería el segundo piso Perdón El tercer piso Uno Dos Y tres Para tener cuatro pisos De altura Es decir Que tengo que hacer Todo esto De esta altura No voy a hacerlo en cámara Porque es que si no el video Se va a hacer extremadamente largo Pero nos vemos en un rato Cuando ya tenga todo esto Construido Han pasado varias horitas ya Ya como pueden ver Terminé de subir todo esto De hecho Si nos vamos acá arriba Pueden ver que Literalmente lo único que hice Fueron las paredes O sea No llene la zona Ni nada por el estilo Porque simplemente no No me alcanzan los materiales No tengo la paciencia Y además tendría que buscar Un, dos, tres Seis gatos por cada cuadrado De estos O sea Es decir que en total Necesitaría Veinticuatro gatos En fin Yo creo que por hoy Voy a dejarlo así Porque ha sido un avance Bastante impresionante Lo demás Lo voy a estar haciendo En directo En twitch.tv Slash Seans El link estará En la descripción Y en el comentario fijado Y probablemente lo esté haciendo Justo ahora En el momento en el que estás viendo esto Estoy en directo Por twitch Recuerda dejar un like Un comentario y una suscripción Para que youtube Recomiende este video Voy a hacer una granja gigante De pillagers De esta forma Podré farmear Totems infinitos Y esmeraldas infinitas Una cosita extra Que me gustaría decirte Es que hace unos días Me creé un canal secundario En el que voy a estar subiendo Contenido De otros juegos Es un contenido De variedad Así que si quieres ir a ver Algo que no tiene nada que ver Con minecraft Pues Te invito a suscribirte Y bueno Ya que estamos Te invito a suscribirte A este canal también Que estamos A prácticamente nada De llegar A los 600.000 suscriptores Tal y como lo dije en la intro Voy a estar haciendo Una granja de totems Básicamente porque recibo a diario Cientos y cientos de comentarios De personas diciéndome Estás a punto de morirte Y es cierto En muchos de los videos Estoy siempre a medio corazón A dos corazones A un corazón Así que para evitar eso Simplemente voy a hacer Una granja de totems Y voy a tratar de aprovecharla Al máximo Voy a agarrar esta cama Para llevarla conmigo En caso tal de ser necesario Voy a ver si por casualidad Tengo algún tipo de fuego artificial Acá cerca En uno de estos cofres O algo parecido Porque estoy bastante Estoy prácticamente Sin fuegos artificiales O sea Esto está Está muy mal Pausa Momento de la sponsor Buff Es una aplicación autorizada De Overworld Con más de 4 millones De usuarios registrados En las que puedes jugar A tus videojuegos favoritos Mientras acumulas puntos Que te permitirán canjearlos Por tarjetas de regalo En diferentes juegos Pueden ser Riot Points Llaves de juegos Y muchas cosas más La mejor parte Es que no tienes que hacer Literalmente Nada O sea Nada Tan solo tienes que dejar El programa corriendo de fondo Y nada más Y por si se lo preguntan No No es un programa Que mine criptomonedas O te succione recursos De la tarjeta gráfica Además Es completamente seguro Ya que está Hecho sobre la plataforma De Overworld Así que No hay nada de que preocuparse Descarga Buff Utilizando los links Que están abajo En la descripción O en el comentario Fijado Además Buff está haciendo Un pequeño sorteo De 50 dólares Para la comunidad De este canal Si quieres participar Comenta Hashtag Downloaded Buff Y ya estaría Bueno en el video anterior Subí esa granja allá O sea estaba haciendo Esa granja allá Pero muy inteligente De mi parte No he hecho La granja de caña de azúcar Granja que debería estar Haciendo en este video Pero no la estoy haciendo Porque Pues Digamos que requiere Muchos más materiales De lo que esperaba Ciertamente Hay otras granjas sencillas De hacer Pero Dedicar todo un video Va a ser una granja Sencilla No lo veo necesario Así que Por el momento Me voy a encargar Es de buscar Caña de azúcar Que esté por la zona Haré más fuegos artificiales Y por último Pues Voy a ir a buscar Un outpost Porque necesito tótems Estoy Estoy sufriendo Sin tótems No quiero que No quiero que vaya Salir algo mal En la granja Que vaya a ser Y termine muerto Así que Comienza la aventura En búsqueda de Caña de azúcar Bien Está aquí en medio De caña de azúcar Y lo cuento Como está aquí en medio Porque puedo hacer Muchos fuegos artificiales Utilizando Gran parte de esto Así que Ya con todo esto Yo creo que puedo Volver a la base O irme directamente Al Outpost Porque es que Si tenemos en cuenta Que ya tengo también el arco No es tan descaballada La idea de hacer una raid Ahora mismo Voy a buscar comida Antes que nada Muy importante Porque no tengo Nada de comida Es hora de ir a hacer Esa pequeña raid Tenemos el lugar Indicado Para hacer todo lo que quiero hacer Pues bien Ahora Por mi parte Lo que me toca es Matar a varios aldeanos O sea Aldeanos Por mi parte ahora está El matar varios pillagers Hasta conseguir Badoumen nivel 5 Y así poder hacer La primera raid Luego de tener la primera raid Pues Empezaría el proceso De construcción De la granja De tótems Listo Badoumen 5 No sé si se puede subir más Creo que no Pero sea como sea Yo con esto me conformo Con esto estoy Más que conforme Ahora me tocaría Buscar solamente una aldea Que tenga aldeanos Obviamente Y en la que pueda hacer Esta pequeña raid Creo que esta no tiene aldeanos En efecto No tiene aldeanos Así que voy a tener que buscar Una aldea que esté Cerca de esta O algo por el estilo Bien Vamos a tapar Este aldeano de acá Perfecto Así no puede salir Ahora Me quedaría solamente Esperar a que Se acerquen Aunque no No me queda muy claro Por donde viene Bueno no voy a hablar mucho Voy a terminar esta raid Rápido Porque lo importante En este video Son las granjas Y así de fácil Estaría todo listo Bien Ya con eso listo Voy a volver a la base Para preparar Lo que me haga falta Para comenzar a trabajar En la granja De tótems infinitos O sea de verdad Va a ser una de las granjas Más eficientes Que voy a hacer En toda la serie Pues nada Ya estoy en la base Voy a buscar ahora Los materiales Que me hacen falta Para empezar a trabajar En toda la granja De tótems Pues para empezar Voy a necesitar Grandes cantidades De cristal Porque es el material Principal En total Necesito alrededor De 5 stacks Si no me equivoco Así que parece ser Que voy a tener que ir Al nether un momento Ahora tengo que hacer Estos 15 stacks De arena Para formarlos en cristal Y la verdad Que no sé Y mientras estos se cocinan Voy a seguir buscando Los otros materiales Porque no son pocos La verdad que es una granja Mucha más grande De lo que esperaba O sea es una granja Que lleva mucho trabajo Ahora si me puedo ir Y puedo empezar A construir la granja Que me va a quitar Tanto trabajo de encima Cubo de lava Uy 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 Eso fue muy arriesgado Eso fue demasiado arriesgado Pero me gusta lo arriesgado Ok estoy al lado del outpost Y ahora solamente Tengo que ver el tutorial De youtube Para ver que es lo que tengo que hacer Para comenzar Con toda esta granja Paso número 1 Primero tenemos acá el outpost Y lo que me tocaría buscar ahora Sería un océano Un océano Porque es lo más fácil de utilizar Para hacer granjas En cuanto a eficiencia se trata Teniendo en cuenta Que las raids Aparecen de zonas Totalmente aleatorias Lo mejor es que solamente Haya una sola zona En la que se pueda Spawnear la raid Así que tengo que buscar un océano Si no me equivoco Por acá tengo uno cerca Y en ese océano Es que va a comenzar todo Bien Vamos a poner esto Más o menos A esta altura de acá Vamos a comenzar por poner Una zona con los dos shulkers Quitamos todo esto Y vamos a comenzar Con los cristales Tengo que poner un cristal Tengo que poner otro bloque Cristal Bien Vamos a ir haciendo todo esto Por parte Porque si no Me pierdo Me voy a volver loco Así que vamos por parte Ok Tengo que poner cristal Tengo que poner otro bloque temporal Por esta zona de acá Perfecto Y tengo que ver hacia el norte Que eso se ve en Ok Estoy viendo al sur Estoy viendo al este Y estoy viendo hacia el norte Ok Tengo que poner entonces El composter acá Ahora Luego de poner el composter acá Tengo que llenar Todo esto de cristal Y por último Este de acá Tengo una nueva tarea Tengo que buscar un aldeano Una tarea un poco complicada La verdad Ahora que lo pienso Complicado así No va a estar Porque puedo poner un bloque El aldeano va a detectar el bloque Y como va a estar buscando Una superficie En la que se pueda montar Pues Es muy sencillo O sea Es muy sencillo Para el aldeano Montarse en esa zona Vamos a ver si el aldeano Hace todo esto solo What ¿Dónde está el aldeano? ¿Por qué no lo veo? Perfecto Entonces vamos a empujarlo Con mucha calma Hasta la zona Ok Ahora El siguiente paso Es Colocar Seis bloques Viendo hacia el este Y acá Comienza lo bueno Comienza lo divertido Acá vamos a poner Dos bloques temporales Vamos a buscar también Las trampillas que hice temprano Acá estarían Perfecto Vamos a aprovechar también De sacar varios bloques De cristal negro Porque tengo que hacer Una especie de De túnel de agua Entonces Pongo Dos trampillas Las abro Y tengo que llegar Hasta la altura 94 Haciendo El ascensor de agua Mirando al aldeano Tenemos que hacer que Esto esté hacia el ¿Cómo? Así ¿no? Está extremadamente rara Esta gran Entonces tenemos que poner esto Así Vamos a rodear todo el cofre Y dentro del cofre Tenemos que poner Agua Y tenemos que hacer Tal que así O sea como que separar Los dos túneles Y ahora hay que subir A altura 160 Tres más Y ya estaría Capa 160 Ok Vamos a dejar caer entonces Agua por Este de acá Vamos a subir Bien Ya estaría Y creo que tengo que hacer Una plataforma ahora Viendo hacia el sur Bien Bloques temporales Por acá Ponemos un cristal Acá Y ahora tengo que subir A esta capa 188 Esta granja es un meme De verdad Es un meme Es puro subir y subir y subir Ok Vamos a ver si ahora me dice No Tienes que subir A la estratosfera La verdad es que hacer tantas granjas Me genera dudas O sea me genera Preguntas Tengo muchas preguntas ¿Cómo hace la gente? Para saber que haciendo Esta barbaridad de cosas Vas a conseguir hacer Una granja De raids Nice Y ahora tengo que hacer Ok Voy a transformar todo esto En cristal Porque voy a necesitar hacer Una vez más Más cristal O sea voy a tener que utilizar Más cristal Porque si Tengo que llenar Toda esta zona de acá Con cristales Tengo que poner Bloques en toda esta zona de acá Tengo que llenar esto De cristal otra vez Tengo que sacar ahora Tres bloques extra Tengo que llenar todo esto De redstone Y hay que poner agua En las trampillas Hay que llenar todo esto De cristal Vamos a poner Dos bloques así Bloque temporal Quitamos este bloque Tengo que poner Nueve bloques por dos Tengo que hacer un 10 por dos Aquí vamos a poner Un reloj de redstone Vamos a poner Uno, dos, tres Y en teoría Ya la granja está Funcional Lo que quiere decir Que si yo ahora voy Hasta la zona de los outposts Agarro mal presagio Y me vengo hasta acá Debería funcionar la granja Me tengo que poner En la parte de arriba Como pueden ver No se activa la granja Porque pues No se activa la granja Entonces yo me tengo que venir Hasta la zona de acá Ok Se activa la raid Subo por acá rápido Y me pongo acá Entonces En esa zona de allá arriba Tiene que aparecer la raid ¿Cómo? Ay no, por favor No me digas esto, por favor Malas noticias Tengo que hacer Todo lo que acabo de hacer acá Pero en lugar De que esté en esta posición Tiene que estar En esta posición O sea, tiene que estar detrás mío Por favor Funciona Por favor Funciona Te lo ruego Funciona Funciona Ya Y bueno pues Viendo el resultado De lo que pasó con la granja Lo que hice fue Cambiar el tipo de granja Pero antes Me quería asegurar De que la próxima granja Que fuese a hacer Funcionase bien Así que Era mejor probarla En creativo Funciona Pues bien Ya entendí Cómo funciona la granja Y ahora es Hora de hacerlo En el mundo De supervivencia O sea, en el hardcore Pero acabo de pasar varias horas En el creativo Para ver qué granja puedo hacer Que sea funcional Y que me permita sacar Varios totems En poco tiempo Probé una que es increíble Es increíble porque estoy Todo el rato Haciendo Haciendo raid A cada rato O sea, es que es un sin parar Es un sin fin Pero eso Tengo que volver a la otra granja Tengo que recoger Todos los materiales Que ya coloqué Y voy a ir a buscar Una granja nueva O sea, voy a ir a buscar Un outpost Nuevo Uno en un lugar En el que esté Al lado de un océano Creo que es lo mejor Para eso No me voy a complicar Tanto buscando así De forma aleatoria Sino que voy a utilizar Un mapa De internet Un mapa que Lo único que hace es Decirte Dónde está Cada cosa Y lo voy a utilizar Básicamente para agilizar Porque Si no Pues tendría todo el tiempo Del mundo Para ir a explorar Ver qué me falta Qué puedo sacar Y todo eso Pero no O sea, ahora mismo No tengo tanto tiempo Así que lo voy a utilizar Para aprovechar mejor Mi tiempo Bueno, me voy a encargar De quitar todo esto Y cuando quite todo Pues iremos a buscar La otra zona Vamos a buscar El nuevo outpost Que de hecho Ese outpost está En las coordenadas 3200 Si no me equivoco Menos 7000 O sea que tengo que recorrer Una cantidad enorme De bloques Probablemente dirán Oh, está muy lejos No pasa nada Porque voy a utilizar portales Para luego conectar El overworld Con el nether Para eso hice un netherhop Hace varios días Así que No lo veo ni tan mal Bien, estoy bastante cerca De la zona ya En teoría Si todo sale bien Debería tener un outpost En Yo qué sé 200 bloques de acá O 300 Probablemente Pues bien Parece ser que esas páginas Son verídicas Wow, dónde puedo hacer el portal ¿Verdad que lo hago acá arriba? Hago el portal acá en el techo Del Del esto Y terminamos este portal Ya estaría Ahora lo encendemos Entramos Hacemos que se genera el portal Dentro del nether Y vamos a ver Qué distancia tengo Del nether Hub A ver, no creo que sea mucha La verdad No, y de hecho no es mucha No es prácticamente nada Vamos a guardar estas coordenadas Bien Entonces Vamos a ir hasta la zona En la que voy a empezar A hacer toda esta granja Ahora es que falta 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 mucho Hay mucho que hacer Vienen muchas cositas por delante Antes de empezar con la granja Pensé que era buena idea Hacer el camino del portal Dentro del nether Muy bien Y ya estaría Ahora La cosa sería bajar por acá Con mucho cuidado Digamos que tengo grandes problemas Digamos que tengo problemas Un poco gigantescos Bien Esto es bastante problemático Medio corazón Y estoy Estoy bastante muerto La verdad Nada que preocuparse tampoco Así que Vamos a volver a la base Y ya estaría Voy a volver a la base Por el portal Del nether hub Porque así evito entrar En el portal de los pillagers Y todo eso Es peligroso Estar con medio corazón En el nether O sea Estar en el nether Con medio corazón Es prácticamente imposible Pues nada Voy a regenerar corazones Y luego de todo esto Lo único que hice Fue comenzar a construir La granja de totems Así que Que entren las cinemáticas Estuve sola de nuevo Ha pasado Una hora y media Exactamente Bueno no Una hora y veinticinco minutos Desde que Comencé a trabajar en la granja Y ya estaría listo O sea En teoría Ya todo está funcional Y todo puede ser utilizado Así que Ya con todo eso listo Lo que me tocaría sería Buscar a un pillager Al que le pueda sacar El efecto de Bad Omen Para probar la granja Estoy un poco nervioso Por ver si La granja va a funcionar O no va a funcionar Bueno ¿Y que no va a aparecer El de la bandera O como? El capitán como que no O sea El capitán hoy dijo Nanay nanay Uno dos Bad Omen Perfecto Me alejo Y vamos directamente A la granja Así Sin prisa Miedo Ok Vamos a comprobarlo Ok Entonces acá Se activa la raid Subo rápidamente Y la raid Se debería activar arriba Ok Parece ser que si se activa Vamos Si que funciona la granja Entonces acá Yo lo que tengo que hacer Es simplemente quedarme Y pegar Y eso es todo Y como pueden ver La raid se va multiplicando Y así todo el rato O sea Esto es prácticamente Toda la granja de raids Simplemente me tengo que quedar AFK en una zona De hecho Lo puedo utilizar hasta con autoclicker De modo que Que no tenga que hacer nada O sea El juego se encarga de hacer todo por mi Voy a terminar de farmear Toda esta raid Y cuando termine de farmearla Pues Les voy a enseñar un poco más La granja A ver Me puedo poner un poco más técnico Y puedo hacer una granja Mucho más compleja O sea Puedo hacer filtro Y todo de una vez Para que me entregue todo Bien separado Y bien trabajado Mira la cantidad de tótems Curación instantánea Esmeraldas Esmeraldas Tengo dos stacks de esmeraldas O sea Yo puedo estar acá todo el día Y GG Y acá tengo más Es absolutamente de locos esta granja Supongo que para quitarme El tema del Bad Omen Me tengo que tomar un poco de leche El problema de la leche Por lo que veo Es Que se me va a quitar también El héroe de la aldea Creo Sí Se quita los dos Faltería solamente un paso importante Que es Cambiar el suelo del nether Para hacer que el transporte Sea mucho más rápido Y mucho más fácil A ver Tengo solamente Tres stacks y medios De hielo compacto Así que voy a buscar un poco más Antes de volver al nether Para terminar ya con este video Porque Simplemente me falta eso Bien Y ahora Pues Sería simplemente hacer el puente hasta allá Y colocar todo el Todo el cristal O sea Todo el hielo Y prácticamente ya estaría A ver Ciertamente me falta colocar Los slabs De ahí del medio Pero Lo haré fuera de cámara O sea Es que básicamente Es llenar todo esto Llenar Esta parte de acá O sea Terminar de armar este puente Y ya estaría Simplemente no lo hago dentro de cámara Porque es que se va a hacer Mucho más largo el video Y debo terminar Tan pronto como sea posible Voy a hacer una granja de esqueletos de Wither Para poder conseguir Muchas cabezas de Wither Para más adelante Hacer muchos Beacons Ahora bien ¿Qué voy a necesitar para este video? En este video Quiero hacer una granja De Wither Como dije al inicio Porque Creo que tener Un solo Beacon No es Para nada Buena idea O sea Creo que necesito Quizás unos 6 7 Beacons más Para poder tener Todos los efectos Y además Poder utilizar Beacons En cualquier parte del mapa En este caso Voy a hacer una granja Que no va a necesitar Rosas de Wither Pero Si voy a necesitar otras cosas Como por ejemplo Huevos de tortuga Muchos muros Portales del Nether Slabs Y mucho 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 cristal En cierto modo Ya solucioné el tema del cristal Porque tengo 3 stacks No creo que necesite más Espero que no Lo que si voy a necesitar Es bloques de hierro Para poder hacer un golem Dentro del Nether Y Yo creo que así complicado Nada más Voy a ir primero al end Voy a reparar mis herramientas Y luego saldré a buscar Los huevos De la tortuga Y ahora si puedo volver a la base Para continuar con el objetivo Inicial De este video Ahora bien Que tengo que hacer Para comenzar con todo esto Osea En primer lugar Lo que voy a hacer Es buscar los Pausa La primera granja que hice No funcionó Osea Todo esto que están viendo Todo este preparativo Que están viendo No funcionó Porque esa granja Simplemente No generaba esqueletos Así que Los voy a dejar Con el resultado final De esta granja Y los preparativos De la siguiente granja Pues De momento no está funcionando nada Por favor Osea Nada más espero que un escaleto Cruce por esa puerta Pues bueno Viendo que no funciona Toda esta granja Toca recoger Todos los materiales Y ver como voy a salir de acá Porque Voy a tener que irme por el overworld Creo yo Es que no quiero No quiero ponerme a sacar La TNT y tal De momento voy a quitar Solamente lo importante Lo que me interese quitar Voy a guardar en este cofre También Todo el cristal que pueda Voy a quitar solamente Los materiales que sean Muy difíciles de conseguir El cristal lo voy a dejar Podría quitar también Este portal de acá Por el tema de la obsidiana Y Lo demás sería Volver a la base Y cambiar el estilo de granja Así que La próxima granja Si me va a costar un poco más En conseguir Como pueden ver Tengo un camino Bastante largo por delante Porque tengo 12.700 bloques Y 20.200 bloques Que bajar también Voy a intentar gastar La menor cantidad De fuegos artificiales posibles Aunque No parece que vaya a gastar Menos de un stack A ver Espérate un poco Porque si me pongo a hacer acá Un portal Ahora que lo pienso Voy a hacer un portal A ver si me sacan Un lugar decente A ver si no me tiran Bajo tierra Pues ahora sí Vamos a quitar esta obsidiana De acá Y Pues ahora estoy mucho más cerca La verdad Estoy muchísimo más cerca Que estar viajando 20.000 bloques Voy a quitar toda esta obsidiana Para no desperdiciarla Y volver a la base Bueno va a hacer lo mismo Va a hacer lo mismo de siempre Regenerar Y vamos a empezar A trabajar en una nueva granja Bien Vamos a hacer esta pequeña granja En esta zona de acá No O sea El lado positivo de esta granja Es que no requiere Prácticamente nada de materiales De hecho Es una granja Completamente útil Y completamente Sencilla de hacer O sea Vamos a hablar de que Necesito simplemente Dos cofres acá Y Tolvas Eso es prácticamente toda la granja Y por acá Cristal Lo siguiente que necesito ahora es Hacer una pequeña subida Por acá La siguiente tarea sería Buscar pollos Y con mucho cuidado Los voy a llevar a la granja Entonces ahora Estos pollos de acá Lo que van a hacer Es estar todo el rato Haciendo más Y más huevos Después Estos huevos de acá Los tengo que transformar En pollos En una zona específica En la que pueda invocar Un Wither Y que ese Wither Pues Haga rosas de Wither Así que sin más Voy a buscar tantos pollos Como pueda Los voy a guardar acá Voy a alimentarlos a todos Que se reproduzcan y tal Y Me quedaré supongo que Unos Veinte minutos Una hora AFK De modo que los pollos Puedan sacar Tantos huevos Como sean posibles Bien Terminé de hacer Esta zona de acá Como pueden ver Lo llené Con muchos pollos He ido reproduciendo Desde hace rato Todos estos pollos Que metí desde el inicio Y me di la tarea También de hacer Un pequeño Una zona AFK Si se puede decir O sea Simplemente para quedarme ahí Protegerme un poco De los phantoms Y esperar a que estos bichos Se sigan reproduciendo Y sacando huevos Por el momento voy a dejar Esto tal que así Y simplemente voy a ir al nether Para trabajar en la nueva granja De Wither Skeletons Puedo utilizar Tanto esta fortaleza Como cualquier otra Básicamente De hecho Me atrevería a decir Que queda mucho mejor Utilizar otra fortaleza Porque hay que tener en cuenta Que al hacer esta fortaleza Tengo que liberar 128 bloques Por 128 bloques O sea De esta forma Simplemente dejaría funcionando La granja del medio Que es la granja De Wither Skeletons Y todo lo demás Estaría o eslaviado O totalmente eliminado Así que yo creo que sería Buena idea Buscar una fortaleza Que esté cerca de esta Pero que no sea esta misma Y poder utilizarla Para hacer algo Un tanto distinto Y bien Vamos a buscar Esa fortaleza Que va a ser la Indicada para construir Todo esto Fortaleza Tenemos que buscar La intersección Que es exactamente Esta de acá Vamos a colocar Bloca de netherrack Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y hacer lo mismo En cada punta Paremos esto acá Contamos 1, 2, 3, 4 Y hacia abajo Tengo que colocar 5 bloques 1, 2 Me faltaría colocar 3 más 3, 4 y 5 Perfecto Y bien Ahora es que comienza Un poco lo complicado Como pueden ver Ya coloqué lo que vendría Siendo la plantilla De toda esta zona Y me faltaría Solamente Quitar prácticamente Toda la fortaleza Desde acá Hasta allá Hasta esa zona de allá Y esa zona de allá O sea Es básicamente Para aumentar la cantidad De generación De la granja Así que tengo que quitar Toda esta zona de acá Para poder hacer luego Otras plataformas Y empezar a trabajar En lo que sería La granja Algo que sí tengo que hacer Es llenar todo esto Como una plataforma O sea Todo esto tiene que ser Una plataforma De netherrack Tenemos la primera plataforma Y ahora tengo que hacer Dos plataformas más De netherrack Y una última De cristal Para eso Vamos a subir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4 Perfecto En esta última capa Tengo que hacerlo Todo de cristal Así que simplemente Vamos a colocar Cristal por acá Cristal por acá Quitamos esto de aquí Y ya sé que Toda esta zona de acá La tengo que hacer Con cristal De esta forma No se van a spawnear Esqueletos Sino que simplemente Se va a funcionar Como una capa De no spawneo What? Ah, que felicidad Tener totems infinitos De verdad O sea, es como Es como que me quité Un gran peso encima Y ahora estoy Aprovechando de disfrutarlo Ahora simplemente Se iría a completar Estas dos plataformas De netherrack Y ya lo demás Lo iremos haciendo Más adelante Obviamente Segunda plataforma Y tercera plataforma Ahora solamente Me faltaría hacer La capa de cristal Y ya estaría El 90% De la granja hecha Ah Y me quedé Sin cristal negro Y me queda Este stack de cristal Normal Pero no sé si No sé No va a quedar bien Creo que Debería volver al overworld ¿Cierto? Cambiar este cristal Por cristal negro Terminar de hacer esto Porque es que igualmente Tengo que buscar Mucho más cristal Para utilizarlo En la zona De abajo De estas plataformas Pues bien Ya que estamos acá Vamos a buscar Todo lo necesario No sé si por acá Tenía cristal negro Me parece que sí Ok Tengo Tengo un poco No tengo mucho Pero tengo un poco Que es lo que importa Voy a A comprar tres etiquetas A ver a quién Se las puedo comprar Etiqueta 1, 2, 3 Perfecto Y Vamos a renombrar Las etiquetas Le vamos a poner Ratón De laboratorio Cocinamos todo esto de acá Y solo queda esperar A que todo esté listo Pues bien Ya tengo todo el cristal Como pueden ver Tengo muchos stacks Diría que tengo como unos 16 stacks O 17 quizás Y podría hacerme también Un minecart Y ya con todo esto Puedo transportar a los piglins Hasta la zona de la granja Acabo de conseguirme Un bioma de crimson Y algo que se me olvidó buscar Es madera de crimson Así que tengo que sacar Bastante madera de crimson Porque voy a tener que hacer Tanto vallas Como trampillas de crimson Para que no se quemen A la hora de De spawnear bichos A ver Esta granja por lo visto Sí que funciona mucho mejor O sea como pueden ver Se están spawneando Esqueletos No sé si se alcanza A ver por ahí Ahí está Un esqueleto caminando Pues sí Esta granja es mucho más Útil Que la otra Pienso que ni siquiera La he terminado Deja el shulker rojo En la base No pasa nada Vamos a terminar de hacer La granja esta Con lo que tengo Y si me hace falta algo más Pues lo voy a buscar Sin mucho problema Colocamos estos bloques de acá Y ahora sí empieza Lo divertido Vamos a tener que hacer Trampillas de estas Ah no sé si me alcanza Con todo esto eh No sé de verdad Si esto me alcanza Para hacer todo lo que tengo que hacer De todos modos Vamos a comenzar con el sistema A ver En teoría tengo que Quitar este bloque de acá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y hacer una pequeña plataforma Acá en el medio A ver Está complicado Es que está complicado Son terribles eh Perfecto Vamos a terminar esto Tan rápido como sea posible Porque como digo Los bichos están muy molestos Y no quiero perder más tótems Vamos a colocar esto por acá Vamos a quitar este bloque de acá Y por acá Podríamos colocar Otro bloque más Y por último Sería hacerlo en Este de acá Pero en este sí tengo Un poco más de De problemas Y ahora empieza Otra parte muy importante Tengo que llenar prácticamente Toda esta zona de De trampillas Y esto es lo que me preocupa En cierto modo Porque es que no sé Si me alcanzan las trampillas Que tengo para Para terminar con todo Y por último Esta capa de acá Me veo perdiendo varios tótems Cuando toco meter a los piglins Te vas a quedar ahí Lo sabes Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabe todo el mundo Lo logré Finalmente Lo logré Encerré los tres No me pregunten cómo O sea el primero fue imposible El segundo fue Relativamente fácil Y el tercero fue Extremadamente fácil O sea creo que La cosa fue agarrar el truco En el primero Y después Replicar nosotros dos Ahora bien Ya con todo esto hecho Pues toca pasar a la siguiente parte Que es terminar la parte de abajo O más o menos Lo que vendría siendo El sistema de recolección En toda esta zona Uno Dos Tres Cuatro Cinco Deis Ok Y ahora solamente me falta Rellenar toda esta zona de acá Bien Vamos a subir un poco más Tengo que hacer acá Un dos por dos de cristal Quedando una zona Tal que así En el centro de todo esto Ahora debo colocar Un cristal acá Otro acá Otro acá Y otro acá Con estas compuertas O bueno con estas trampillas Tengo que hacer Un dos tres A ver esto En las tres capas de altura Obviamente Ahora vamos al siguiente punto Que sería colocar Trampillas por toda esta zona de acá Ok Ahora abro todas estas puertas de acá Voy a dejar la del medio cerrada Porque en un futuro Tengo que bajar otra vez O bueno no Ahora que lo pienso La del medio no Mientras tanto Vamos a bajar un poco más Porque tengo que colocar Ocho bloques hacia abajo Tengo que repetir El mismo proceso de arriba De llenar toda esta zona de acá Bien Vengo hasta acá hasta abajo Pongo esto tal que así A ver La zona de cofres va a estar Hacia acá Y en esta zona voy a colocar Todas las tolvas Viendo hacia los cofres Obviamente De momento voy a colocar Esta y la del medio Me faltaría buscar Un dos tres Cuatro Siete Ok Tengo que buscar siete tolvas más Entonces aparte de esta zona de acá Como si tuviese todas las tolvas O sea ya prácticamente La granja como digo Está lista Solamente me falta colocar Rosas de Wither Y tapar Un perímetro de 128 Por 128 Ahora sí Voy a volver hasta la base Voy a buscar lo que me haga falta Es decir Rosas de Wither y tal Voy a matar a un Wither Por cierto Tengo que matar a un Wither Obligatoriamente Así que Se viene Se viene un momento Bastante tenso Diez cabezas de Wither Lo que quiere decir Que puedo matar A tres Wither Tengo todo esto lleno de tótems Tengo lo necesario Para invocar a Tres Wither Y tengo Lo más importante En mi inventario Ah cierto Me voy a hacer una espada Con golpe Pues bien Como pueden ver Hay Muchísimos pollos Acá adentro No sé si ya esto es Lo suficiente Sea cual sea el caso Voy a invocar al primer Wither Vamos a prepararnos Porque es hora de invocar Al primer Wither Ponemos Uno Dos Manzana dorada Tres Ya estaría Más fácil de lo que esperaba Vamos a ver cuántas rosas de Wither tengo Dos stacks Ok Tres stacks Esto está muy decente Voy a recuperar un poco de vida Y voy a ir al Nether Ah Y por cierto Tengo un pico extra Por si no lo sabían De momento lo que voy a hacer Es ver simplemente Si me alcanzan Las rosas de Wither Yo quisiera creer que sí Aunque Está complicado Sinceramente está complicado Porque A ver Yo creo que con esta cantidad de rosas Que son Tres stacks Y Un cuarto No creo que me alcance Sinceramente no creo que me alcance Ni siquiera para Una plataforma Estos son Tres stacks Y un cuarto O sea que necesito alrededor de Cinco stacks Por cada plataforma Si no me equivoco Así que Sí Tengo que matar muchos pollos Y debo invocar Dos Wither más Esto va a ser una tarea Bastante Bastante dura A ver Me faltan Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis rosas Lo que voy a hacer es Agarrar algunas rosas de acá Vamos a ponerlas un poco así Salteadas Y ya está No me voy a complicar la vida No voy a buscar más O sea no voy a matar más pollos No voy a buscar más Wither Solamente por Cinco o seis rosas Así que vamos a dejar esto tal que así La granja no se va a ver afectada Porque en cualquier caso Los bichos siempre se van a estar moviendo Vamos a poner Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y siete Pues bien Como pueden ver ya la granja está completamente lista Ya lo único que me faltaría sería Quitar todos los bloques en un perímetro de 128x128 Y es por eso mismo que este video lo voy a dividir en dos partes Voy a minar un 128x128 dentro del Nether Para así aumentar la productividad de mi granja de Wither Skeletons Pues bien En el video de hoy voy a estar quitando un 100% O mejor dicho un perímetro de 128x128 en el Nether Como continuación del video que subí la semana pasada Es decir Es la segunda parte de la granja de Wither's Este video también se va a parecer mucho el video que hice hace un tiempo En el que miné toda esta zona de acá Por si no lo saben Esto es un 100% Con la diferencia de que claro Lo miné hasta el fondo Pues bien Tengo dos opciones para vaciar el Nether En primer lugar puedo hacerlo todo de forma manual Utilizando picos Paciencia Y muchos tótems Probablemente demasiados tótems Porque hay muchos mobs peligrosos dentro del Nether Que me pueden matar con mucha facilidad Y la segunda opción Que creo yo que podría ser la más sencilla de todas Es utilizar un Worry si no me equivoco Que es una de estas máquinas Que va multiplicando TNT Y va quitando todo a su paso Creo que para saber bien lo que tengo que hacer Lo mejor sería visitar el Nether Y ya que voy a visitar el Nether Voy a llevarme también unos bloques para hacer el perímetro O sea para marcar el perímetro de 128x128 Vamos a comenzar marcando toda la zona que voy a utilizar para esta granja De momento solamente sé que tengo que gastar dos stacks de tierra a cada lado Con eso tendría 128x128 Y ahora tengo que hacer lo mismo en cada lado de la granja Ya está Tengo ya los cuatro perímetros hechos Lo que pasa es que no los puedo unir Porque como pueden ver hay zonas en las que está un poco Que está un poco obstruido el paso Ahora lo que voy a hacer es volver a la base Voy a hacer otros beacons Voy a hacer unos dos o tres beacons Probablemente utilice esmeraldas para hacer el beacon Ya que es lo más fácil, lo más accesible Y obteniendo el efecto de héroe de la aldea Y utilizando la cantidad de madera que tengo en la base Puedo hacer muchas cosas Tenemos las estrellas, tenemos la obsidiana Me faltaría buscar solamente el cristal Un, dos, tres Me puedo llevar todos estos picos al Nether Creo que esto está mucho mejor así Voy a tener que hacer varias raids Agarrar héroe de la aldea y cambiar esmeraldas Mal presagio cinco Ya con esto tengo para hacer una raid Y voy a ver cómo puedo hacer lo de héroe de la aldea Porque si no me equivoco La última vez que lo intenté hacer Pues se repetía cada rato el mal presagio Y tuve que tomarme un cubo de leche y tal Así que vamos a ver qué puedo hacer Si no voy a tener que enfrentar a la raid Pues en una zona que se deba enfrentar ¿Qué puedo decir? Wait, espera, ahora que lo pienso ¿Esta granja también suelta bastantes esmeraldas? A ver Puedo quedarme formando esmeraldas A ver, vamos a hacer bloques A ver cuántos bloques puedo hacer Cuarenta y seis Creo que con la esmeralda que tengo en la base Puedo hacer unos treinta y algo bloques más A ver, voy a volver a la granja Voy a volver a la granja Voy a agarrar varios tótems Voy a guardar varios tótems en shulker boxes Y voy a hacer una raid particular O sea, con una aldea y todo eso Llevo mucho rato intentando ganar esto Finalmente lo conseguí Pero también perdí bastantes tótems No lo voy a negar Perdí como unos cinco o seis tótems Fue bastante agresivo todo Fue muy agresivo todo Pero bueno, lo importante es que ya tengo lo que necesitaba Que es el héroe de la aldea Voy a volver a la base Voy a cambiar todas las esmeraldas que pueda Haré miles y miles de bloques de esmeralda Y empezaremos con toda esta aventura De picar un 128 por 128 en el nether Vamos a empezar a cambiar desde ya los palos Llevo los stacks de bloques de esmeraldas Más, un poco menos de la mitad Tengo que llevar este número a 36 Y ya con eso podría ser un beacon Pero quiero aprovechar el máximo al héroe de la aldea Que tengo ahora mismo Para conseguir la mayor cantidad de esmeraldas que pueda Y finalmente ver si puedo hacer dos beacons En dos zonas diferentes Porque si no voy a tener que estar quitando Y poniendo el beacon a cada rato Y es mejor tener dos A tener uno solo Voy a ver si me alcanza Si el tiempo de héroe de la aldea Es suficiente como para poder conseguir 272 bloques de esmeralda Y pues nada más 5 stacks Casi 6 stacks De bloques de esmeralda Yo creo que con esto puedo hacer Bastante Creo que con esto puedo hacer Si no me equivoco Dos beacons Y yo creo que ya con esto Estaría así Bastante preparado Para empezar con esta locura En fin Voy a buscar varios animales rápido Voy a matarlos Hacer carnita asada Y nos vamos al nether Vamos a comenzar matando Todos estos bichos de acá Y como no Vamos a colocar también El primer beacon Ahora vamos a comenzar Subiendo hasta la parte de arriba A ver Donde está el tope O sea por donde está Todo de obsidiana Perdón de bedrock Para poder colocar el beacon En esa zona de ahí Está acá Esta es la zona que queremos Vamos a comenzar Bien voy a terminar De colocar este beacon Y lo voy a poner directamente Prisa 2 Podría ponerle al otro también Regeneración Pero no lo sé Se preguntarán Para que estaba haciendo todo esto Pues básicamente Porque quería remover Toda la fortaleza Para poder empezar a quitar Toda la netherrack Y sí Lo podría haber hecho con la quarry Pero no sabía que tan fuerte Eran las bloques de fortaleza Y esto podría también Disminuir un poco La efectividad Y ahora sí Con esto hecho Puedo empezar a picar Una gran parte de todo esto A ver De por sí Lo que voy a quitar es netherrack Así que no necesito mucho la prisa Pero por ejemplo La fortaleza Sí necesito prisa Necesito prisa sí o sí Así puedo instaminar Toda esta zona de acá Vamos a ver Que no se instamina Ah Pues yo juraba que sí se instamina En ese caso F Tocará quitar toda esta fortaleza A mano y sin prisa Esto está bastante duro Apenas llevo todo eso Y llevo aquí como 20 minutos 30 minutos No lo sé Quitar la fortaleza Creo que va a ser lo más complicado O sea Estaba contando sinceramente Con tener prisa 2 Pero si no lo tengo Pues Las cosas se complican Un poco más La fortaleza por lo menos La voy a quitar a mano Y ya creo que la netherrack Voy a probar a quitarla Con una quarry O algo por el estilo No lo sé Ya veremos cómo van avanzando las cosas De momento lo que puedo decir Es que la fortaleza Va a ser doloroso de quitar Esto sin contar que solamente llevo Una parte Que es esta de acá Y tengo que quitar Un perímetro de 128 Por 128 O sea Prácticamente tengo que quitar La fortaleza por completo Creo que era mucho mejor Es la abierta de esta zona Y ya Y olvidarme del tema Pero no Como siempre Decidiendo hacerlo más complicado Tardío Y doloroso Iré dando actualizaciones A medida que voy avanzando Pero O sea No voy a estar grabando Todo el rato Porque es que Dolor Voy a seguir haciendo esto Y nos veremos En un rato Probablemente De una actualización mañana O algo por el estilo Porque ya es bastante tarde Y voy a estar probablemente Una o dos horas más acá Y veremos cómo avanzan las cosas 35.000 bloques más tarde Estamos acá Y como pueden ver Ya prácticamente todo está listo Ya quité Me atrevería a decir Que el 90% De la fortaleza Solamente me faltaría Quitar esta parte de acá A partir de ahora Lo que quiero hacer Es empezar a quitar La netherrack Obviamente Pero antes que nada Quiero unir El perímetro este De 128 por 128 Estoy pensando Que la parte de abajo Haga lo que haga No la puedo No la puedo eliminar Por completo Así que esta parte de abajo La voy a eslavear ¿Qué pasa? Que eslaveando toda esta zona de acá Y quitando toda la netherrack En todas esas zonas Me aseguro de que no quede Ningún túnel Por lo tanto La productividad de la granja Es muchísimo mayor Voy a terminar De hacer el perímetro De 128 por 128 O mejor dicho Lo que voy a hacer es Unir todas las puntas Para ver más o menos A qué altura Tengo que ir eliminando Y empezaremos a quitar Netherrack Ya junté una esquina Me faltan Tres más Segunda esquina Tercera esquina Y última esquina Ya con esto Estaría todo el perímetro Completamente Marcado Así que ya podría empezar A destruir toda la netherrack Aunque ahora mismo Tengo dos problemas El primero es que estoy A corazón y medio Y tengo que regenerar vida Y el segundo es que Solamente me quedan Nueve fuegos artificiales Creo que voy a volver Al overworld A regenerar un poco Bueno a regenerar vida No voy a regenerar vida Acá Y voy a volver Por más fuegos artificiales Hacemos fuegos artificiales Nice 59 Me basta A ver que me tengo que deshacer De varias cositas Antes de poder Seguir progresando Vamos a poner esto por acá Acá tengo Como pueden ver Varios picos Defectuosos Y lo que quiero hacer Es Ponerle mending A todo lo que pueda Obviamente Ok Entonces ahora lo que voy a hacer Es visitar Lent Para recuperar Todos los picos Que he utilizado Hasta el momento Tengo como una pequeña Inseguridad En cuanto a A esta zona de acá O sea Como pueden ver Tengo que minar Un terreno Inmenso Mucho más De lo que miné Por ejemplo En el video de Minando un 100% Lo que puedo hacer De momento es Aplanar toda esta zona Tanto como pueda De modo que nada más Tenga que poner luego Slabs O sea Solamente Slabs De esta forma Lo que hago es Quitar todo tipo de cueva Que esté en la parte de arriba Que genere bichos O algo por el estilo Y simplemente dejar La parte de abajo Esa es una opción La otra opción que tengo Es utilizar el Quarry Que es esta máquina Que va eliminando Todo a su paso Bien Vamos a comenzar Aplanando una de las esquinas No sé por cuál Me voy a decidir Que no estoy tomando en cuenta esto El lado positivo es que Tanto esta esquina de acá Como esta esquina de acá Tienen muy poca cosa que quitar Las partes más complicadas Son estas dos esquinas de acá Porque Tienen muchísimo más Que quitar Y mucho menos lado Bueno bueno gente Estamos de vuelta Luego de Muchas horas de trabajo Con todos los picos Completamente rotos Como pueden ver O sea Dejé todos A prácticamente un toque Ya he minado Una gigantesca parte De todo esto Solamente me estoy enfocando En minar Lo que tengo que minar Estoy pensando seriamente En utilizar el quarry Así que voy a volver Al overworld Voy a buscar slimes Y voy a buscar Todo lo que sea necesario Para hacer esa quarry Porque es que Paso completamente De minar esto a mano Pues bien necesito Buscar lo equivalente A 36 o 40 bolas de slimes O sea Blocas de slimes Así que voy a estar Un rato largo Dentro del pantano A ver si puedo hacer Que se spawnean slimes No prometo nada De hecho No sé con qué frecuencia Se van a spawnear Creo que también En el fondo De la zona de cofres Se spawnean los slimes Así que Ambas cosas son buenas O sea solamente Tengo que estar acá Y estar sacando slimes Pues nada Tengo 44 bloques De slimes Tengo también Muchos más slimes Que voy a utilizar Para hacer Pistones pegajosos Voy a utilizar entonces Este cristal de acá Me faltaría Buscar todavía Muros Vamos a buscar En la casa Bien 60 muros O sea Es mucho más De lo que necesito En realidad Pero no pasa nada Necesito también Hacer minecarts Los vagones Y tengo que hacer También raíles Con botón Más redstone Porque también Tengo que hacer Bloques de redstone Ya que estoy Y vamos a convertir Varios pistones También en pistones Pegajosos Me faltaría buscar Corales muertos Observadores por acá Perfecto Y creo que a rasgos Generales No me falta Más nada Para hacer la máquina Bien Y ahora sí creo Que tengo todos los materiales Antes de ponerme A hacer el quarry En la zona de Que quiero minar Voy a hacer una pequeña Visita lent Para terminar de reparar Todas las herramientas Que dañé Mientras estaba Minando a mano Y ahora es que se viene Lo complicado Porque tengo que definir Un muy gran perímetro En el que voy a poner La máquina de TNT Tengo que tener Mucho cuidado Con esta zona Por ejemplo De acá Evitar no acercar Mucho la máquina Para que las bombas O la TNT Que vaya tirando No vaya explotando Hacia esta zona de acá Ahora toca la parte Más importante De todo el video Que es Construir la quarry Algo más Además de hacer la quarry Y es tapar La granja Pero taparla Con obsidiana Casi me evito Tener que Hacer varias veces La quarry Y simplemente Hago una sola Que limpie Todo el mapa De principio a fin Bien En teoría está lista La máquina Ya ahora mismo Si le doy Bueno Tengo que quitar Un poco la parte De arriba del techo O sea Tengo que quitar Un bloque más de altura En el techo Probablemente dos Voy a tener que quitar Bastante del techo Y voy a tener que quitar También Al menos unas dos O tres bloques de altura Del suelo Pues bien Tengo que buscar Un poco de obsidiana Creo que debería buscar Una cubeta de agua Y minerlo todo Ya tengo los siete stacks Que prometí Así que ahora voy Directamente al nether Coloco esto Y enciendo la máquina Para vaciar Todo el nether Bien Vamos a colocar entonces La obsidiana Por acá Y yo creo que lo voy a colocar De unos dos bloques de altura Puede ser Espero proteger Lo suficiente Para que cuando pase la máquina No destruya todo esto Y si lo destruye Pues Bad ending Supongo Tendré que hacer todo de nuevo Por último Quitaría todo esto de acá Para no perder el beacon Y por último Por último quito esto ¿Cómo? ¿Hice algo mal o qué? Acabo de solucionar el problema O en teoría Supone que acabo de hacer eso Vamos a ver Qué tal funciona la máquina Si no funciona Voy a llorar Ok Ok A ver Parece ser que la máquina funciona Funciona bastante bien De hecho El único problema Es que voy a tener que ir tapando Todas las cosas Que vaya quitando la máquina O sea Que tengo que quitar la lava Y tengo por acá Otro Otro bloque de redstone Porque en caso De que quiera apagar la máquina Tengo que apagarla directamente allá O sea Tengo que poner El bloque de redstone Si no me equivoco En ese pistón de allá Definitivamente voy a ir poco a poco Vamos a apagar la máquina Y así voy a ir Poco a poco Ahí sigue la máquina Trabajando Como pueden ver Hay partes en las que no puedo quitar lava O sea Por ejemplo Ahí Quiero decir Si la puedo quitar Pero Me va a tomar un poco de tiempo Llegar hasta allá Teniendo en cuenta Que tengo que utilizar Bloques Como pueden ver Es una zona gigantesca Lo que ha minado la máquina O sea Absurdamente increíble Lo que ha quitado la máquina El lado positivo de todas estas máquinas Es que como pueden ver Con las explosiones Hizo que toda la parte de abajo Esté llena de lava Por lo tanto Los bichos no se van a generar También pueden ver Que hay muchos bloques De ancient debris Volando por ahí Por allá hay otros más Allá hay más Voy a tener que dar una vuelta Por toda esta zona Cuando termine de funcionar la máquina Y quitar todo eso Ciertamente La granja está un poco destruida Pero Como ya yo tenía en cuenta Que esto podría pasar Lo que hice fue quitar Las rosas De hecho Como pueden ver Acá tengo las rosas Ok Acabo de restaurar Más o menos Como pudo La zona de Wither Skeletons Aún me falta restaurar Esa zona de ahí arriba Pero tendría que buscar Más cristales negros Y todo eso De momento Pueden ver que la máquina Está funcionando muchísimo mejor Que antes Y obviamente Cuando se termine de quitar Toda esta zona acá Pues funcionará mucho mejor Yo por mi parte Voy a terminar el video por acá Ya la granja Como pueden ver Está funcionando La máquina seguirá funcionando Va a estar Muchas horas más Quitando lo que haga falta Porque Así funciona la máquina De hecho Todo lo que están viendo En la parte de atrás Lleva entre 7 u 8 horas O sea Imagínense el tiempo Que tengo acá Esperando a que la máquina Se esté moviendo Porque no es nada más El hecho de que la máquina Se mueva Sino que también Tengo que ir quitando Esos puntos de lava Por ejemplo Esos de allá Después de estar 7 horas Quitando lava También canso un poco En este video Voy a hacer una granja Gigante de hierro Dentro de un golem Haciendo así Que sea un estilo único Y por lo mismo Que le dé un toque especial A la base Pues bien Tal y como dije al inicio Voy a hacer una granja de hierro Una granja un tanto Particular Un tanto distinto A lo que estoy acostumbrado a hacer Como granja de hierro O sea Normalmente Lo que yo he hecho es Una granja Así sin más La típica granja que ves En cualquier tutorial de YouTube Para comenzar con esta granja Voy a tener que liberar un espacio O sea Voy a tener que liberar un espacio Si o si Porque como pueden ver Acá tengo la granja Voy a dejarme un poco Que el sonido El sonido me aturde Por acá tengo la granja de creepers Hacia allá tengo el molino Hacia allá tengo la casa Y por esa zona Allá está bastante saturado Todo de entidades O sea Acá tengo como unos 200, 300 O 400 aldeanos La verdad que no lo sé Y acá tengo otros 100 más Así que Es una cantidad excesiva Por lo tanto Yo creo que utilizar esta zona de acá No me vendría del todo mal Eso sí Tendría que despedirme un poco De lo que vendría siendo el pantano O sea El pantano ya no será lo mismo No me parece mala idea El hecho de que quite Todos los árboles de acá Porque primero que nada Me voy a llenar de madera Bueno Ya tengo bastante madera La verdad que eso no es No es verdaderamente importante Pero lo que sí me parece importante Es que pueda limpiar Toda esta zona de acá Para poder hacer Tanto la granja de hierro Como poder hacer quizás Otras granjas Más al futuro O sea Tengan en mente que Toda esta zona de acá O sea Todo lo que es visible Me gustaría transformarlo O sea me gustaría que esta base Sea algo gigantesco Y que ocupe Bastante terreno Así que bien Voy a dejar de hablar tanto Y vamos a ponernos Manos a la obra A ver Acabo de quitar Gran parte de los árboles Como pueden ver Quedan esos árboles de allá Pero Antes de continuar O sea yo creo que ya tengo La zona más importante Para poder hacer la granja De hierro Ahora la siguiente etapa Sería Hacer un poco de terraforming Que es esto de Acomodar un poco el terreno Hacer que eso sean Bloques de tierra normales Y Todo eso Así que Vamos a hacer un poco De terraforming Bien Se podría decir que ya terminé Con Gran parte de toda esta zona O sea el terraforming No está del todo terminado Porque aún me falta Terminar esta zona de acá Ciertamente la zona que necesito Para poder trabajar En la granja Ya la tengo Que es prácticamente Toda esta zona de acá O sea Acá yo puedo construir Mi granja Especial Y hacerla funcionar Así que Voy a utilizar toda esta zona de acá Esa zona de allá Ya la despejé La voy a utilizar más adelante Para decorar un poco Todo este bioma Ya con esto listo Me tocaría ir a buscar Los materiales necesarios Para poder hacer esta granja Para esta granja Decidí utilizar terracota Por lo que voy a necesitar Conseguir una mina De estas nuevas Lush Capes Que tenga arcilla Para poder utilizar Esa arcilla Y hacer terracota No todo lo que voy a utilizar Es terracota De hecho Muchas de las cosas Que tengo que buscar Son tinte Por cierto Me acabo de recordar Que tengo que buscar tinte Así que voy a tener que hacer Una pequeña visita también Al desierto Y de verdad que tengo que buscar Varias cosas A ver No lo he comentado Hasta el momento Pero la granja Que quiero hacer Es una granja Basándome en un Iron Golem O sea Como tal La granja va a ser Un Iron Golem Yo creo que con esto Me bastará ¿no? Bien La primera parte Está completada Ahora tengo que buscar Cactus Para poder hacer el tinte verde De hecho No sé que tinte Tengo que utilizar Para el Golem Sé que podría utilizar Arcilla blanca Podría utilizar arcilla Verde O bueno Terracota Es lo mejor que hay Para eso De que color Hago el hierro O sea Tendría que hacer también La granja de hierro Como tal O sea Quiero decir Tendría que hacer el bicho Con bloques de hierro Bastante complicado Finalmente lo encontré Más de un stack O sea Más de medio stack De fuegos artificiales después Pero lo encontré Que es lo importante Puedo quitar Ahora todos los cactus Que pueda Para poder hacer Bastante tinte verde Voy a poner a cocinar Todos los materiales de acá O sea Toda la Sí O sea Todos los materiales La arcilla El tinte verde Y todo lo que pueda Uff Estoy Estoy bastante limitado de carbón Últimamente me está costando mucho Conseguir carbón O sea No conseguir Pero tener carbón Creo que debería dedicarme Un día solamente a buscar carbón En todos estos biomas Que tengo alrededor O en las cuevas Porque estoy Estoy muy Muy limitado de carbón Y eso no es bueno Vamos a poner a cocinar Mientras tanto Cactus Y Bajaré Supongo que a buscar carbón Porque es que no tengo O sea No tengo nada de carbón Tengo bastante terracota Tengo Tinte verde Importantísimo Ahora Vamos a hacer Yo diría que un stack De terracota Podría ser Tengo que hacer tinte rosado ¿Cómo se hace el tinte rosado? A ver Para empezar ¿Cómo se ve el tinte rosado con esto? Tengo que hacer tinte marrón Eso es obvio ¿Cómo se hace el tinte marrón? Vamos a ver Con cacao Tengo que buscar cacao Es que literalmente volví Para salir a buscar más cosas Es increíble Bien Ya con todo esto Vamos a hacer 16 de esto Vamos a hacer también Bastante Bastantes bloques de estos Y Me faltaría hacer Los bloques más importantes O sea para empezar Tendría que buscar Mucho hierro Porque hierro es importante Para la parte de arriba O sea para la parte de De la cabeza Y espera Yo creo que tengo hierro Por uno de estos cofres de acá ¿Puede ser? El problema es que lo tengo en ore O sea tengo que Tengo que picarlo ¡Oh! No tengo que picarlo Acá tengo A ver entonces Acá puedo hacer Bloques de hierro 25 Parece que igualmente Voy a tener que picarlo Pues nada Tengo que buscar tinte negro En el océano infinito Perdón En el lago infinito De calamares Y tengo que hacer Tinte blanco Con polvo de hueso A ver si por acá tengo Polvo de hueso Me parece que no Espero tener polvo de hueso En la base Porque si no voy a tener Que buscar polvo de hueso En el nether Y no quiero ir al nether Mira si tengo Uf Tengo bastante de hecho A ver Con esto hago Tinte blanco Y con el tinte blanco Hago Tinte gris Vamos a hacer bastante Tinte gris Y lo demás Lo tengo que hacer Con tinte blanco Bien ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver Para empezar Vamos a buscar un poco de tierra Para marcar El territorio Donde voy a hacer la granja Que vendría siendo Este de acá A partir de acá puedo empezar A construir la granja O eso creo Lo primero que voy a hacer Es construir Las dos piernas Bueno A ver No lo he terminado Porque me faltarían materiales Porque como pueden ver Me estoy quedando ya sin Terracota blanca Tengo arcilla Que la puedo seguir utilizando Eso es muy importante Siendo sincero Estoy pensando en buscar Materiales blancos Para cambiar toda la arcilla Por materiales blancos O sea creo que el material blanco Quedaría mucho mejor Con lo que es el golem El blanco este de terracota Queda Queda raro Voy a ver si el concreto blanco Puede ser funcional No sé si me queda algo de concreto Por alguna de estas zonas acá O lo que puedo hacer Es reemplazar Ahora que lo pienso Puedo reemplazar simplemente La zona de terracota blanca Es que tampoco me gusta Como queda el gris Así que yo creo que voy a quitarlo todo Wait Y si utilizo cuarzo Que tengo bastante Tengo muchos stacks de cuarzo A ver cómo se ve este bloque ¿Cómo se vería el liso? Vamos a ver Vamos a ver una comparativa Entre el bloque de cuarzo liso Y el otro Y el normal A ver Técnicamente Son lo mismo Lo único que cambia Es que uno tiene borde blanco Y el otro no Pero si te pones a ver Son lo mismo Igualmente voy a poner A cocinar todo Porque creo que se vería mejor Sin el borde blanco Así que voy a poner a cocinar Todo lo que pueda Ser cocinado Aquí vamos de nuevo Pero esta vez con Bloques de cuarzo Smooth No sé cómo decir eso Cuarzo suave Suavizado No lo sé Ya tengo La estructura del golem Hecha Me faltaría solamente Hacer la estructura De los brazos Pero quiero aprovechar El momento En el que la estructura No está del todo terminada Para empezar a hacer La granja De hierro Pero bueno Voy a tener que buscar Más cuarzo en el nether Me faltaría solamente Empezar a poner Todo lo del Lianas Y todo eso Que está alrededor Del cuerpo del golem Decidí hacerlo en 3D Para que se vea Mucho mejor Obviamente Y estaba pensando Que también Esa parte de allá La puedo hacer Un poco menos cuadrada Y hacerla más Más redondeada Algo así como eso de ahí Pero hacerlo en esa esquina De momento me voy a encargar De buscar el cuarzo En el nether Y volveré Para terminar Con la plantilla De la base Bien Y mientras se cocina esto Voy a empezar A hacer la granja De hierro Importante Aprovechando que tengo Tocas cosas Dentro de la granja O sea Dentro del golem Voy a aprovechar De hacer toda La granja Por lo menos La estructura Ya meter los aldeanos Y eso va a estar Un poquito más complicado Pero Afortunadamente Tengo raíles Me faltaría solamente El zombie El zombie Le tendría que poner O en etiqueta O alguna armadura Yo creo que sería mejor Ponerle armadura De todos modos Vamos a ponerle Una etiqueta Aquí que diga Federico Tercero No sé por qué Tercero Me suena bien Voy a llevarme Todo lo que creo Que sea importante Para esa granja En este caso Sé que tengo que Llevarme Coopers Tengo que llevar Cofres Slabs Trampillas Tres camas Las camas Las voy a sacar Del poblado Este que está por acá Me faltarían Muros Bien Dicen que la granja La tengo que empezar A hacer en capa 20 Por lo tanto La capa 20 Sería exactamente En donde me encuentro Parado ahora mismo Bien Para empezar Tengo que colocar Una plataforma De 3x3 Esto tendría que ir Hacia arriba Acá coloco las tres camas Ponemos piedra momentánea Trampillas Slabs Quitamos esto Colocamos un muro Más trampillas Ponemos muros En toda esta zona Y nada más me faltaría Meter acá A los aldeanos Acá al zombie Poner la lava Y poner el agua Y ya con eso La granja estaría lista Así de fácil es esta granja Es increíblemente fácil Hay algunas cosas En las que tengo que estar Un tanto atento En cuanto a la granja Se refiere Porque hay cosas Que tengo que cuidarme Por ejemplo Tengo que colocar slabs En toda la zona Allá adentro De modo que Ninguno de los golems Que se spawnean allá arriba Spawnean fuera de la granja O sea Eso es prácticamente Lo más importante Ya lo demás Es un poco Decoración Debería dormir O meter al zombie En la granja El zombie Es lo más sencillo De meter Sinceramente Mientras no se caiga Todo bien Si Hablé demasiado temprano Siguiente zombie Nice Lentamente Y ya estaría Y le colocamos La etiqueta Federico tercero Ahora Debería llenar Toda esta zona Abajo de slabs Desde ya Vamos a hacer varios slabs Para llenar toda esta zona Aquí abajo Va a necesitar Muchos más slabs Pero antes de eso Tengo que Terminar este piso Ya para este punto Había avanzado bastante Por lo tanto Simplemente me faltaba Meter a los aldeanos En la granja Y terminar la estructura Del iron golem Para terminar por completo Con todo este proyecto Estoy pensando Que para traerme A los aldeanos O sea Estoy teniendo en cuenta Los de niveles Que hay en el mapa Y estoy pensando Que puede ser buena idea Hacer muchos raíles Para traer a los aldeanos Desde allá Hasta acá Porque es que hacerlo Con un bote Va a ser doloroso Pues bien Vamos a ver Cómo puedo hacer Lo de los raíles Porque creo que ya no me queda Hierro O no De hecho Si me debería quedar Porque no he utilizado Los bloques de hierro Creo Que no los he utilizado Acá están 17 bloques de iron Pues No alcanzo Para prácticamente nada Así que tengo que hacer Muchos más Bueno Así de cerca está bien Creo que está mucho mejor Que estar llevándolos Hasta allá en bote Así que Pues perfecto Tenemos tres aldeanos Así Easy peasy A ver ahora si me siguen Métete Perfecto Ya está Primer aldeano Segundo aldeano Ahí viene el último Y último aldeano Ahora vamos a poner Esto así Quitamos Todo esto de acá Y por último Pues Sería colocar El sistema de acá Vamos a comenzar Por colocar El muro faltante acá Vamos a quitar este cartel Lo pongo Aquí Y en este cuadrado de acá Pongo lava En este de acá Pongo agua Y ahora los golems Se deberían generar En esta zona de acá Está funcionando Está funcionando Vamos a terminar Haciendo los últimos detalles De construcción Que es prácticamente El golem de hierro Ok Está agarrando forma Poco a poco Está agarrando Bastante forma el golem A ver Creo que en esa parte De allá todavía Puedo hacer varias cositas Puedo cambiar Un poco la textura Del pecho y tal Pero El hecho de ponerle Las lianas Ya le cambia totalmente La estructura al golem Así que perfecto por ahí Y ya por último Lo que me faltaba Para terminar con el golem Era terminar ambos brazos Y colocar los últimos detalles Del cuerpo del golem Y así quedaría La granja de golems Bastante bien detallada Por cierto No me quiero echar flores Pero Creo que quedó bastante bien Creo que la decisión De haber puesto las lianas En 3D Le da un toque Espectacular a todo Vamos a poner más chunks Y Se ve increíble Es que se ve increíble Es más Yo creo que ese golem Se merece tanto un like Un comentario Y una suscripción Voy a remodelar Toda mi base En el mundo de Minecraft Hardcore En el episodio de hoy Quiero remodelar Toda la base O sea quiero Quiero hacer cambios Quiero hacer que la base Se vea mucho mejor Porque He ido avanzando con algunas cosas Como por ejemplo La granja de Creepers He hecho esa zona De allá al 100% Esta zona del Iron Golem Pero Si que es cierto Que la estética de la base La he estado descuidando mucho What the fuck Que acaba de pasar Tengo una lista Con las cosas Que me gustaría remodelar En la que anote lo siguiente Remodelar el bioma de pantano Remodelar las zonas AFK Hacer una caminaría Mucho más amplia Por toda la base Es decir Incluyendo Esa granja allá Esta granja de acá Esta zona de acá Prácticamente conectando Toda la base Lo máximo que pueda Y con una decoración Muy bonita Por último Tengo pensado quitar Toda esta zona de abedul O sea quitar Desde el primero Hasta el último árbol Iluminar toda esta zona Para así evitar Que se estén Spawniendo cada rato Bichos acá Y no quitarle Efectividad a las granjas Y por último Sería limpiar también La hierba alta De todo el bioma Pausa Momento del sponsor El día de hoy Los panitas de Buffgame Decidieron volver a trabajar Conmigo Buffgame es una aplicación Catalogada como un play to earn ¿Qué significa esto? Que puedes ganar dinero O en este caso puntos Que podrás canjear Por tarjetas de regalo Mientras dejas la aplicación Corriendo de fondo Y juegas a tu juego favorito Hay muchos juegos Que puedes utilizar Para ganar puntos Desde la aplicación Como pueden ser League of Legends Minecraft Valorant Fortnite PUBG Y muchos más Solamente Te toca descubrirlo a ti Además Ten en cuenta Que utilizando esta aplicación Vas a poder conseguir skins gratis En muchos de tus juegos favoritos Como puede ser el caso De Valorant Si te preocupa que utilicen tu PC Para minar criptomonedas O que te metan algo sospechoso Despreocúpate Ya que la aplicación Está hecha sobre la plataforma De Overworld Por lo tanto Es 100% seguro Descarga Buff Utilizando el link Que se encuentra En la descripción Y en el comentario Fijado De esta forma Me ayudas a aquellos Quieran seguir trabajando Conmigo Creo que son tareas Bastante sencillas Que iré haciendo Durante todo este episodio Así que bien Yo creo que voy a comenzar Entonces Quitando el bosque De Abedul Se nota mucho la diferencia Entre un bioma con árboles A un bioma sin árboles O sea Miren la diferencia Este bioma es prácticamente Un plains Pero con árboles Así que sí Llevo bastante rato Quitando todos estos árboles Llevo también Como unos Diría que tengo alrededor De un cofre Doble lleno Con madera de Abedul Y me falta todavía Quitar toda esa zona de allá De momento Este es el pequeño avance Que tengo Y voy a seguir quitando árboles Bien Como pueden ver Ya terminé de quitar Todos los árboles De toda esta zona de acá Y ahora mismo Estoy quitando todo Lo que vendría a ser La hierba alta Las rosas Tanto rojas Amarillas Y prácticamente todo Lo que está sobre el terreno De toda esta zona Esto de quitar la hierba Lo voy a repetir Tanto en esta zona de acá Como en esta zona de allá Y en prácticamente todo el bioma Para poder tener una zona limpia Y que me permita construir Sin ningún problema Ya terminé de quitar Toda la hierba En toda la zona Como pueden ver Se ve mucho más limpio todo No quedan árboles No queda hierba Y no queda prácticamente nada Solamente me faltaría Empezar a trabajar En el terraforming Y no queda prácticamente nada Así que Bien Ya con esto podemos pasar Al siguiente paso Que es rehacer El bioma de pantano O bueno Por lo menos una parte No voy a hacer todo el bioma Porque es que si no Estaría acá Durante mucho tiempo Ahora Que tengo pensado hacer En esta zona del pantano Extender toda esta Toda esta parte de agua Hacer como una especie de No sé si decir Lago Que rodee todo el iron golem O sea vendría siendo O sea sería más o menos Hacer un camino Por toda esta zona de acá Terminando todo En una forma circular Que rodea el iron golem O sea es básicamente eso Creo que ya tengo todo Para poder Continuar con Esta transformación De la aldea De momento lo que he hecho Es alargar El lago este Que está por acá Lo hice un poco más grande Un poco circular No sé si hacerlo más ancho La verdad Acá está bien de ancho Acá está bastante normal No sé qué más hacer O sea la verdad No sé qué más hacer Y una vez terminé con el lago Tocaba cumplir El siguiente objetivo Que era Remodelar el camino Para poder extender este camino Quiero utilizar otro material ¿Qué materiales tenía pensado Utilizar para este camino? Potsol Tierra ligada Y algunos que otros bloques Extras Para darle Mucho más contraste A estos dos bloques anteriores Si no me equivoco Si hacía esto así Esto así Y tengo Este tipo de tierra Que está bastante bien Para hacer caminos Entonces ¿Cuál es mi objetivo? Cambiar o reemplazar El camino ese Por este tipo de material Ok Se me ocurrió una idea genial Para el path O sea para el ¿Cómo se dice esto? El camino En el que tengo que buscar Varios materiales Necesito llevarme a mi pala Con eficiencia Y toca de seda Así que nada Voy a buscar el bioma De abeto De primeras Que creo que es el más importante De los tres Porque es el que más lejos tengo Y en todo caso La grava la puedo juntar Con la tierra Y obtengo el otro material Antes de ir Voy a reparar la pala Porque es que estoy viendo Que no me va a alcanzar Para sacar todos los materiales Así que Voy a reparar la pala Y después voy a buscar Los materiales Vamos a agarrar todo esto Oh Espera Ah que también puedo agarrar De una vez tierra ya O sea Este tipo de tierra Así que Perfecto Tengo para agarrar Los dos tipos de tierra Que necesito Para hacer el camino A ver Yo creo que con esta cantidad De stacks Que tengo 14 stacks De potzol Creo que está bien ¿No? Vamos a meter esto acá Y voy ahora a agarrar Toda la tierra Ligada que se pueda Que tampoco creo que sea mucha La que pueda agarrar Vamos a comenzar Quitando todos estos bloques De acá Ok Vamos ahora a construir el camino Que no es muy difícil de hacer De hecho Es bastante sencillo Es simplemente colocar bloques De forma aleatoria Y ya con eso Estaría prácticamente todo Sinceramente Con el simple hecho De poner un patrón Y repetirlo durante Mucho tiempo Pues Esto del camino Que se va a hacer Llevo alrededor de una hora Haciendo todo esto Como pueden ver A ver Me voy a poner acá A altura Para que se pueda ver Todo lo que he estado haciendo El progreso es bastante Bastante grande De hecho Extendí todo el camino Hacia esa zona de allá Este camino también Hacia esa zona de allá Y dejé como posibilidad De hacer un puente En esta zona De acá Hacer el puente Va a ser lo más complicado Creo yo Porque es que nunca he hecho Un puente Con esta forma O sea Siempre lo he hecho Digamos que respetando Lo que es el minecraft O sea Hacer todo recto Así que me atrevo a decir Que esta va a ser la primera vez Que voy a hacer un puente En diagonal Por lo demás Lo único que hice Fue cambiar el estilo del camino Y alargarlo más Aunque Ahora mismo Lo que quiero hacer Es algo distinto O sea Quiero complementar este camino Con cosas naturales Es básicamente Hacer un camino Mucho mejor Mucho más trabajado Mucho más elaborado Debo utilizar también faroles Para poder seguir Iluminando toda esta zona Ya como pueden ver Terminé de hacer todo lo de la piedra Que está Junto al camino Y aproveché también De colocar varias Varias faroles Durante toda esta zona O sea No sé sinceramente Si me falta algún lugar Que colocar Creo que de momento no Pero bueno Ya prácticamente está La mayor parte lista Ahora ¿Qué es lo siguiente Que tengo que hacer? Colocar Vallas de madera de abeto Y alguna que otra decoración En cuanto a vegetación Se refiere O sea Vallas O colocar O sea Pero vallas de comer Colocar quizás Algún que otro Bloque de hoja Se pueden colocar muchas cosas O sea La idea es llenar Todo esto de vegetación Para que así se vea Mucho más Natural Si se puede hacer De alguna forma Y voy a buscar Un bioma Que tenga Madera de abeto Porque necesito Madera de abeto Ya que no tengo Ok Y aprovechando que estoy En este bioma También voy a tratar De agarrar Bastantes vallas de estas Para plantarlas Para plantarlas A un costado De El camino Que he estado Haciendo Durante Prácticamente El 80% Del episodio Uuuu Debería también Aprovechar de agarrar Hojas de árbol Ya con todos los materiales En mano Solamente me faltaba Poner los últimos detalles En el camino Vallas de madera Hojas Y arbustos Estoy empezando a hacer Algo distinto Para acomodar un poco más La zona Como pueden ver Toda esta zona de acá Está bastante vacía No tiene prácticamente nada Y tiene mucho tiempo así O sea Es como una zona Que no le estoy dando uso Y que queda muy vacía Por lo tanto siento Que hay que ponerle algo nuevo Algo diferente Algo que le dé un poco más de sentido A toda esta zona de acá Por eso mismo Decidí colocar árboles Cada bloca de madera Significa que es una zona En la que voy a poner un árbol Con un material distinto Como pueden ver Decidí hacer un árbol Un tanto diferente A lo que estamos acostumbrados a ver Dentro de Minecraft Así que bien He estado pensando Que utilizar este tipo de árboles Alrededor de varias cosas Quedaría excelente O sea Es que miren Está muy bonito el árbol Creo que pega muy bien con esto O sea Eso le va a dar un toque Muy único A toda esta zona de acá A ver Por el momento Lo que voy a hacer Es la estructura del árbol Porque no tengo hojas Y tendría que salir a buscar Más hojas A partir de este punto Dediqué las próximas dos horas Haciendo la estructura De los nuevos árboles Ahora debería buscar hojas De ese árbol No sé cómo se llama Y colocarlos En todos estos árboles De acá que hice manualmente Para el árbol de abedul Voy a utilizar la misma hoja de abedul Por lo tanto Tengo que también Quitar hojas de abedul Y el árbol de abeto Pues se va a tener que esperar Un poco más Porque no sé Qué forma darle Spoiler Nunca lo hice Tengo 11 stacks de hojas Espero que eso me alcance Para toda esta zona de acá A ver Tengo 1, 2, 3, 4, 5 Ah no Sí Pues 6 Tengo que hacer 6 árboles En toda esta zona de acá Y sinceramente Espero que me alcancen Todas las hojas Porque es que no O sea Tampoco es que sean demasiadas Simplemente es lo Lo que creo yo Que es justo y necesario Para Para hacer todos estos árboles Me gustaría utilizar Estos mismos árboles Para ir decorando O sea Para ir iluminando un poco La zona esta del parque Vamos a llamarlo El parque Porque parece un parque Vamos a poner esto por acá Esto por acá Mira acá puedo poner una linterna Y en estos árboles Tengo que colocar Todo desde cero O sea Tengo que colocar Las vallas desde cero Bien Si no me equivoco Ya puse faroles En todos los árboles De esta zona Pero Esto no me va a solucionar Por completo El problema De la iluminación En la base Porque me gustaría iluminar No solamente esta zona Sino que Me gustaría iluminar Tanto Todo este camino Que bueno De hecho creo que el camino Está bastante bien iluminado Pero por ejemplo Estas zonas de acá Probablemente estaría bien Iluminarlas Y también sería importante Iluminar toda esta zona de acá Que es la granja de Creepers Para que la granja Tenga mucha más productividad Y Pueda producir mucha más pólvora Así que voy a buscar un poco de Antorchas Que no sé si tengo carbón Por uno de estos cofres Está aquí en medio de De antorchas Bien Probablemente no sea suficiente Para esta zona Pero lo demás Lo voy a hacer fuera de cámaras Porque Sí Porque no tengo ganas De ir a la granja de Withers Hasta buscar más carbón O de repente minar Sino que simplemente Lo hago fuera de cámaras Porque tampoco es algo Extremadamente importante O sea No va a cambiar Mucho El rumbo de este episodio Así que sin más Yo creo que ya terminé Con este video O sea Yo creo que ya la remodelación Es bastante Bastante notoria Cambié Prácticamente todo el camino Cambié un poco esa zona de allá Que por cierto Esta zona la tenía pensado Alterar un poco más Quizás poner Algo más Representativo De lo que vendría a ser Una zona de O sea Un bioma de pantano Pero La cosa es que Como vi que hay tanto espacio Y hay la posibilidad De hacer más granjas Dije No lo voy a hacer Voy a dejar este espacio vacío Porque muy probablemente En un futuro muy cercano Haga otra granja ¿De qué va a ser? No lo sé O sea Ya dependerá De lo que salga Pero esta zona La puedo utilizar fácilmente Para otra Hice 500 beacons en Minecraft Utilizando todos los materiales Que conseguí A lo largo de este video Y todo esto En modalidad hardcore Muy bien Para comenzar Necesito hacer Todos los preparativos Para cumplir con este reto Así que voy a ir paso por paso Los objetivos de hoy Son los siguientes Conseguir 1500 cabezas de wither Conseguir alrededor de 800 o 1000 Bloques de mineral Y derrotar A 500 withers Una aventura que va a ser Bastante larga Pero también creo que va a ser Bastante divertida Primer objetivo Cabezas de wither El primer objetivo Lo voy a construir Utilizando la granja de withers Que construí hace Unos episodios atrás En la que voy a poder sacar Las 1500 cabezas De wither Probablemente voy a estar En esta zona Durante las próximas 10, 15, 20 O 60 horas No lo sé O sea Todo depende de La cantidad De suerte que tenga Y cuantas cabezas de wither Pueda sacar Durante todo este tiempo De momento llevo Una, dos Y nada más Como digo Voy a estar acá Durante las próximas horas Matando a withers Hasta conseguir Lo que quiero Llevo acá alrededor De unos 15 minutos Y todavía no consigo Lo que quiero O sea Llevo unas 5 o 6 calaveras Así que Paciencia y estar relajado Serán la clave Para conseguir el éxito Estoy pensando En la cantidad de cabezas Que tengo que sacar Para poder hacer Los 500 beacons Son alrededor de 18 19 stacks O sea Probablemente sea mucho menos Probablemente me estoy pasando Un poco más de lo normal Es mucho lo que tengo que estar acá Y tengo que matar Muchos Bichos Creo que por el momento Lo estoy llevando muy bien Probablemente dentro de unas 5 horas Que vea que no estoy avanzando mucho Me vuelva loco Y iré a la PC por la ventana Acabo de calcular Nuevamente lo de las cabezas De withers Y son 23 stacks Que necesito Para poder invocar A los 500 withers Que locura eh 500 withers Hoy me volví loco O sea Hoy con esta idea Me volví loco Ay estoy a punto Estoy a punto de terminar Creo yo Que estoy a punto De terminar Como pueden ver He subido una cantidad Absurda De niveles En todo lo que va de video Ya tengo La cantidad total De cabezas O por lo menos Tengo un aproximado De la cantidad total De cabezas Que necesito Para matar a 500 withers Lo que significa Que esto me va a permitir Avanzar A la siguiente fase Segundo objetivo Bloques de esmeralda En esta fase Voy a tener que trabajar Dedicar un poco más Tener más paciencia Y probablemente hacer Muchas más cosas Que las que hice Matando a withers Mis opciones Para conseguir esta cantidad De minerales Por el momento son Hacer varias granjas De hierro Que produzcan De forma masiva Radiar esmeraldas Con aldeanos Aprovechando el efecto De héroe de la aldea O minar Aunque queda bastante claro Que este no va a ser El método que utilice Para conseguir lo necesario Dicho eso Voy a comentar Lo que se me ocurre Que es básicamente Juntar todas las granjas De producción masiva Con el efecto De héroe de la aldea De esta forma Puedo ser doblemente productivo Y sacar todo lo necesario Más rápido Aunque para esto Necesito mucha madera Que si no me equivoco Tengo tanto en este cofre de acá Como en estos cofres De acá Todavía me queda mucha madera De la última vez que pique Ahora No estoy seguro De cuántas esmeraldas Puedo sacar Con esta cantidad de madera Simplemente espero Que esto incremente mucho La producción de minerales Y bueno Ya visto eso Lo que toca ahora Es completar todas las granjas De hierro Recuerdan que en el episodio anterior Había dicho que esta zona Me podía servir de algo Pues Creo que la voy a utilizar Para hacer más granjas de hierro O sea toda esta zona acá Granjas de hierro Aquí también tengo otra granja de hierro No sé Si eso le baje la productividad A esta No lo creo Lo dudo mucho Granjas en toda esta zona acá Para así Poder tener muchos minerales En poco tiempo Ahora que terminé De hacer toda la granja de hierro Y tengo toda la madera Que necesito Voy a ir a buscar El efecto de mal presagio Y sacarme el efecto De héroe de la aldea Ahora Una de las cosas Más pesadas de hacer Y que probablemente Me tome uno O dos días De la vida real Hasta terminar Con todos estos cofres De madera Ya se me acabó El efecto de héroe de la aldea Y conseguí un total De cuatro stacks Casi cinco stacks De bloques de esmeralda O sea yo creo que con esto Necesitaría hacer unas Calculo que tendré que hacer Una o dos raids más Para traer todo lo que me falta Para terminar Con este beacon En fin Todo esto es solamente Lo que he tradeado Con los aldeanos Y esto de acá Es lo que ha producido Una sola máquina De hierro Hay un pequeño detalle Con la máquina De hierro Y es que tengo que estar En esa zona de allá Para que se pueda cargar Todo bien Y se vayan muriendo Todos los golems Así que ¿Qué voy a hacer? Me voy a turnar Entre esta granja Y esa allá Para poder ser efectivo De alguna forma Sin embargo Creo que utilizar El tradeo con aldeanos Y el efecto de héroe de la aldea Es mucho más productivo Que utilizar estas granjas Así que En pocas palabras Es muy probable Que reduzca todo el video A tradear Voy a buscar una zona En la que pueda hacer Todos los beacons Probablemente pueda utilizar Una de estas zonas de acá Para poder hacerlo De los 500 beacons Pero El detalle está En que no quiero Tampoco sobrecargar Los datos de la base Por lo menos Los de esta zona de acá Me gustaría utilizarlos Para hacer Alguna que otra granja O sea Esta zona de acá Me parece perfecta Para hacer más granjas Así que esta zona No la voy a tocar Esta zona de acá Es la que voy a utilizar Para poner los 500 beacons Que tanto deseo Voy a tener que limpiar Todos los árboles Y luego hacer Un 22 por 22 Para poder colocar Todos y cada uno De los beacons Así que Como están viendo Hay muchos árboles que quitar Y yo creo Que debería empezar Desde ahora Ahora tocaría hacer Un poco de terraforming Para arreglar Todas las irregularidades Del terreno Y así poder construir El beacon Sin mucho problema Me estoy pensando Poner en esta zona de acá Todo lo que es El 22 por 22 De esmeraldas A unos 3 bloques De altura Para así poder hacer Alguna especie De estructura Que decore Toda esta zona Como no Lo primero que voy a hacer Es subir Un, dos, tres Y a partir de acá Bueno no Vamos a hacerlo diferente A partir de acá Empiezo a poner Todos los bloques Entonces sería hacer Un 22 por 22 En esta zona Oh Me quedé sin bloques De mineral Así que Voy a tener que repetir Todo el proceso Que hice temprano De ir a buscar El efecto de mal presagio Hacer una raid Y matar Y matar A toda la raid Para conseguir El efecto De héroe de la aldea Y finalmente Trailer con aldeanos Y ya tengo La segunda Ronda De héroe de la aldea Por decirlo de alguna forma Ahora Voy a terminar De colocar Todos los bloques En esta zona de acá Y ahora empieza La parte complicada Porque voy a tener Que buscar Los 500 beacons Para eso Voy a tener que invocar 500 withers Y matarlos Aunque hay una forma De matarlos Sin que tenga Que correr riesgo Y es básicamente Yendo al end Para ello Lo que voy a hacer Es guardar Todos estos bloques De esmeralda En este shulker Para tenerlos a la mano En cualquier momento Y voy a tener que llevarme Todas las cabezas De withers Que recolecté Al inicio del video Una de las cosas Que necesito Es buscar 2000 bloques De soul sand Para poder invocar Los 500 withers Así que Voy a estar un rato En el nether Quitando Todo lo que es necesario Creo que tengo Todos los materiales Para hacer el wither Creo Ahora toca Lo que todo el mundo Se está esperando Matar a los 500 withers Ahora bien Tengo que ir a la zona En la que voy a hacer Todo esto Tengo que invocar A 500 withers Debajo del portal Por lo tanto Voy a tener que hacer Una pequeña zona En la que pueda estar Trabajando Oh Se me olvidó Un pequeño detalle Tengo que buscar obsidiana Ah no Pero lo puedo sacar de acá Si no me equivoco Son solamente 4 Voy a agarrar uno a 6 Solo por si acaso Y acá debo poner la obsidiana Y se supone que ya A partir de acá Puedo colocar El primer wither Y así sucesivamente Hasta matar Los 500 withers Que tengo que matar ¿Cuál es el problema? Se me olvidó Traerme mi espada Con golpeo 5 Así que voy a tener Que volver rápidamente Al overworld A buscar mi espada Con golpeo 5 Y traérmela Hasta lento Porque es que si no Me voy a tardar mucho más A lo que me tardaría Si utilizo la espada Con smite Ahora si Yo estoy listo Para matar los 500 withers Y así de fácil Voy a matar 500 withers Ni siquiera me tocó Ahora tengo que conseguir 500 estrellas de estas Acabo de terminar Con el primer stack De cabezas de withers Y tengo 21 estrellas en total Llevo como 10 minutos Así que Calculo yo Que voy a estar Bastante tiempo Si lo hago rápido Creo que voy a terminar En unas 2 o 3 horas Bueno No sé si 2 o 3 horas Probablemente me estoy pasando Pero sí creo que voy a terminar Bastante rápido Y menos mal Que se me ocurrió Hacer esto dentro del end Y hacerlo de esta forma O sea que el wither Ni se mueve Ni nada por el estilo Sino que estoy simplemente Pegándole y sacándole Toda la vida Hasta conseguir Las estrellas del nether Si en algún momento Hubiese pensado En hacerlo fuera de esta zona Hubiese estado Probablemente el doble El triple O hasta el cuádruple De tiempo que estoy Utilizando ahora mismo 4 stacks De estrellas del nether Y una hora más tarde Todavía sigo acá Matando withers Haciendo Muchas cosas Ah bueno Y por cierto No sé si lo logran apreciar Pero cambié un poco El audio del micrófono Traté de mejorarlo un poco Estoy probando Diferentes ajustes Y tal Para que se escuche mejor Así que por favor Háganme saber en los comentarios Que les parece Esta nueva calidad de audio Me acabo de quedar sin comida Así que voy a tener que volver Rápidamente al overworld A buscar algo más De hecho Mi plan está en ir al overworld Buscar comida Y volver Por cierto Llevo ya 7 stacks Voy a aprovechar también Que estoy a medio corazón Y voy a regenerar vida Porque es que A ver Tengo el totem y tal No estoy teniendo No estoy recibiendo prácticamente Nada de daño De los withers Pero de todos modos Existe la posibilidad De que pierda vida Y no quiero perder totems Mejor curarme Y volver Y ya está Así que mejor Me curo la vida Vuelvo al end Y termino de matar A todos los withers Que ya por cierto Me faltan Si no me equivoco Unas 2 stacks Aparte de todos Que tengo acá Y así Podría empezar a transformar Todas estas estrellas de withers En beacons Aunque para eso Voy a tener que buscar Más materiales Me acabo de quedar A un corazón Parece ser que me faltan Aún 10 cabezas O sea Me faltan 10 estrellas de estas Para poder completar Los 500 beacons En su totalidad Así que voy a tener que Volver al nether Para buscar más cabezas Y terminar de invocar A los withers Que me faltan O sea 10 withers Mientras tanto Voy a recuperar un poco de energía Para no morirme en el intento Aquí vamos de nuevo Buenas noticias Dentro de estas tolvas Habían varias cabezas de withers En total 18 Por lo tanto El progreso va Adelantando rápidamente Procedo de invocar Los 30 withers Que ustedes van a ver Derrotados en 3 2 Y ahora vamos a pasar A la siguiente etapa De este reto Que es conseguir Todos los materiales Necesarios para hacer los beacons Es decir Cristal y obsidiana Bien Para conseguir el cristal Tengo varios métodos Que puedo utilizar Uno de ellos es Traviar cristal con los aldeanos Es decir Por una esmeralda me dan Si no me equivoco 16 de cristal Cada aldeano Y puedo conseguir bastante cristal De esta forma De hecho lo puedo conseguir Fácil y rápido Que es lo importante Ese es uno de los métodos El otro sería Buscar arena Y transformarla en cristal Que yo creo que es el método Más lento que puedo utilizar Y el que menos Me provoca Por así decirlo Y para la obsidiana Tengo el método único Que es el de Minar 1500 bloques de obsidiana Hasta conseguir Todos los que necesite Queda mucho camino por delante Y muchas cosas por hacer A ver voy a hacer un poco Los cálculos de lo que necesito En cristal Para todos los beacons Pues necesito alrededor De unos 2880 bloques De cristal Quiere decir que necesito 45 stacks De cristal Es decir Prácticamente Dos shulkers completos Vamos a colocar esto Por acá De modo que Cuando esté el cofre Casilla lleno de cristal Es que ya tengo Todo lo necesario Y ya con esto Tengo todos los cristales Necesarios Ahora la siguiente cosa Que tengo que buscar Es obsidiana ¿Cuál es la mejor zona Para buscar obsidiana En el overworld? Pues claramente Una ravine O una de las cuevas grandes Con un pozo De lava Gigantesco Bien Por fin lo conseguí Tengo este pozo de lava Y tengo este otro pozo de lava De este lado Así que Si Me atrevería a decir Que de acá puedo sacar Los 27 stacks Que necesito O 25 No recuerdo En cuantos eran Así que Me voy a poner a sacar Toda la obsidiana Que pueda Desde ya Vamos a ver si no me matan Los bichos antes Si los cálculos no me fallan Ya tengo todos los materiales Para hacer todos los beacons Tengo los cristales Tengo las estrellas por acá Tengo también Todos los bloques de obsidiana Que he recolectado Sinceramente espero que me alcance todo Porque no quiero volver al nether A matar wither skeletons Y no quiero volver al end A matar withers Oh Busqué más cristal Y busqué ¿Cómo? No me queda claro Que fue lo que hice Y por qué me Me sobraron Bloques de obsidiana Y bloques de cristal Pero Bueno Creo que tengo De todos modos Todos los beacons Que necesito Y bueno Ya con esto Llegaría prácticamente Al final del video En el que termino De colocar todo esto Y termino ya De conseguir el reto Esto es una locura What the fuck Miren eso Por Dios Ahora imagínense Que a todo esto Le meto un efecto Cada vez que yo esté cerca De esta zona Se supone que debería tener Todos los efectos Prácticamente O sea de hecho A ver solamente le podría poner Que si velocidad y prisa Y nada más Porque no está a nivel máximo Pero de todos modos O sea de todos modos Me parece una locura Miren esto De igual forma Todavía me falta poner Un stack y 36 beacons No sé si eso me alcanza Para toda la zona Supongo que sí Queda así Estos últimos no están activos Así que tengo que extender Toda esta zona de acá Ya quité todos los bloques De esmeralda Ahora Tendría que colocar Todos estos bloques De esmeralda Por toda esta zona de acá Y el único problema Que estoy viendo Es que no están Los 500 beacons colocados Porque es que simplemente No puedo O sea quiero decir Puedo colocar todos Estos beacons Que me faltan Pero va a quedar Bastante impar Va a quedar Asimétrico Y tenemos 500 beacons En funcionamiento What the fuck O sea es que miren esto Miren esto Estoy notando bastante lag Después de colocar eso Muchísimo lag Transformé todo el end En un nether personalizado Con 4 biomas Y varias torretas De diferentes materiales Pues tal y como dejan Al inicio En el video de hoy Voy a estar mejorando el end Por completo Y de hecho Pienso hacer una versión Mejorada de lo que es el nether Pero dentro del end Para esto Voy a tener que buscar Muchos materiales De todos los biomas del nether Para luego colocar una capa En la superficie del end Me encantaría empezar A transformar desde ya el end Pero antes de poder hacer eso Tengo que conseguir Todos los portales Es decir Tengo que matar A varios dragones Así que Tendría que buscar Muchas cosas Como por ejemplo Matar a varios ghasts Para conseguir lágrimas De ghasts Así puedo hacer los cristales del end Y puedo invocar a todos los dragones A ver Mayormente se generan En el bioma de souls and valley Pero también se generan O se suelen generar Sobre la lava O sea que es muy difícil Matarlos y conseguir el botín Por lo que veo Si puedo utilizar esta zona Pero Pasa lo siguiente Exactamente eso es lo que no quiero que pase No quiero que se estén generando Sobre la lava Y me gustaría conseguir Las lágrimas de ghasts Tan rápido como sea posible Voy a comenzar Por buscar una buena zona Me da la impresión De que las elitras Están a punto de romperse Así que voy a ir rápidamente al end A recuperar Mis elitras Y ahora si Voy a volver con la cacería De ghasts Pues ya tengo la cantidad De lágrimas necesarias No estoy completamente seguro Si esto me va a alcanzar Para los cristales Pero por el momento Yo creo que está bien En caso tal de ser necesario algo más Pues lo vendré a buscar Voy a buscar un poco de arena De los cofres que están por acá Y aún así me faltaría Buscar un poco de polvo de blaze Porque tengo todavía que hacer Los ojos de enderman Tengo los materiales ya Para ir al end Y empezar a invocar A todos los dragones Menos La espada con botín Me gustaría hacerme una espada Con botín Que no tenga aspecto igneo Para poder matar A todos los endermans Sin que se estén Escapando a cada rato Así que Como no tengo botín Voy a tener que sacarlo Utilizando algunas esmeraldas Que me sobren Por alguno de estos cofres Creo yo Y por último Voy a recuperar un poco De vida Porque ahora toca Matar a los endermans O eso diría Si no tuviese la granja De endermans La verdad es que Si se me había olvidado Que tenía la granja De endermans No lo voy a negar A ver si no me equivoco Tengo como hacer los cristales En... Acá no? Si Vale Perfecto Tengo un pequeño problema Con el tema de los cristales Porque no me acuerdo muy bien Como era Sé que tengo que hacer Ojos de enderman Y con esto puedo hacer Un stack De cristales de lente Tengo que invocar ahora A varios dragones El total para sacar Todos los portales La verdad es que No sé cuántas hay en total Pero yo diría que Alrededor de unas 20 O 15 O un número de ese estilo Es decir Que tengo que invocar Entre 15 y 20 dragones Para invocar todos Y cada uno de los portales Que rodean a esta isla inicial ¿Por qué lo invoco ahorita? Pues básicamente Para no destruir el progreso Que vaya siendo A medida que avance En todo el video Sorprendentemente Voy a tener que hacer Una visita A la granja de totems Porque no tengo ningún totem Prácticamente los gasté todos Matando al enderdragon Y muriendo varias veces Así que voy a tener que Buscar más totems Para evitar Un daño mayor Una muerte irreparable Y seguir matando Anderdragons Acabo de terminar Con todos los portales Del end Ha sido una batalla Bastante dura Estoy ya prácticamente Con un arco A punto de romperse Y sin casi nada De totems Creo que ya con estos portales Puedo pasar a la siguiente fase Que sería dividir Todo el end En cuatro partes iguales A partir del portal central De modo que pueda replicar Todo el nether acá Aunque para eso Estaría bien Volver al overworld Y ir a buscar primero Algunos materiales A ver La verdad que lo que voy a buscar Son unos bloques Para poder separar Todo el end En cuatro partes Iguales Para separar los biomas Voy a utilizar basalto Porque creo que es un material Que voy a utilizar Bastante poco Y voy a estar un buen rato Acá picando bloques Oh Me metí sin querer En el portal Oh mira Lado positivo No tengo comida Voy a buscar un poco de comida Y voy a volver al end Y ahora el siguiente paso Sería recolectar Todos los materiales Del nether Aunque para eso Antes me gustaría Hacer unos cuantos cofres Y ponerlos en esta zona Acá para acumular Todos los materiales De forma ordenada Tenía que visitar Los cuatro biomas del nether Y sacar los materiales Necesarios para seguir adelante Aunque para esto Necesitaba las herramientas Adecuadas Con los mejores Encantamientos Bien Creo que voy a comenzar Por subir la eficiencia De la asada de netherite Creo que es muy importante Para sacar Lo que es el tema De los árboles del nether Aunque Creo que también Se pueden hacer crecer Los árboles De forma natural Tendría que buscar Hongos del nether Y utilizar claramente Bone meal De todos modos Voy a encargarme De buscar eficiencia 4 Por si tengo que sacar Algún material extra Vamos a hacer así Así Y eficiencia 4 En la asada de netherite Voy a comenzar Por sacar el bioma De crimson Que creo que es uno De los más importantes Al igual que el bioma De warped forest Aunque claro Como voy a sacar Tantos materiales Si tengo estos bichos Acá molestando todo el rato Es que claro El arco también Está prácticamente Destruido Que sea lo que tenga que ser O sea Sin duda alguna Este va a ser el bioma Más pesado De sacar todo Por la cantidad De bichos que hay Y yo creo que voy a sacar Primero que nada Toda la netherrack Es lo más importante Y lo que más voy a necesitar Sin duda alguna No sé si estos dos shulkers Me alcanzan La verdad No estoy seguro Hay que tener en cuenta Que solamente tengo que reemplazar La capa superficial del len Y ya Sin embargo Aún tengo que quitar algunas cosas Como por ejemplo La iluminación Y los árboles A ver La verdad Que es más que toda La iluminación Los árboles me dan Un poco más igual Medio corazón Estoy sufriendo Estoy sufriendo mucho Estar en crimson Sin embargo Lo llevo medianamente bien Porque tengo los totems De inmortalidad Si no los tuviese ¿Saben cuántas veces Me hubiese muerto? Como unas 80 veces Siguiente bioma Warped forest Sacar cosas de este bioma Va a ser mucho más sencillo Que en el anterior Básicamente porque No tengo bichos Que me estén golpeando Todo el rato Yo solamente me faltaría Sacar los bloques De el Southern Valley Y el bioma de basalto Aunque voy a reparar El pico de toque de sed Antes de volver al nether Y por último El bioma de basalto Creo sin duda alguna Que este es el bioma Más difícil Para sacar materiales Básicamente todo lo que está acá Te mata Y por si no fuese suficiente Pues También es bastante irregular Así que nada Voy a tratar de sacar Todo el basalto que pueda De la forma más segura Y rápida posible Y ya con esto tendría Creo que todos los materiales Para volver al end Y empezar a construir El nether Yo diría que voy a empezar A reemplazar El lado derecho primero Porque es el más grande Y es el que más Enfoque le quiero dar De este lado de acá Quiero poner el bioma De crimson Y de este lado Me gustaría poner El bioma de warped forest Creo que voy a comenzar Con el de crimson Porque es el más grande Y es el que creo Que más materiales tengo Y vamos a ver Cómo va evolucionando todo Porque tengo Bastante trabajo por delante Voy a ir haciendo Pequeñas zonas En las que voy a ir poniendo El bloque de crimson Para ir viendo Cómo va cambiando todo Voy a reemplazar el bloque Y nada más El único detalle Que estoy notando ahora mismo Es la velocidad De picar bloques Creo que podría ser Mucho mejor Si vuelvo al overworld A buscar uno de los beacons Que hice en el video anterior Lo ponemos prisa 2 Y yo creo que ya con esto Debería ir mucho más rápido La diferencia tampoco Es que sea gigantesca Pero sí que es cierto Que con esto puedo ir Agilizando un poco más el trabajo O sea me acaba de robar Literalmente me acaba de robar Un bloque Uh eso va a ser un problema Va a ser un problemón El hecho de que los endermans Van a estar quitando cosas del piso Pero se están robando todo No no se están robando todo Literal Me voy a encargar de llenar Todo lo que pueda Y si se lo roban bien Y si no pues Iré parchando lo que pueda No sé qué hacer de verdad Pues bien Este es el gran avance Que he hecho hasta el momento De momento se pueden notar Dos cosas muy importantes En lo que están viendo La primera es que Ya se está notando Un cambio gigantesco En toda la zona Aunque todavía faltan Buscar muchos bloques Y seguir colocando bloques En toda esta zona Y la segunda cosa Que se puede notar Es que hay bloques Regados por todo el mapa Y es un problema Bastante grande El hecho de que los endermans Están agarrando Todas las netherracks Que ven No sé sinceramente Cómo solucionar este problema Lo que se me ha ocurrido Hasta el momento Es utilizar polvo de huesos En todas estas zonas de acá Así como para hacer crecer La hierba del bioma Y que se encarguen En agarrar la hierba Y no la netherrack Y otra cosa Que se me olvidó Tener en cuenta Es que tengo que transformar Toda la isla O sea no es nada más La parte de arriba Sino que también los costados Por el momento Voy a vaciar los shulkers Y voy a buscar Los materiales Que me hagan falta Para terminar de hacer Por lo menos La parte superficial De todos estos biomas De momento me voy a encargar En terminar solamente El bioma de Soul Sand Valley A ver cómo queda Creo que ni el Soul Sand Valley Ni el basalto Lo pueden agarrar Los endermans Eso es algo positivo Porque me va a permitir Terminar todo el bioma De una forma sencilla Y muy rápida Mientras trabajaba En la zona de Soul Sand Valley Pensé en qué podría hacer En las otras zonas Para poder solucionarme El problema de Los endermans La solución fue sencilla Colocar una segunda capa De netherrack Mi solución por el momento Ha sido poner una segunda capa De netherrack O sea eso es todo Lo que voy a hacer Y es lo que seguiré haciendo De ahora en adelante La zona de allá Pues en cierto modo Ya la terminé No por completo Pero sí apliqué La técnica de la segunda capa De netherrack Y funciona bien Así que no me puedo quejar Y así fui avanzando Hasta completar Todos los biomas Del nether Dentro del end La verdad es que no hay Mucho más que mencionar Sobre esto Ya que prácticamente Estuve reemplazando bloques Durante un rato O sea no hay Mucho más que decir O sí Ahora tan solo me faltaría Retocar toda esta zona de acá Pero no sé qué voy a hacer Con esta zona de acá La verdad No sé si hacer un bioma De basalto O hacer un bioma De netherrack A ver Tenía que tener Varias cosas en cuenta Por ejemplo El basalto Es una zona visualmente atractiva Pero muy incómoda Para caminar Así que Decidí simplificarlo todo Y quedarme con el bioma De netherrack Me voy a ir por la solución sencilla Que es cambiar todo esto Por netherrack Y estará listo En 3 2 1 Voila Ya estaría listo O no Porque ahora tendría que quitar Todas las cosas Desastrosas de todo el bioma Pues como pueden ver Los endermans Han estado haciendo desastres Durante todo el tiempo Que he estado construyendo Y antes de poder continuar Con toda la construcción Me gustaría limpiar Todo el terreno Intenté quitar todos los bloques Pero es imposible O sea es literalmente Imposible quitar todos los bloques De los endermans Mientras estoy quitando una zona Van y ponen en otra Y así estoy todo el rato Es imposible Así que yo creo que voy a pasar entonces A la siguiente fase de todo esto Que es quitar todas las torres de obsidiana Pero no las voy a quitar todas Sino simplemente voy a quitar La parte de afuera Porque De nada me sirve cambiarla de adentro 10 torres en obsidiana Cuidado El lado positivo como siempre Tengo prisa 2 Y tengo Picos con eficiencia 5 Una torre y 20 minutos más tarde Estoy con un total de 10 stacks y medio de obsidiana Y todavía me quedan 9 torretas por quitar Lado positivo Cada torreta tiene un tamaño diferente Y una Y un grosor diferente también Así que Creo que esto va a ir bien Creo que no existe algún método más rápido Que pueda utilizar para quitar todo esto Así que voy a tener que quitármelo Todo de encima A mano Y a pulso Con todas las torretas trabajadas Lo que me tocaría Sería cubrirlas nuevamente Tengo pensado cubrir Cada torreta Con un material Particular O específico Para cada bioma Por ejemplo En el bioma de Sol San Bali Hacer las torretas de hueso Crimson Y Warped Forest Hacerla como si fuese la estructura De los piglins Y en el bioma de Netherrack Hacerlo Como la estructura De toda la vida El Fortress Y ya por último Lo que faltaría Es colocar Hongos de Crimson Hongos de Warped Forest Y todo eso Y poner un poco de vegetación Para que se vea todo mucho mejor Pues nada Ya estaría Esto vendría siendo La actualización del End No hay mucho más que decir Vamos a ver la vista aérea Nada de locos Está increíble Transformé Una de las cuevas más grandes de Minecraft En una aldea totalmente remodelada Como dije al inicio del video Voy a transformar una mega cueva En una zona muy decente En la que pueda estar viviendo Simplemente por el hecho De que la zona principal En la que me estoy quedando O sea en la base inicial Cada vez hay más entidades Y por lo tanto Cada vez hay más lag Entonces Mi solución para esto fue Buscar una cueva gigante En la que voy a hacer Cosas interesantes Ahora ¿Qué cueva voy a encontrar Y cómo la voy a encontrar? Es una excelente pregunta Utilizaré mis alitras Y muchos fuegos artificiales Para encontrar cuevas superficiales O los árboles que indiquen El bioma de Lush Caves No me parece que esta sea La mejor cueva Para hacer una base Va a ser bastante complicado Conseguir una cueva grande Y con las especificaciones Que a mí me gustaría tener Para hacer una base enorme Va a aprovechar este poblado Para sacar un poco de comida Ya que no tengo Nada más que 6 chuletas de carne Miren la velocidad Con que voy a picar El heno XD Espera Ahora que lo pienso Tengo una segunda opción Para conseguir una cueva Súper decente Que es verla desde la superficie Por ejemplo Esta de acá Está bien Pero Tiene mucha agua Tiene muchas salidas de agua Mucha caída Y además no tiene Lush Caves Por lo tanto No es la indicada No estoy teniendo nada De suerte la verdad O sea Patético No he encontrado Ninguna cueva que sea decente Más allá de la que mostré hace un rato Que era Toda grande Y bueno Pasa siempre lo mismo En todas las cuevas Que son gigantescas Pero están llenas de agua Y no me sirven así Además que estoy Echando en falta todavía Los biomas de Lush Caves Que le darían bastante contraste A la zona Uy A ver Por acá creo que tengo 4 árboles de Lush Caves 5 Si cuento este de acá A esto me refería Creo que esta zona es perfecta Para hacer toda la ciudad Bajo tierra que tengo pensado Ahora Lo importante sería Iluminar toda esta zona Para evitar que aparezcan Tantos bichos Y empezar a moverme Con el tema de los portales Del nether No Los portales no los hice O sea me está dificultando Bastante conseguir carbón En toda esta zona Eso sí Diamantes por todas partes He visto ya como unas 7 menas O 8 menas de demante Pero carbón Carbón nada Eh Pues voy a hacer algo más inteligente Que va a ser guardar las coordenadas Y volver a la base A ver si en uno de estos cofres Tengo carbón Y me faltarían palos Aunque ahora que lo pienso Tengo un desastre terrible En los cofres de la base Antes de continuar Voy a Voy a acomodar los cofres Estuve acomodando Todos los cofres que tenía Hasta la fecha En la zona de cofres Que hice hace unos meses Para poder conseguir Todos los objetos Mucho más rápido Y que se ordenen De forma automática Aún me falta hacer la parte De las semillas Los ítems de mano Y todo lo que se pueda utilizar Que no sean bloques Y no sea colocable Pero eso lo haré más adelante Porque de momento Lo único que me importaba Era hacer esta zona de acá Porque aquí tengo todos los materiales Y puedo buscarlos de forma 100% ordenada Me voy a encargar entonces De buscar el carbón Que en realidad Era el objetivo por el que venía Para hacer antorchas Y con las antorchas Poder iluminar Toda la cueva Que había encontrado Hace un rato Lo que sí puedo hacer Es aprovechar que estoy cerca De unos planes Para matar animales O bueno No matar Utilizarlos como alimento Altamente proteínico Creo que voy a aprovechar De llevarme algunos materiales Para empezar a trabajar Directamente en la cueva Vamos a comenzar Por llevar tierra Bastante tierra de hecho Toda la que sea posible Para hacer todo el tema Del terraforming y tal Césped Y un poco de potzol Creo que también estaría bien Para hacer el tema De caminos Al igual que llevar Tierra ligada Creo que voy a necesitar Sacar bastante grava Y hacer tierra ligada Eh Uh no espera 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 Me tengo que hacer Fuegos artificiales No tengo nada De fuegos artificiales No me quiero quedar A mitad de camino Sin fuegos artificiales Hacer como que Uh Dos stacks y medio De fuegos artificiales Ya estoy acá Estoy en la misma zona Que conseguí al principio Del video Pero ahora que estoy Detallando un poco mejor La zona No me termina De convencer Todo esto A ver No sé si hacerlo o no No sé si sea una buena zona Verdaderamente Para poder hacer Todo lo que me gustaría hacer Porque se supone Que tiene que ser una zona Que pueda ser habitable Que sea cómoda de andar Y de momento No creo que esta zona Pueda ser cómoda de andar A no ser que haga Algunas adaptaciones con madera Dudo mucho que esto Quede cómodo Para poder andar Mi idea principal Es hacer una especie De ciudadela Por toda esta zona En una cueva Ese es básicamente Todo el video Pero esta zona Es lo suficientemente Espaciosa para ser Toda una ciudad La respuesta era no A pesar de ser una zona Entre comillas Espaciosa Había muchas cosas Que no permitían Hacer una aldea Cómoda Y bien detallada Por lo tanto Tendría que buscar Otras opciones Pues En ese caso Lo que voy a hacer Es buscar una zona Más grande que esta Puede dejar esta zona Como una segunda posibilidad Pero la principal Va a ser una zona Mucha más espaciosa O sea necesito Una zona más espaciosa Y casi me muero Me morí De hecho Sabes que me voy a ir De aquí rápido Porque no me veo bien Me veo sin tótems Y sin vida Me voy A ver La ideal sería Conseguirme una zona Así Que esté a la superficie Caso contrario De lo que me ha estado Pasando últimamente Que estoy encontrando Puras zonas bajo tierra Y no estoy encontrando Nada a la superficie O lo que encuentro A la superficie No es lo suficientemente grande Esta zona está increíble Muy espaciosa Y está De hecho está Está muy buena esta zona A ver Vamos a ponerla Esta como segunda candidata Y voy a buscar una tercera Que tenga Lush caves Árbol Dame suerte por favor Más amplia Pero más pequeña Voy a tener que seguir buscando Nope No Sigo sin conseguir nada De hecho me conseguí Este poblado Voy a sacar un poco Las fogatas Porque me servirán Para hacer fogatas Y cositas nice En la aldea Viendo como van las cosas Yo diría que Voy a terminar Utilizando la segunda cueva Me parece la más apta Para poder hacer una zona Poblada Como decir Como una villa A no ser Que esta zona de acá Me sirva para hacer algo nice Que también puede ser O sea Puede ser una posibilidad Estoy viendo que es bastante Ok Esto es una casualidad Absoluta Pero muy grata Es una casualidad muy grata Me gusta Esta cueva está increíble O sea Miren lo amplio que es Además tiene loose caves Por lo tanto es una cueva Que me va a servir en su totalidad Para poder hacer toda la villa A ver Esta cueva está mucho mejor Por lo que estoy viendo Hay bastante iluminación Es bastante amplia Y no solamente tiene un piso Sino que tiene dos A ver Esto lo puedo utilizar De diferentes formas Puedo hacer muchas cosas Puedo hacer demasiadas cosas Voy a comenzar Por colocar todos los shulkers En esta zona Y voy a tener que iluminar Inmediatamente todo Para no Para evitar este tipo de contactos No quiero ningún bicho pegándome Ni molestando O sea hay que tener en cuenta Que tengo poca Poca vida No tengo posiciones de regeneración Y tampoco es que quiero estar Perdiendo vida cada rato Hay muchísimo por iluminar No quiero ser exagerado Pero yo creo que voy a estar acá Por una hora más o menos Una o dos horitas Iluminando toda esta zona Fácil Ya con todo esto iluminado Debo decir que se ve mucho mejor O sea se ve mucho más claro Todo lo que puedo hacer Todas las cosas que puedo construir Y todas las cosas que puedo cambiar La parte de abajo no la iluminé Porque va a ser bastante difícil Construir en esta zona Sobre todo porque Pues no hay tanto césped No hay tanto musgo Y por lo tanto Es un poco más Sacrificar materiales En cambio Si me pongo a construir En toda esta zona de acá arriba Puedo ahorrar muchos más materiales Por lo tanto Me conviene más construir En la parte de arriba Además que es mucho más bonito Hay mucha más iluminación en general Y hay muchas más posibilidades De construir cosas Espectaculares Voy a pasar a la siguiente parte Que sería quitar Toda la hierba Probablemente estos arbustos también Hay un camino Bastante largo por delante Voy a poner estos cofres Por si acaso Así me ahorro el tema De los shulkers Y puedo vaciarlos Y en caso tal de necesitar Buscar más materiales Pues los agarro fácilmente Uy esperé un momento Me estoy acordando de algo Que me dijeron en uno De los videos anteriores Que era utilizar el bone meal Para hacer musgo Si no me equivoco Y utilizo el bone meal Acá Pues no Ah No pues sí Ok Esto Esto me va a servir muchísimo ¿La arcilla también se transforma? No La arcilla no De todos modos Voy a quitar toda la hierba Antes de poder continuar con El bone meal Y así me garantizo Un terreno mucho más limpio Y fácil de trabajar Ahora lo siguiente Que se supone que debería hacer Es quitar toda la arcilla Y cambiarla por musgo El único problema que tengo Es que no tengo El musgo suficiente Para poder cambiar Toda la zona Por lo tanto Creo que voy a tener Que volver rápidamente A la base Para buscar polvo de huesos Y seguir extendiendo Todo lo que sea musgo Por toda esta zona de acá Utilizando obviamente Deep slate Y todos los materiales De piedra natural Porque si no lo veo complicado O sea tengan en cuenta Que tengo que sacar Muchos musgos Eso O podría visitar Es mejor hacerlo Por el deep slate Así también llevo un orden Y sé Más o menos Cómo van quedando las cosas Uy cuidadito Voy a agarrar un totem Porque He perdido dos totems Bueno más Me da la impresión Que con lo que más me voy a tardar Es con el musgo Porque Pues tengo que hacerlo De uno en uno Y a veces no se expande Completamente bien Creo que no hay un método Para hacerlo más rápido Por lo que veo Claro Haciendo esto también Pierde un poco de sentido Lo que hice hace un rato De quitar toda la hierba Alta Como pueden ver Se vuelve a llenar todo de hierba De todos modos Lo que me importa ahora mismo Es extender todo el musgo posible Hacer la mayor cantidad De bloques Verdes Y a medida que vaya avanzando Ir actualizando las cosas Como mejor queden Probablemente lo estoy extendiendo Más de lo que debería Pero Yo creo que voy a seguir Con esto igualmente O sea Queda bien Le da un poquito más de verde A toda esta zona Y además Si lo hago bien Puedo utilizar también La zona de abajo Para hacer más cosas interesantes En un futuro No necesariamente En el video de hoy Pero sí en un futuro No sé qué parte me falta Desde acá no estoy viendo nada Más allá de esa zona De allá No lo sé Quizás esos bloques de ahí Y por allá Pues está bastante completo todo O sea Claramente lo que más hay Es arcilla No hay ningún bloque de piedra Así que voy a tener que Reemplazar la arcilla manualmente No soy muy fan Sinceramente no soy tan fan De tener que reemplazarlo a mano Pero Si es lo que toca Es lo que toca Espera Porque tampoco quiero gastar musgo De forma innecesaria A ver Ya va Tengo una solución Más sencilla Y más rápida Voy a meter bastante musgo En el inventario Pero también voy a meter Bastante tierra en el inventario Con la tierra quito Todo lo que sea fuente de agua Y después me pongo a hacer El terraforming Tomé la decisión De quitar el agua con tierra Porque de esta forma Podía utilizar el bone meal Y evitar tener que Reemplazar todo De forma manual No No me hagas hacer esto Timmy No me hagas hacer esto Timmy Por favor Timmy por favor No me hagas hacer esto Lo siento Timmy No me dejes de más succión Miren como quedó todo esto Esto está totalmente verde Ya tapé todas las zonas de agua Que vi así Cercanas A la zona en la que quiero construir Probablemente me falte Alguna zona por tapar Más de una seguramente O sea yo creo que si Me pongo a volar por toda esta zona Se va a notar mucho Que me faltan zonas por tapar Miren acá Acá hay un ejemplo grande Mira esa cascada La puedo quitar Yo que sé Hay muchas cosas Que se pueden mejorar todavía Pero por lo menos La zona en la que quiero trabajar Yo creo que ya Vendría estando Relativamente lista Me falta hacer una Un paso muy importante Que me atrevería a decir Que es el más importante Para poder empezar a construir Toda la zona De los aldeanos Que vendría siendo El terraforming Porque así voy a quitarme Todas las irregularidades Del terreno Y voy a poder construir De forma fácil Y segura Aquí estamos con dos horas Y varios stacks de musgo Más tarde Pues se nota bastante el cambio Se nota bastante el cambio Comenzando porque todo es verde Todo está lleno de vegetación Me falta todavía Completar muchas zonas De hecho Creo que no llevo Ni el 40% De todo lo que debería tapar Teóricamente Me falta todavía Completar toda esta parte Y yo creo que ya Completando esta zona de acá Esta zona de acá Y probablemente una parte De esta zona de acá Podría empezar a trabajar En lo que vendría siendo La aldea Que a pesar de que Estaba haciendo terraforming Y esas cosas Pues el terreno Sigue estando bastante irregular He corregido algunas montañas Que no pintan nada Estas torres de acá Las voy a quitar Porque no O sea no contribuyen en nada No contribuyen en ningún tipo De mejoría para la construcción Este pilar de acá Lo quito Probablemente también lo quite Este está bien Pero este de acá Si lo voy a quitar Este lo mismo Este lo voy a quitar completamente Yo creo que ya Marcados todos los pilares Me faltaría solamente quitar eso Como digo Y terminar de colocar el musgo Para poder empezar directamente Con la construcción De todas las casas Vamos a echar un vistazo Quiero que vean como queda todo Se ve muy verde Obviamente O sea no se va a ver No se va a ver morado Obvio Podría decir que ya tengo Gran parte del terreno Que voy a utilizar Hecho musgo Y con bastante vegetación Por lo tanto Ahora me tocaría poner Todas las plantillas De donde voy a construir Las casas En un futuro Estaría bien comenzar Digamos Acá por ejemplo Y tengo que ver Como voy a ubicar las casas Porque a pesar de haber hecho Terraforming Como dije hace un rato El terreno sigue estando Bastante irregular De hecho creo que voy a tener Que depender de hacer Casas un poco distintas A lo normal Pero bien Voy a estar haciendo Las plantillas por un rato Voy a tener que quitar Toda esta zona de acá Para arreglar un poco más El terreno Si no La casa que quiero hacer No va a entrar Sinceramente pensé Que iba a ser mucho más fácil Trabajar en la cueva Pero no Hay muchas cosas que cambiar Muchas cosas que mejorar No es tan fácil como parece Yo creo que ya estaría Por lo menos con las casas Que me interesan hacer Que son las de la aldea Antes de poder continuar Con el cambio de toda la cueva Tenía que volver a la base Para buscar todos los materiales Que posiblemente Iba a utilizar No me digas que dejé Los shulkers No me digas que dejé Los shulkers Voy a tener que volver Buscar los shulkers Y volver Ahora si tengo los shulkers Ahora puedo buscar Todos los materiales Que me hagan falta Y construir las casas Cuando sea necesario A ver En principio Una de las cosas Que más necesito Es deep slate Que si no me equivoco Tengo este cofre Lleno de deep slate Bueno este no Pero el de abajo si Vamos a llevar dos shulkers De deep slate Porque why not Necesito llevar Probablemente cofres Madera Necesito madera Aunque me gustaría más Llevar madera de abeto También estaría bien Llevar un poco más De madera de abedul Solamente para hacer cosas Como yo que sé Mesa de crafteo Barriles también Que voy a utilizar bastantes Hojas también estaría bien llevar Y también llevaré Madera de roble oscuro A ver Probablemente es mucho más De lo que voy a utilizar Pero también me servirá Obsidiana Para poder hacer el portal Y poder venir más rápido Estos cofres están bastante Están bastante atravesados Esto no me gusta Voy a hacer una pequeña habitación En la que ponga los cofres Y voy a seguir planificando Un poco lo que voy a hacer En esta zona Porque falta mejorar Un poco el terreno Ven esta habitación de acá Se va a convertir en un almacén De cofres en tres Dos Aquí está mi almacén No es tan grande Es bastante pequeño Pero es trabajo honesto Así que bien Aquí tengo Del lado izquierdo Coloqué todos los bloques Y del lado derecho Tengo objetos utilizables Más que cualquier otra cosa Son objetos que se puedan utilizar Para Yo que sé por ejemplo Tengo todas las semillas Tengo los huesos El bone meal Carbón Objetos en general Y de este lado Todo lo que sea colocable Ya que tengo todo Más ordenado Y puedo hacer uso De esta zona Voy a terminar de colocar Todas las plantillas Que me hagan falta Esta zona de acá La tengo que trabajar todavía Para que parezca una cascada Mucho más natural De lo que parece esto Y esa zona de allá Pues A saber Que puedo hacer O sea sé que toda esta zona De acá la voy a utilizar Para el agua De hecho Voy a hacer de una vez La parte del agua Voy a comenzar quitando Todo el camino de acá abajo Y acá puedo hacer Que se divida O sea que sea como un río Con unas piedras en el medio Quedaría nice A ver creo que se ve bien Obviamente que se va a ver Mucho mejor cuando tenga agua Y tenga los detalles De piedra y piedra musgosa Pero lo veo bien O sea Ese detalle del medio Esa parte de ahí Poner las piedras en el medio Va a estar fenomenal Le va a dar un toque Mucho más natural a todo esto ¿Cómo voy a hacer la cascada? Voy a utilizar piedra Para esa zona Como una bajada así Algo así A ver hay cosas Que se pueden mejorar Por ejemplo esto de acá Quiero que la caída de la cascada Sea un poquito más irregular Algo así estaría bien Solamente me faltaría Llenar toda esta zona Con más agua Hasta el fondo Y cambiar todos los bordes Bien vamos a pasar A la parte importante Del video Construir las casas Voy a comenzar Con las casas más Normales Las que más conocemos Porque son más sencillas de hacer Primera casa terminada O casi Porque me faltaría Buscar todavía cristales Aunque eso lo voy a hacer Más tarde Pero hey O sea me parece bien Miren el tamaño Esto se supone que va a ser Para un aldeano O sea imagínense Para un aldeano ¿Cuándo un aldeano Ha tenido una casa así? Nunca Ahora miren toda esta zona De acá adentro Como pueden ver Traté de adaptar un poco La parte de adentro Como para poder caminar Con libertad O sea creo que la casa Está bastante decente Y esta es la primera Y la más sencilla de todas Por mi parte voy a seguir Construyendo Por lo menos las casas pequeñas O sea como digo Voy a terminar de hacer Todas las casas sencillas Y ya las casas más grandes Como por ejemplo esa O esa Van a necesitar más Trabajo detrás A ver El resultado está bastante decente O sea diría que Todo esto se ve perfecto La torre de vigía Todavía no sé si la voy a hacer Creo que no O sea Fíjense en eso ¿Tiene sentido poner Algo así acá? Porque me parece que no Lo que iba a ser la fuente de agua Lo decidí reemplazar Por una zona Que va a ser como Una especie de camping Y solamente me faltaría Hacer el camino Para terminar Lo más importante Y que ya todo esto Tenga forma Por el momento Voy a utilizar Potsol Que es lo único que me sobra Voy a tener que salir A buscar más material Ahora Inteligentemente Junto a toda esta tierra Que conseguí Con grava Pero para esto Tengo que conseguir También grava Y no sé si me falta Algún material Para poder hacer el camino Esto no tiene mucho misterio La verdad Esto es simplemente Colocar blocas De forma aleatoria Ya con eso Tendría en cierto modo El resultado que deseo Por último Le añado unos detallitos Hojas Probablemente esto También estaría bien Ponérselo Este camino que estoy haciendo Se parece bastante Al que hice en la otra base Fogata por acá Y yo creo que esto Ya le da el toque especial a todo Ya que terminé de construir Todas las casas Y reparar todo lo que me hacía falta Puedo pasar a la siguiente Y última fase Que es terminar de hacer Todo lo que tenga que ver Con esta cascada Y decorar un poco más La zona No creo que sea mucho Porque ya de por sí Las casas están bastante decoradas O sea miren eso Por favor Está perfecto Es una cabaña Bonita Bien hecha Y yo creo que en general Todo está bastante bien A ver Terminar esta zona Va a estar un poco complicado Sobre todo por el hecho De que tengo que buscar Piedra picada O sea rocas básicamente Y llenar toda esta zona Acá con rocas A ver Según yo Seguro una combinación De roca Con piedra lisa Y un poco de roca musgosa Creo que esto quedaría perfecto Y Voila Ya estaría todo listo Me gustaría ver todo esto Desde una vista aérea Antes de poder terminar Con el video Se ve brutal Se ve brutal De verdad que sí Transformé Un Ancient City En una base natural Y libre de Wardens Vamos a comenzar De una vez con este video Haciendo una lista De todo lo que debo hacer De ahora en adelante Para poder conseguir Un Ancient City Voy a tener que buscar Una mina En un chunk Nuevo En el que pueda explorar Y poder hacerle frente Al Warden No creo que le vaya a pegar Al Warden Porque eso sería prácticamente Una muerte instantánea Pero sí me interesaría Transformar Una Ancient City Para conseguir Todo lo que me propuse Tuve que seguir Una serie de pasos Buscar un Ancient City Capaz de ser remodelada Remodelada Quitar todos los shriekers Sensores Y catalizadores De la zona Registrar todos los cofres Y por último Empezar la transformación De toda la Ancient City Por lo que veo Estos chunks De acá no están Explorados ¿Cómo voy a conseguir Una Ancient City? Rápida y sencilla No sé si hay algún tipo de mapa O algún tipo de Espera Por casualidad Los cartógrafos No venderán Mapas con guías Hacia las Ancient Cities La Ancient City Al ser una estructura Que está bajo tierra Es muy complicada de conseguir Por lo tanto Tenía varias soluciones La primera Buscar un cartógrafo A ver si me vendía un mapa Que me guiara Hasta la zona de la Ancient City O también tenía la opción De utilizar un mapa online Que me indicara Donde podía encontrar Un Ancient City En la semilla En la que estaba jugando Y digamos que esta Fue mi solución A ver gente Utilicé uno de los mapas Estos que son Online Para conseguir un Ancient City De forma rápida Porque hay que tener en cuenta Que el mapa está Tremendamente explorado Y apenas ahorita Es que estoy generando Nuevos chunks La cosa está en que En las coordenadas 10.592 2.320 Voy a conseguir Un Ancient City 100% asegurado Tengo mucho miedo Ok Acabo de conseguir El primer logro De la 1.19 Esos son Muy buenas noticias Voy a quitar Todos los skulks De mi alrededor No soy muy fan De hacer esto Sinceramente Pero es lo que toca Gente No me quiero morir Me toca Buscar los límites De toda la Ancient City Aunque claro Primero voy a tratar De salir de acá Ileso Sin necesidad De invocar a un warden Porque eso sería En realidad Lo peor que me podría pasar Bien Para poder transformar Toda esta zona Voy a tener que hacer Varias cosas Entre ellas Voy a tener que hacer Un portal del Nether Voy a tener que ir a la base Buscar materiales Volver Así que el portal del Nether Va a ser esencial Pero antes de poder llegar A todo eso Voy a abrir todos los cofres Que pueda en esta zona Creo que en lugar De abrir los cofres Los voy a romper Manzanas de noche Tengo la segunda Y tercera manzana de noche Que se ha visto en esta serie No creo que sea muy buena idea Sacar todos los cofres Sin lana Quitar los cofres De esta forma Estaba siendo una pesadilla Y además de todo Era bastante peligroso Pero Tenía una solución Voy a volver a la base Ovejas Sacar la lana Y luego volveré A la Ancient City Para poder limpiar Todos los cofres Sin necesidad de hacer ruido Realmente Es complicado Andar en la Ancient City Sin activar ningún tipo De shrieker Entonces Una forma más fácil De organizar Toda la Ancient City Sería utilizando lana Lana para poder quitar Todos los sensores Para poder quitar Todas las cosas Que me afecten En el mapa como tal Voy a buscar ovejas Que estén por la zona Si es que queda alguna Si que tengo ovejas Para poder reproducir De hecho tengo bastantes Tengo como 6 ovejas para reproducir 7 Wait what Se están generando ovejas Por acá Creo que finalmente Voy a darle uso A esta zona de acá Vamos a hacer una pequeña zona Por acá Dos primeras ovejas Las apareo Y esto poco a poco Irá creciendo Como pueden ver No están los beacons Allá al fondo Los tengo todos En mi inventario Porque los estuve quitando Ya que tengo mucho lag Y me cuesta un poco Estar en toda esta zona No se preocupen Que los voy a volver a poner Por cierto Los invito a pasarse Por mi canal de Twitch Que va a estar en la descripción Y en el comentario fijado Porque estoy haciendo directo Casi que todos los días Lo importante ahora Es quitar todas las lanas De estas ovejas Para utilizarlas en Ancient City Y así poder quitar Todos los shriekers Sensores Y cualquier tipo de objeto Que pueda emitir sonido Hacia el warden Esta parte es muy importante Porque acá Voy a sacar Los materiales que me van a ayudar A evadir al warden Y evitar una muerte Dolorosa Luego de 500 horas En este mundo Ahora Con mucho cuidado Voy a tener que quitar Todos los shriekers Y todos los sensores Y vamos a ver Como voy a hacer todo esto Porque Uff Voy a necesitar Paciencia Pero en teoría Si yo pongo esto aquí Los sensores No se activan Voy a agarrar este pico Con toque de seda Y en teoría Podría quitar todo esto Sin que se active nada Pues no No se activa Así que funciona Lo de la lana Pues nada Todo este proceso Lo voy a tener que utilizar En toda la Ancient City Para poder sacar Todos los shriekers Como dije Y sacar todos los sensores Sin duda alguna Va a ser un trabajo duro Pero mucho más fácil Estar activando Wardens Y tener que estar Escapando de ellos Tengo una idea Que puede ser Bueno No es una idea Ya la puse a prueba De hecho Si no hay ningún shrieker Alrededor Puedo simplemente hacer esto Y quitar Todos los sensores Sin necesidad De tener que poner lana Solamente Si la zona No tiene el shrieker Creo que ya terminé De quitar Todos los shriekers Todos los sensores Y todos los catalizadores De wardens O sea de skulk Ahora voy a centrarme En recolectar Todos los cofres De la zona Que no se si sean muchos La verdad Dos manzanas de noche Esto si me interesa Tenemos quick charge En esa zona de ahí Tengo un problema Bastante Bastante grande Porque todavía queda Un shrieker El problema es que El shrieker está bajo tierra Y no lo veo No importa lo que yo haga El warden se va a activar Porque no va a ser El primer bloque Que destruya Vamos a parar A ver que se vaya Nuestro amiguito El warden Para despedirnos De forma permanente De él E inmediatamente Vamos a pasar A la siguiente fase De la remodelación De toda esta Ancient City Ya con toda la zona iluminada Solamente me faltaría Quitar toda la Dripstone De la zona Lamentablemente La cueva en la que estoy O sea en Ancient City En la que estoy Está ligada con una cueva Que tiene bastante Dripstone Como pueden ver Y toda esta Dripstone Entorpece un poco Lo que es la transformación De Ancient City Por lo tanto Voy a tener que quitar Toda esta dripstone Por lo menos Las partes que toquen Con Ancient City No necesariamente Todo Esta dripstone Que está acá Que está chocando Directamente con una estructura De Ancient City Pues sí que la tengo que quitar Porque como digo Entorpece demasiado La transformación De toda la Ancient City Estaba pensando Si traerme un beacon Pero claro Tendría que picar Alrededor de 100 bloques De altura Para poder activar el beacon Eso sin contarte Que el beacon No va a alcanzar Para toda la Ancient City Así que yo creo Que dolorosamente Voy a tener que hacer Todo esto a mano Y sin beacon Limpié como pude Todas las zonas Que conseguí De Dripstone Aunque quedan Demasiadas zonas Por limpiar Queda todavía limpiar El techo Queda limpiar también Zonas como por ejemplo Esta de acá Porque esas dripstone Van a seguir creciendo Hasta llegar a un punto En el que se rompan Toda la cueva Está rodeada De una cueva De agua Quitar dripstone Significaría Abrir fuentes De agua Ahora bien Ahora que quité La dripstone Me tocaría buscar Los materiales Que voy a utilizar Para la Ancient City Ya saben que me gusta Bastante todo lo verde Me gusta poner madera Me gusta poner detallitos Que hagan que todo Se vea diferente Y estoy pensando En hacer todo esto Con madera Creo que para estos bordes Voy a utilizar Hojas normales Por lo demás Yo creo que en bloques Madera también Mientras pienso Que puedo hacer Hay una cosa Que me queda muy clara Y es que tengo Que buscar materiales Uh perfecto Mira tengo una Una zona de abeto Aquí al lado Así que vamos a aprovechar De sacar bastante abeto Tengo como 10 stacks Y medio De madera de abeto Con eso puedo solucionar Por lo menos El tema del suelo Dentro de la Ancient City Y ahora me gustaría Buscar las hojas Y yo diría Que las cosas Más importantes Ya las tengo O sea Busqué Todo lo que hacía Falta de la superficie Pero ahora Lo que me faltaría Es planificar Cómo voy a hacer Toda esta zona De momento voy a dedicarme A cambiar la parte de arriba Que es lo que me interesa Cambiar toda esta lana Por madera Ya que no tengo Ningún sensor Que se pueda activar Mmm Creo que esto queda bien Tengo una imagen En mi cabeza Voy a tratar de proyectarla Dentro de todo este mundo Podría hacer una pequeña parte Acá para ver Cómo quedaría Con todo O sea La combinación De deep slate Madera y hojas El resultado Lo van a ver En 3 2 1 Acá tenemos el resultado No sé todavía Si utilizar el composter En esta zona de acá Según yo Se ve bien Esto de los faroles Me gusta bastante Porque son dos colores diferentes Ilumina mucho Toda la zona Lo que hace que evite Que se spawnen monstruos Voy a comenzar Por quitar todos los bloques De piedra Que estén atravesados Esta es la primera parte De todas En las que voy a trabajar Porque es la más pequeña Si yo me muevo A esta zona de acá Pueden ver Que es mucho más amplia Y tiene más zonas En las que trabajar En realidad Las cuatro partes Van a ser iguales Y lo único que va a cambiar Va a ser el diseño Del centro Y el diseño De las estructuras Que están al lado De Lancian City Como pueden ver Lancian City Es una zona muy grande Y para poder trabajar De forma eficiente Tuve que dividirlo En cuatro partes Y ya con todo bien estructurado Era hora de comenzar Con la remodelación Ya empecé a construir La segunda parte De todo esto Y bueno Esta parte está Mucho más destruida Que la primera Prácticamente quité Todo lo que podía quitar Quité la lana Y ya todo el resto Está totalmente destruido O sea Esto estaba así Por defecto Llevo alrededor de Tres horas Trabajando en todo esto Y la verdad que no No he cubierto prácticamente Nada De todo lo que tendría que cubrir Ya terminé la primera parte Que estaba construyendo Al principio Que es esta de acá La parte de abajo No sé qué hacer Coloqué estas hojas así Y las dejaré flotando Hasta conseguir algo Que pueda poner Y que sea diferente A la parte de arriba Porque no quiero que se repita Todo tanto arriba Como abajo Sino que abajo Quiero que sea un poco Diferente Ah bueno sí Algo que tengo que mencionar Es que estoy cambiando También un poco la estructura Y las estaba cambiando Prácticamente porque había Zonas que no tenían Ningún tipo de sentido Me falta Me falta conseguir Bastante madera de abeto Afortunadamente Tengo el bioma de abeto Encima Y esta zona de acá La empecé a construir La empecé a remodelar Y me quedé sin materiales Pero me di cuenta Que puedo unir La parte esta de acá Con la zona esta de allá Lo que significa Que tengo más espacio Para trabajar Me quedé sin hierro Y quedarme sin hierro Significa que no puedo Hacer más tijeras Por lo tanto No puedo quitar Toda la lana Que me falta por quitar Así que Voy a volver a la base En busca de más hierro Y voy a aprovechar también De pasar por el nether Y en mi visita al nether Me gustaría sacar Los bloques estos De iluminación Que hay bastantes por acá Se llama Shroomlight Voy a sacar alrededor De unos 3 o 4 stacks Si puedo Porque estos bloques Son bastante complicados De sacar Por suerte estoy en un bioma De Warped Forest Así que no voy a tener Que estar peleando Cada rato con Piglins Ni con Hoglins Ni con prácticamente nada Vamos a buscar un poco de hierro Uy no tengo tanto hierro Pensé que tenía más hierro Pero uff A ver si porque solo En uno de estos cofres tengo Porque es que si no tengo hierro Se va a complicar bastante la cosa Uy acá tengo Ahora ¿Me va a alcanzar eso Para hacer todo lo que quiero? No lo sé Voy a hacer unas 10 tijeras Y se me ocurre una cosa Para hacer que me dure más Puedo hacer varios libros De irrompibilidad 3 Ponérselos a las tijeras Y además Le puedo poner Eficiencia 4 a cada tijera Porque así puedo picar Mucho más rápido Ya que me he dado cuenta Que picar sin eficiencia Es bastante Bastante pesado Además así agilizo Mucho más el trabajo De quitar toda la lana Y por lo mismo Puedo terminar más rápido Con Lanción City Espero que esto me dure Lo suficiente Para poder hacer Todo lo que necesito No sé si por casualidad En uno de estos cofres Que no haya organizado Me queda algo de hierro Mira Más hierro Y nada más Eso sí Puedo poner a cocinar Este hierro Mientras estoy aquí en la base A ver cuánto duran Las tijeras estas Y yo creo que En cuanto a tijeras Estoy ya listo No sé si tengo faroles Sueltos por ahí Que puedo utilizar también Para la zona De los puentes Sí que tengo Importante buscar obsidiana También debería llevar Deep Slate Ya que no tengo Casi Deep Slate En la base Voy a llevar madera de abedul Para hacer todo lo que es Composters Y esas cositas Hojas Esponjas Puedo utilizar las esponjas Para limpiar toda la cueva De agua que está por encima De la zona de la Ancient City De la entrada principal Pues mira Bien Tengo algo nuevo En lo que trabajar Diría que estoy bien Para seguir trabajando En la Ancient City Voy a empezar a hacer Este túnel desde ya Para poder transportarme Mucho más rápido A ver ¿Cuál es al medio? Este bloque es al medio Bien Tengo que caminar Alrededor de 1200 bloques De distancia El único problema que tengo Es que se me olvidó sacar Las coordenadas exactas del portal Sin embargo Tengo unas coordenadas De la Ancient City Que pueda utilizar Voy a hacer el portal En esta zona de acá Parece ser que dejé el mechero Voy a tener que buscar Un poco de grava Para sacar el pedernal Hacer el mechero Y poder encender el portal Ahora sí Portal encendido Ahora este portal Debería llevarme a la zona que hice Sí Me lleva a la zona que hice Y si me meto acá Me debería llevar de vuelta Al mismo portal de arriba Pues No Voy a tener que quitar este portal Y entrar en el de arriba Pero bueno Eso lo haré después Ya por lo menos Con lo que hice Voy a tener que andar Nada más 1200 bloques En lugar de estar Recorriendo 12.000 O 13.000 bloques Por mi parte Voy a seguir haciendo Toda esta zona Voy a terminar de construir Las cuatro caras De la Ancient City Y voy a dejar solamente Las estructuras Para el final Con estructuras Me refiero a estas Son zonas que pertenecen A la Ancient City Pero que no están Directamente conectadas A ella Para esta zona de acá Tengo dos cosas que hacer Primero y principal Me gustaría quitar prácticamente Toda esta estructura de acá Porque está Bastante atravesada Y realmente no Contribuye en nada A toda esa estructura de allá Podría ser algo como Un puente que vaya Por estas zonas de allá Pero la verdad es que No me termina de convencer Porque quedaría bastante Asimétrico a todo Y bueno Esta zona de acá Si la voy a transformar Porque está bastante completa Está bien conectada Con esta zona de acá Y en todo caso Le puedo hacer una especie De bascada un poquito Más adaptada A toda esta zona de acá Entonces se supone Que al terminar de Transformar toda esta zona de acá Ya tendría Prácticamente las cuatro caras Listas Y lo más difícil de todo Y lo que más tiempo Me va a tomar Es quitar el agua De adentro de toda esta zona Pero bueno Eso es algo De lo que se va a preocupar El Seans del futuro Ya terminé de construir La cuarta y última parte De los puentes Como pueden ver Esta zona de acá Tiene algo diferente A las otras Esta por ejemplo Tiene esta especie De techo No sé cómo llamarlo Pero sí Tiene esta especie De techo Que podría cambiar Por alguna otra forma Esta zona de acá La voy a quitar Prácticamente por completo Al igual que Las zonas que tengan Lana Tengo un problema Un poco grande Porque no sé Cómo voy a hacer La estructura del medio O sea La pantalla grande Que está en el medio Que aparece un portal No tengo muy claro Cómo la podría hacer El punto es que Me voy a poner a trabajar En esta parte del medio Antes de poder seguir trabajando En toda la zona De los alrededores Y tengo pensado también Que esa zona de allá La voy a hacer diferente Parece ser que todavía Tengo un shrieker en la zona ¿No me parece que ese shrieker Este visible? Ah Ya lo vi Ahora sí Zona completamente libre de wardens Yo diría que si pongo esto Acá Se debería ver bien No se ve tan mal O sea Si organizo todo bien Creo que puede salir Algo muy bonito de acá Claro Ahora lo ideal sería Rodear todos esos bloques Con algo de madera Y empezar a hacer un poco La transición con el tema naturaleza Hice esa zona de allá arriba Creo que aquí pega Bastante bien con todo El portal De momento lo que voy a hacer Es replicar Esa zona de allá arriba Acá abajo En toda esta parte de abajo Y del otro lado Y yo creo que ya lo excedente O sea Ya lo que sobre Lo voy a quitar Claramente no me quedan materiales Voy a tener que subir rápidamente Y buscar un poco de abeto Sinceramente no sé Cuántas veces me ha tocado subir Pero esto de buscar a abeto A cada rato Es un poco Molesto Y luego de terminar De recolectar Todos los materiales Volví inmediatamente Al Ancien City Para terminar Con la remodelación Central Les presento El resultado final De la parte del medio Ahora me faltaría Cambiar toda esta zona de acá Pero claro Esta zona de acá Va a tener un poco más De trabajo Creo que los materiales De acá abajo Los voy a hacer de Deep Slate Sin más O sea Esta parte la voy a hacer Full de Deep Slate Ladrillos de Deep Slate Y la parte de arriba Sí que la voy a cambiar Por madera Al igual que Todos estos costados O sea Todas estas paredes Las voy a cambiar Por madera Tengo que quitar ahora Todas esta lana de acá Para poder empezar a trabajar En la zona más importante De Lancien City Y creo yo que En la última parte Más importante De Lancien City También O sea Prácticamente esta es la única zona En la que me falta trabajar Hablando de Lancien City Como tal Bien Esta zona de acá Está lista O sea Como pueden ver Esta zona Ya la terminé Ya reemplacé Todo el terreno De esta zona Por ladrillos de piedra No aquebrantados Sinceramente No sigo construyendo esto Porque me faltan materiales Para poder seguir trabajando En esta zona Me gustaría buscar Más madera de abeto Perdón Más madera de roble Para poder terminar Con toda esta estructura Una de las cosas Que más trabajo Me va a llevar Y que si quiero terminar Ahora mismo De ser posible Es quitar toda la zona De agua Bueno Primero voy a guardar Los materiales Y voy a llevar Las esponjas Al nether Porque es muy importante Secar todas las esponjas Antes de poder utilizarlas Si no No va a funcionar Prácticamente nada Esto no tiene mucho misterio Pongo todo esto así Y lo pico Con la asada Voy a agarrar Varios bloques de acá Que no voy a utilizar De forma normal Voy a tapar Yo creo que A partir de Acá Podría ser Voy a tapar Toda esta zona Yo creo que Si tapo toda esta zona Me bastará Para poder Meter las esponjas Y quitar toda el agua En exceso Voy a tener que ir respirando Poco a poco Porque es que si no Me voy a ahogar Y no La verdad que no estoy Como para perder tótem Ahorita mismo Y ahora es donde comienza La acción Voy a tener que colocar Todas estas esponjas De esta forma Voy a tener que hacer Varias visitas al nether Por lo que veo Si voy a tener que hacer Varias visitas al nether Quitar el agua De esta forma Es complicado Y yo creo que ya Tengo todo libre de agua A ver yo creo que voy a quitar Por lo menos hasta este bloque De acá Estoy teniendo un problema Bastante grande Con la lava Porque esto no lo tenía en cuenta Hay un pozo de lava Lado del pozo de agua Pero bueno Voy a tener que quitar Todo ese pozo de lava Por lo que veo Con la mano No hay ninguna otra alternativa Que puedo utilizar Las esponjas no sirven Con la lava Así que Voy a tener que quitar la mano Luego de terminar De sacar todo el agua Y subir a buscar Más materiales Solo me quedaba Terminar con la reconstrucción De toda la estructura central Y este vendría siendo El resultado final De toda la base De hecho Me voy a poner así En tercera persona Para que puedan ver todo Esta sería la entrada principal Como pueden ver Cambié todo el techo Cambié también las bases del techo Lo iluminé bien Para que todo se vea bonito Y traté de conservar Lo máximo que pude La estructura principal Sin embargo Como pueden ver aún Hay muchas cosas por mejorar Las estructuras no las he tocado Los pilares no los he tocado Pero es que de verdad Que es un trabajo inmenso Ya de hecho Al estar acá Haber hecho todo esto Me llevó Muchísimas horas Yo diría que alrededor De unas 20 horas Nada más En construcción Búsqueda de materiales Y todo eso Y es por eso Que si este video llega A 15.000 likes Hago una segunda parte Reconstruyendo a la Ancien City Y mejoro todos esos pilares Y la termino prácticamente Así se vería la estructura Con shaders Es tan bonito todo Like Comenten y suscribanse Si les gustó el video Los invito a ver el video Que está saliendo Ahora mismo en pantalla Yo por mi parte Me despido Y nos vemos En el próximo video Do it